Porus Audiolibros, Magia y Ocultismo presenta La Golden Dawn, por Israel Regardí, volumen 1 La Aurora Dorada Un compendio de las enseñanzas, ritos y ceremonias de La Orden de la Aurora Dorada, por Israel Regardí Revisada y aumentada volumen 1 Luis Cárcamo, editor Madrid Dedicado A todos los verdaderos buscadores de la luz Que lo que aquí encuentren les sostenga en su búsqueda de la quinta esencia, la piedra de los filósofos, la verdadera sabiduría y la felicidad perfecta, el sumum bonem. Como un preludio a lo que sucederá más adelante, habrá ahora una reforma general, tanto de las cosas divinas como de las humanas, De acuerdo con nuestros deseos y las esperanzas de otros, porque lo propio es que antes de la salida del sol aparezca y rompa aurora, o algo de claridad, o luz divina en el cielo. Y por eso, entre tanto, habrá unos pocos que den sus nombres, se unan entre sí incrementando el número y el respeto de nuestra fraternidad Y pongan a punto una feliz y deseada inauguración de nuestros cánones filosóficos, que nos prescribió nuestro hermano R.C., haciéndose con nosotros partícipes de nuestros tesoros, que ni se agotan ni corrompen, en amor y con toda humildad, para ser aligerados de los trabajos de este mundo y no caminar tan ciegamente en el conocimiento de Las maravillosas obras de Dios Fama Fraternitatis 1614 Prefacio del Editor a la Edición Norteamericana Prometo además y juro que, con el divino permiso, me aplicaré de hoy en adelante a la gran obra, que es purificar y exaltar mi naturaleza espiritual, para que con la ayuda divina pueda con largueza llegar a ser más que humano, y así gradualmente elevarme y unirme con mi genio superior divino, y que en este evento no abusaré del gran poder a mi confiado. En esta simple cláusula se presenta el objeto no sólo de la aurora dorada, sino de cualquier sistema de enseñanza oculta, oriental u occidental, antiguo o moderno, básicamente físico o psicológico. Llegar a ser más que humano, he aquí la gran obra. Nosotros los ocultistas decimos que estamos entrando en la Edad de Quario, terminando así una gran era y empezando otra. Pero ese nosotros no incluye sólo a nosotros los ocultistas, sino a toda la humanidad, y por ende a toda la vida. Es nuestro mundo el que también entra en una nueva era, propiciando un nuevo comienzo por el antiguo sendero del crecimiento espiritual. Es, entonces, una iniciación la que, hasta cierto punto, todos estamos experimentando, porque con la llegada de la aurora de Quario, se presenta una nueva actitud hacia la vida que ya percibimos como una búsqueda interna de un mayor conocimiento y entendimiento del propio ser, y externamente, como un nuevo sentido y una nueva conciencia de la responsabilidad personal y racias hacia el mundo que habitamos. Pero debemos construir sobre los cimientos de lo viejo. Hay una sabiduría antigua, y se abre una nueva fase en nuestra percepción de la misma. Cuán oportuno resulta, entonces, que esta nueva reimpresión del sistema más completo de entrenamiento mágico, aparezca ahora de forma más conveniente y manejable. Cuando se publicó la aurora dorada por primera vez, se hizo en cuatro grandes volúmenes. Después, la volvimos a publicar en edición de dos volúmenes. Y ahora, usando un papel más ligero, se combinan los cuatro volúmenes en uno solo para que el estudiante lo tenga todo de una vez. Hemos conservado la misma paginación de la edición original en cuatro volúmenes y de las dos introducciones, separadas a la edición en dos volúmenes, para que se tenga una continuidad histórica y facilidad de uso en las referencias a la obra por otros escritores. La aurora dorada, como libro y como sistema, ha sido la fuente más intensamente usada en las obras modernas de magia y ocultismo occidental. Como libro, es a la vez texto y enciclopedia. Se ha dicho, y puede en verdad arguirse, que todas las demás obras son meramente redundantes. Es del todo cierto que ningún otro libro contiene tanto material de trabajo práctico como se ha reunido en este, nuevo volumen único. Me siento orgulloso de que podamos publicarlo en esta ocasión. Carl L. Veske Editor Índice de Materias Volumen 1 Pag Introducción a la segunda edición Prólogo a la edición española Introducción Primera lección teórica Primera Meditación El ritual menor del pentagrama Los pilares Segunda lección teórica Segunda meditación Tercera Lección teórica Tercera meditación Cuarta lección teórica Cuarta meditación Notas sobre el tarot El jardín del Edén antes de la caída De la guía general Y de purificación del alma El jardín del Edén después de la caída Quinta lección teórica Quinta Meditación Los diagramas Dos atribuciones alquímicas suplementarias Los símbolos astrológicos de los planetas Trabajo a realizar entre el portal Y5 igual a 6 Meditación del portal sobre el árbol de la vida El microcosmos El hombre Trabajos a realizar por el adeptus minor sobre los microcosmos del macrocosmo sobre la obsesión El trance La muerte Índice de ilustraciones Par La serpiente en el árbol de la vida La esvástica Dos versiones del caduceo Cruz cúbica sólida Griega El Tetraedro Cruz griega De trece cuadrados La copa del estolistes Mercurio En el árbol de la vida El Tetregramet En cruz del calvario De doce cuadrados La pirámide elemental Cruz del calvario De diez cuadrados Insignia de hegemón Símbolo de Venus Las banderas del este Y del oeste El jardín del Edén Antes de la caída Símbolo de los siete palacios Símbolo de la azufre Símbolo de la sal Símbolo de la operación De los elementos En el árbol Símbolo de el aura Y el pilar del medio El jardín del Edén Después de la caída Minutum mundum Introducción a la segunda edición Volumen y Quizá resulte vulgar decir Que la vida Es un proceso extraño Maravilloso Y misterioso Pero así es En su Triumphal Chariot Of Antimony Asterisco El alquimista Basilio Valentín Describe al antimonio Como veneno mortal Que Purificado alquímicamente Actúa como Un potente medicamento Parece que La orden De la aurora dorada Hubiera de describirse De modo parecido Lo cual me recuerda Un antiguo adagio Que trata del dinero Atraviesa las vidas De un sinnúmero De gentes Cambiándolas Catalíticamente Pero permaneciendo El intocado En el proceso Al mismo tiempo Me hace rememorar Varias cartas Recibidas hace años Tras la publicación Del primero De los cuatro volúmenes De la edición original Cualquiera hubiera pensado A juzgar por el tono De algunas de ellas Que yo hubiera sido Exaltado al trono Del mismo Dios Todopoderoso Incluso se recibieron Algunas Procedentes de miembros En activo Desperdigados por el mundo Que corroboraban Muchos de los alegatos Críticos Que habían sido Previamente expuestos En Miro Secrusion Adventure Aunque este libro Se publicó Independientemente De la aurora dorada Fue originalmente Escrito para que sirviera De introducción Al cuerpo completo De enseñanzas De la orden Por el contrario Hubo una larga carta Del difunto Capitán J. Lamford Garstin Que firmaba Con su nombre sacramental Reprendiéndome Severamente Por haber publicado Las enseñanzas secretas De la orden Y pidiéndome Que en el futuro No me volviese A referir a ella Por su nombre Y lo que es Bastante extraño Una de las últimas Cartas de Alistair Crowley Recibida antes De que definitivamente Divergiéramos Como se ha descrito En The Eye in the Triangle Hacía hincapié En dos aspectos En primer lugar Respecto a mi afirmación De que uno de los Oficiantes en activo Había corrido Tanto en un ritual De iniciación Como si estuviera Leyendo un fajo De facturas De la tienda Me recalcaba Que lo que yo debía De haber hecho Era con toda grosería Haberle mandado A Jericó O algo parecido En segundo lugar Respecto al material Mismo Directamente me regañaba Afirmando que no tenía Derecho a publicar Este material Ni de romper Mi sagrada Obligación de secreto C.D.A. La circunstancia De que muchas décadas Antes Él había publicado Estas mismas Enseñanzas De la Orden En el Iquenax Afirmando que lo hacía Por mandato directo De los jefes Supremos De la orden Si Alistair Crowley Desaprobó mi acción He de serlo Bastante egoísta Como para decir Que mi trabajo editorial Fue mucho mejor Que el suyo Con su Amanuense De aquel entonces El Capitán J.F. C.F.O.I.R. Ciertamente Mi versión Estuvo mejor ordenada Se adhería más A la letra Del sistema De la orden Y no estaba Tan adulterada Por el exceso De comentario extraño Y de horrendo Entresacar Y aquí estamos Algunos aprobaron La publicación De estos libros Y unos pocos Disintieron Esto es todo Lo que haya hecho En el pasado Hecho está Básicamente No tengo De qué arrepentirme Quizá el único Fugaz Y dubitativo Pesar que sí tengo Es una duda Sobre si en verdad La publicación Ha servido de algo Sobre si los estudiantes Habrían sido capaces De usar el sistema De la forma Que yo esperaba Esta es una duda Seria La instrucción oral No tiene precio Y debe impartirse Solo bajo la guía De un maestro O en el contexto De la orden Las dos o tres Últimas décadas Han sacado a relucir Otra pega Que sí que puede ser Una verdadera desventaja Consiste en que El estudiante medio Que se aproxima A la aurora dorada Queda abrumado Por el enorme peso Y la enorme riqueza De material didáctico Original Ojeando el gran bloque De cuatro volúmenes Se confunde más y más Cae en picado En la desesperación Y no se detiene Lo suficiente Como para estudiar El sistema De pequeñas En pequeñas dosis Hasta llegar A descubrir Su intención Y propósito En la orden Como en cualquier Organización Oculta A este respecto Ningún estudiante Era bombardeado Al principio Con demasiado Material de estudio Como con cucharilla Mensualmente Se le daban Pequeñas dosis Ciertos críticos Han considerado Este procedimiento Como tener al estudiante Enganchado Como cebo Para conseguir Meramente Que siguiera pagando Sus cuotas mensuales Durante largos Periodos de tiempo Puede que en algunos casos Haya sido cierto Pero por el contrario Se daba de esta forma Estoy seguro Para que el estudiante Aprendiendo un poquito Cada vez Lo convirtiera En propiedad personal Al incorporarlo Pieza a pieza A su propia Estructura psíquica Periódicamente Se le pasaba Un examen Oral y escrito No tanto Para asignarle Un grado En términos convencionales Tampoco Para ponerle En evidencia Sino para aseverar Si había captado Y entendido Las lecciones Precedentes No es posible Un procedimiento Semejante En un libro Como la aurora dorada Es cierto Que podría haberse Reescrito En forma de lecciones Con esa intención En mente Advirtiendo previamente Al estudiante A no seguir adelante Hasta haber entendido Completamente Cada segmento De la obra Pero no se hizo así En estas circunstancias Solo le queda Al estudiante Inteligente Delinear Su propia Técnica de estudio Y seguir Su propio régimen Si no es Lo bastante listo Como para percibir La practicabilidad O la necesidad De lo anterior No es evidentemente Lo bastante inteligente Como para vérselas Con el material mismo Y no debiera Este material Estar en sus manos En absoluto Este es el consejo Que yo daría Al estudiante serio De la gran obra Estudiar el contenido De estos dos Primeros volúmenes Ahora combinados Para formar Un solo libro Asterisco Como si fuese Un miembro De la orden Que recibiera Un monograma O una lección mensual Desde la oficina central Echar quizá Un vistazo A todo el material Una o dos veces Para coger La onda De todo ello Y asignarse A continuación Solo unas pocas Páginas Cada vez Si dichas páginas No se ven claras Al principio Lo cual es más Que probable Entonces yo sugeriría Fuertemente Que se suplementasen Con lecturas adicionales Antes que ningún otro Recomendaría Un antiguo libro mío A Garden of Pambranitz Asterisco El libro da Un perfil simple De la Cábele Que es la médula De la filosofía De la orden Durante muchos años Ha estado agotado Y gracias a Lo en publicación Sale una vez más A la calle En una nueva edición Se verá que demuestra Ser una guía útil En las primeras lecciones Teóricas de la orden Tal y como aparecen En el volumen 1 De la aurora dorada Hay en particular Dos documentos De la orden Que son de importancia Suprema Se trata De El sendero Del camaleón Página 184 Que trata Comprensivamente Del árbol de la vida Y del que lleva Por título El microcosmos Página 194 Sugiero que se estudien Una y otra vez Si es necesario Usando a Garden of Promegranates Como compañía Y ayuda También es cierto Que a veces El lenguaje De S. Lidlm Segregores Mathers Que según parece Era el autor De estos dos ensayos No es tan simple Como debiera Sea como fuere Nada debe impedir Al estudiante serio Extraer hasta La última gota De alimento intelectual De tales escritos Hay también Una nueva edición De The Tree of Life Samuel Weiser New York 1968 Que es una Introducción elemental A los procedimientos Mágicos Corazón y núcleo Del trabajo práctico De la orden Con estos dos Libros sencillos Y manejando Solo unas pocas Páginas de la aurora Dorada cada vez Se superarán La mayor parte De los problemas El procedimiento Es análogo Al usado Para atravesar Una distancia En coche Digamos que para ir De Los Ángeles A New York City 3.000 millas Aproximadamente Se trata De una distancia Considerable Pero eligiendo Metas intermedias Y marcándolas Sobre el mapa De carreteras El viaje Se hace mucho Más llevadero Así El propósito De cada día No apuntará Hacia New York Sino hacia La siguiente ciudad O población Quizá a 300 O 400 millas De nuestra última parada De este modo Se llega fácilmente Al objetivo inmediato Sin que el conductor Se abrume Por la enormidad De la distancia A la meta fina New York City Una táctica similar Se debe seguir En lo que respecta Al material de estudio Asegúrese el lector De que permite Un lapso de tiempo Suficiente Para que este material Se absorba Antes de Seguir adelante Más prisa Significa menos rapidez Tómese su tiempo No hay necesidad De correr En muchos de tales Clichés Se esconde Una sabiduría Profunda En los párrafos Iniciales Del primer ritual De iniciación De la orden Se dice Esta frase Notable Con nombres E imágenes Son todos Los poderes Despertados Y redespertados Esta simple frase Sirve de marco Por así decir A toda la subsecuente Enseñanza De la orden En ella Se pone de manifiesto El hecho esencial Involucrado En todo trabajo Mágico práctico La mayor parte De las instrucciones Posteriores Meramente Elaboran Sobre la necesidad De vibración Correcta De los nombres Divinos supremos Y sobre la construcción En la imaginación De imágenes De un tipo U otro En todo ritual mayor Y en todas las instrucciones Tales como las que versan Sobre talismanes E imágenes telismáticas Los factores básicos Son los mencionados En la misma frase anterior Nunca debe olvidarse Sobre todo Cuando nos hallemos Aparentemente sumergidos En una masa De complicadas Atribuciones Y detalles técnicos Que la esencia De la magia Es simple Tan simple De hecho Que para que funcione Se requiere Una gran cantidad De autodisciplina Y entrenamiento La serie de consejos Dados en el documento Del portal Página 171 Del volumen 1 Como preparación Para el grado De adepto Resultan aquí De la máxima importancia Deben ser leídos Releídos Y aún estudiados Una vez más Cada uno De los temas Que este documento Del portal Aborda por vez primera Es la construcción Del árbol de la vida En el aura Me ha resultado Este rudimentario Esquema tan útil Y tan importante En mi propio crecimiento Y desarrollo Que ha llegado A alcanzar Un significado Tremendo En mi propia Práctica diaria Apenas hay noche En la que me permita Caerme dormido Sin haber encendido La lámpara De encima de la cabeza Que es como Personalmente Me describo La formulación De Kese Esta poderosa Técnica mágica Es vital Y no me cansaré De recomendarla Personalmente He elaborado Bastante Sobre este Rudimentario Perfil En un manual Sencillo Que escribí Hace unos Treinta años Titulado The Art of True Killing Le resultará útil Al estudiante Para hacerse Una idea global De los métodos Mágicos Místicos El documento Del portal Es uno De los más prácticos De todo el currículum De la aurora dorada El lector Debe estudiarlo Casi por encima De todo lo demás Y aplicar sus Recomendaciones En su esfuerzo Por integrar En su vida Y mente Las enseñanzas De la aurora dorada Su consejo Es inapreciable Si todos los estudiantes Que me han escrito Quejándose De la abrumadora Cantidad y calidad De la enseñanza Hubieran en primer lugar Prestado atención A sus instrucciones Y consejo Su opinión Habría sido Bien diferente En resumen Constituye Una aproximación Sensata y racional A este vasto sujeto Que consta De infinitas Ramificaciones Una vez que este consejo Ha sido bien observado Y puntualmente seguido Puede el estudiante Empezar con los elementos Más sencillos De los procedimientos Rituales Y ceremoniales Intentar manipular Los más complejos Rituales De iniciación De los grados Sin una preparación Y guía adecuadas Solo puede llevar Al fracaso Lo mismo sucede Con las complicadas Ceremonias Que se Describen En el tercer volumen Deben dejarse severamente A un lado Hasta haberlas estudiado Lo suficiente Como para saber Qué es lo que se está haciendo Y esto puede llevar Un tiempo considerable Empiécese con lo que se conoce Como el ritual menor De proscripción Del pentagrama Página 109 Volumen I He aquí Un procedimiento simple Síganse al pie De la letra Las instrucciones Con todo detalle Y entonces El ritual mismo No presentará Dificultades Los problemas Se presentan Cuando el estudiante Se lanza A estas actividades Sin estudio Y preparación Adecuados Sígase con el ritual Hasta hacerse Experto en él Luego Empiécese a practicar Con la imaginación Todo lo que debe Construirse Mientras que Con el brazo Extendido Se hacen Los gestos Apropiados Sin arma mágica Eso vendrá después Y se hacen Los movimientos Pertinentes Alrededor del propio eje O de la habitación De trabajo No se debe Dejar de ensayar Hasta haber llegado A la perfección Para no tener Que volver Sobre los propios Pasos A dominar La técnica Antes de poder Seguir con materias Más avanzadas Luego Se puede experimentar Con el sencillo Ritual de la Rosa Cruz Página 67 Del volumen 3 Aunque este ritual Se describa En un volumen Posterior a los dos Que ahora consideramos Puede en verdad Sacarse de contexto Y aprender al mismo tiempo Que el ritual Del pentagrama El ritual De la Rosa Cruz Enseña a formular Dicho símbolo En cada una De las esquinas De la habitación Y por encima Y por debajo Del propio eje De uno Se termina así Literalmente Rodeado por este Símbolo tradicional Y todo ello Servirá para Proporcionar Una disciplina Básica En al menos Tres importantes Cuestiones 1. Trazado de figuras Geométricas Con la mano 2. Imaginarlas Con claridad En la mente 3. Vibrar los nombres Apropiados Instrucciones simples Sobre este último Paso Se encontrarán En el documento Del portal Ya mencionado Así como En algunos Otros muy Importantes Documentos Atribuidos Por los Cuatro Volúmenes Su estudio Puede suplementarse Con otro Libro mío De Mitle Pillar Ari Express Chicago 1938 Igual a Que aunque Está ahora Agotado Pronto será Reimpreso Por Lueling Publications Este libro Resume la mayor Parte de las Enseñanzas De la orden Sobre el Particular Las meditaciones Que se dan En el volumen 1 Son relativamente Simples Aunque puede que Algo del Material Descriptivo A ellas Asociado No sean Inmediatamente Aplicable Por el Principiante En adición A las Mismas O como Alternativa A ellas Me gustaría Recomendar Una serie De meditaciones O ejercicios Psicofísicos Que pueden Servir Muy bien Para preparar De un Modo Más Dinámico Al estudiante Para la Fase En curso Se encontrarán En un Pequeño Libro Que escribí Recientemente Teulado 12 Steps To Spiritual Enlightenment Sunreal Foundation Texas 1969 Demostrará Ser útil A este Respecto Podría También Merecer La pena Que el Estudiante Empezara Realmente A trabajar Con los Rituales De Iniciación Empezando Naturalmente Con el De Cero Igual A Cero O Grado De Neófito Le hace Muchas Veces El Ritual Para Entender Claramente Su Importancia Su Temática Que No Es Otra Que La De Llevar A La Luz Al Candidato Y Todo Lo Solo Cuando Estas Ideas Se Han Hecho Segunda Naturaleza Puede El Estudiante Intentar Situarse A Sí Mismo Con La Imaginación Dentro De Los Movimientos Rituales Mismos Lo Cuál Debe Hacerse Como A Segmentos Un Poco Cada Vez Hasta Sentirse A Gusto Practicando Los Movimientos Con La Imaginación Se Debe Seguir El Mismo Tipo De Procedimientos Con Cada Una De Las Siguientes Iniciaciones Elementales Por Supuesto Que Esto Conlleva Una Gran Cantidad De Esfuerzo Y Tiempo Y El Proceso Debe Extenderse A Muchas Semanas Incluso Meses El Correr Para Llegar Cuanto Antes Al Grado Siguiente Tan Solo Servirá Para Derrotar A La Propia Intención Y Todo Se Derrumbará Como Un Castillo En El Aire Una Y Otra Vez Ha Que Tengo Prisa No Apresurarse Hay Oraciones Y Párrafos Recitados Por Los Distintos Oficiantes Durante Las Ceremonias Que Son Realmente Magníficos Y Dignos De Ser Memorizados Uno De Ellos Es Sin Duda La Adoración Que Es Constante En Todos Los Rituales Y Que Es De Origen Góstico Santo Eres Tú Señor Del Universo Santo Eres Tú A Quien La Naturaleza No Ha Formado Santo Eres Tú El Inmenso Y Poderoso Señor De La Luz Y De La Oscuridad Otro Precioso Párrafo Que Bien Merece Figurar En Todo Devocionario Privado Y En Todo Ejercicio Espiritual Personal Es El Siguiente Gloria A Ti Padre De Lo Inmortal Porque Tu Gloria Se Desborda Regocijándose Hasta Los Confines De La Tierra Quizá Uno De Los Más Importantes A Memorizar Y Que Además Pertenece Unívocamente Al Núcleo De Toda La Enseñanza Cabalística De La Orden Es El Siguiente Extracto Del Ritual Del Neófito El Poder Desequilibrado Es El Reflujo De La Vida La Misericordia Desequilibrada Es Debilidad Y El Debilitamiento De La Voluntad La Severidad Desequilibrada Es Crueldad Y La Esterilidad De La Mente Todo Un libro De Texto Se Podría Escribir Comentando Este Pequeño Fragmento De Enseñanza Y Puesto Que Todo El Sistema De La Orden Se Haya Repleto De Tales Pequeñas Joyas Se Deduce Que Harían Falta Varios Volúmenes Para Elaborar Sobre La Belleza Y El Significado Pleno De Su Enseñanza He Aquí Vengo En La Luz De Sabiduría Vengo En La Misericordia De La Luz La Luz Con Curación En Sus Alas Todos Son Bellos Y Se Hallan En Mi Memoria Asociados Con Sentimientos Profundos Para Muchos De Ellos Pudiera Haber Un Sitio En El Trabajo Espiritual Privado Según Se Progresa En El Sendero De La Luz Van Adquiriendo Un Significado Más Profundo Y Como Una Mayor Radiación Tendiendo A Evocar Estados Superiores De Conciencia Aún Me Gustaría Añadir Algo Más Al Consejo General De Este Omni Importante Documento Del Portal En El Caso De Que El Estudiante No Se Haya Preocupado Recientemente Demasiado Por La Anatomía Y La Fisiología Cuyo Conocimiento Forma Parte De Los Requisitos Básicos Del Equipo Intelectual De Una Persona Culta Me Gustaría Recomendarle Un Excelente Manual Que Me Ha Impresionado Y Que Se Adapta Muy Bien A Las Necesidades De La Población Media Se Trata De The Human Body De Logan Klendenning Hace Algún Tiempo Apareció En Edición De Bolsillo Y Se Agotó En Seguida Espero Que Pronto Se Reimprima En Otra Edición Similar Se Recomiendan Los Siguientes Libros En Lugar De Los Mencionados En El Texto Desde Mi Punto De Vista Son Más Actuales Y Por Tanto Más Útiles Para Una Perspectiva General Del Funcionamiento Psicológico Yo Sugeriría Psichology De Norman Mann Houghton Mifflin Boston Para Una Visión Dinámica Del Mismo An Elementary Textbook Of Psychoanalysis Por Charles Sprinner Anchor Books New J 1957 Es Soberbio Y Debe Ir Seguido Por Man And His Symbols Asterisco Editado Por Carl Chijón Doubleday New York 1964 The Function Of The Orgas Em Asterisco De Bale Mraich Orgon Institute Press New York 1942 Es De Lectura Obligada Posteriormente A Esta Fecha Ha Aparecido Una Edición De Bolsillo Más Barata Considero Este Libro Obligatorio Porque Sin Pretenderlo Reich Ha Conseguido Tender Un Puente Entre Las Psicologías Modernas Y El Ocultismo Caso De Seguir Con Vida Sin Duda Le Habría Dado Un Ataque Si Esta Interpretación Mía Hubiera Llegado A Sus Oídos Pero Con Ataque O Sin Ataque Sigue Siendo Un Hecho Asterisco Lo Que Dijo Así Como El Método Terapéutico Que Desarrolló Y Que Llamó Vegetoterapia Han Sido De Inestimable Valor En Mi Vida Y Las 200 Horas De Terapia Que Hace Años Recibi Constituyen Una Experiencia A La Que Incluso Hoy Mirando Hacia Atrás No Renunciaría Con Todos Estos Materiales En La Mente El Estudiante Serio Bien Podría Acabar Convenciéndose Como Me Sucedió A Mí De Hacer Psicoterapia No Importa Demasiado Cual Es La Escuela Analítica Que Decida Escoger Todas Son Útiles Todas Ayudan Al Estudiante En Su Búsqueda De La Luz Y Constituyen Una Excelente Preparación Para La Seria Disciplina De La Magia Y Del Conocimiento De Uno Mismo Por Lo Que Respecta A Las Técnicas Adivinatorias El Consejo Que Se Da En El Documento Del Portal Sigue Siendo Todavía Válido Se Han Publicado Nuevos Y Mejores Libros De Astrología Desde Que El Documento Del Portal Fue Escrito Por Primera Vez Astrology Of Personality De Daniel Rullar Es Un Libro De Texto Excelente Para Definiciones Significativas A Los Sucesos De La Vida Un Texto Más Comprensivo Pero Menos Filosófico Es El Atoseta Haur Scope Maker And Delineator De Lueling George Lueling Publications S.T. Powell Ambos Deben Estudiarse Juntos Por Lo Que Respecta A La Alquimia Mientras Que Algunas De Las Definiciones Básicas De Las Llamadas Lecciones Teóricas Son Suficientemente Exactas En su Aspecto General Resultarán De Escaso Valor Al Examinar Textos Espagíricos Clásicos El Trabajo Último De La Orden Resulta Sorprendentemente Vago En Este Tema De La Alquimia Y De Poco Sirve Para Aclarar Al Entendimiento Es Obvio Que Se Requiere Algo De Ayuda Externa Recomiendo Fuertemente The Alchimists Handbook Asterisco De Frater Albertes Paracelsus Research Society Salt Lake City 1964 Aunque Carece De Estilo Literario Es Sin Embargo Una De Las Introducciones A La Alquimia Más Completa Que Hasta Ahora He En Contrado Teniendo En Cuenta Que Da El ABC De La Instrucción Práctica No Se De Ningún Otro Que Ni Siquiera Lo Intente Las Instrucciones De La Orden Sobre Geomancia Están En El Volumen 4 De La Edición Original Si Hago Aquí Esta Mención Prematura Es Porque El Documento Del Portal Lo Hace No Hay Instrucción Equivalente En Ningún Otro Lugar La Geomancia Me Satisfizo Plenamente Como Método Adivinatorio Después De Usarla Y Experimentar Con Ella Varios Años Puede Operarse Rápida Y Fácilmente Para Conseguir Un Sí O No Directos Aunque Se Pueden Deducir Un Rigidez Y Turgencia D.A.E. Watt Su Método Breve De Adivinación Con El Tarot Usando Una Mesa De Diez Cartas Según Se Describe Hacia El Final De Su Libro A Pictorical Quito De Tarot Asterisco University Box New York Resulta Útil Simple Y Directo Puede Y Debe Por Supuesto Complementarse Con Algunas De Las Breves Definiciones De La Orden Que Se Su Intuición Y Sus Facultades Psíquicas Se Ven Sometidas A Una Poderosa Estimulación Y Se Desarrollan Notablemente Con El Uso De Estos Métodos Y Ya Que El Documento Del Portal Invita Al Estudiante A Reflexionar Sobre Las Palabras Y El Significado De Las Palabras Me Acuerdo De Algo Que Desde Hace Tiempo He Querido Decir Pero Que Siempre Me He Olvidado Quiero Fuertemente Recomendar The Miracle Of Language Por Charlton Lurk Premier Books New York 1953 Una Magnífica Obra Literaria Que Combina El Humor Con Una Intuición Profunda Y Que Trata De Los Orígenes De Nuestra Propia Lengua Y En Segundo Lugar El Conocimiento De La Semántica General Es Absolutamente Necesario Para El Estudiante En El Sendero Language In Acción De S. Haecal Farquhar Press New York 1939 Es Una Introducción Lúcida Y Profunda A Tan Difícil Tema Debe Ir Seguida De People In Quandries De Wendell Johnson Harper New York 1946 Pocos místicos y profesores de ocultismo han abrazo la semántica general Me imagino que la mayor parte de los mismos no saben nada del tema Algunos lo desdeñan quizá por puro miedo Con inmenso placer invito a todos los estudiantes a leer The Problem of Wood and The Bolo de Cristos Amos de Bitban School OT de Natural Order Baker Nevada Los dos libros intentan correlacionar la sabiduría antigua tanto oriental como occidental con las técnicas del conde Kouchipsky el padre de la semántica general Este tipo de literatura abrirá considerablemente los horizontes mentales y espirituales del estudiante serio y sincero También le ayudará como punto de referencia en medio de la jungla del ocultismo para no caer presa de la ingente masa de fantasía e histeria que tristemente se han infiltrado en este campo Si da la impresión de que al introducir este volumen uno de la Aurora Dorada no he hecho otra cosa que recomendar una amplia selección de libros no se ha hecho sin de una buena librería de ocultismo y de paso puede que enseñen al futuro místico y estudiante de magia a ser escéptico a informarse bien y a ser intuitivo por último le serán de gran ayuda para disciplinar la mente capacitándole para manejar de una forma inteligente esta masa de material que se apila bajo las palabras la aurora dorada tal tipo de preparación no es de resultado fácil por lo que no debe tratarse a la ligera 25 de noviembre de 1968 israel regardi nota a la tercera edición como última palabra me gustaría añadir que la introducción escrita para la edición original sigue siendo importante en mi opinión el nuevo estudiante debe en verdad leerla con atención estimulado por las preguntas que por carta llegaron de diversos países del mundo yo ella frecuentemente leyéndola con interés renovado como si hubiera sido escrita por otra persona y no por mí hace años compuesta en circunstancias especiales acertó en traducir los hechos esenciales de la historia y de la noble enseñanza de la orden no creo que la propia orden la desautorizase si este libro llegara a sobrevivir y fuera leído dentro de uno o dos siglos enfatiza el tema fundamental de la enseñanza de la orden por largo tiempo has vivido en la oscuridad abandona la noche y busca el día rezo para que esto nunca se olvide 14 de noviembre de 1969 prologo a la edición española entre toda la jungla de publicaciones de tema esotérico o espiritual este libro de la aurora dorada cuya edición en castellano se inicia con el presente volumen sobresale como una luz y una guía segura hacia esa meta implicada en el propio nombre de la orden el amanecer de la conciencia divina a la manera de la tradición de las antiguas obras sobre cábele y conocimiento oculto cuando una escuela publicaba el libro de su sistema tras haber prácticamente terminado el trabajo interno de dar a luz una nueva parcela de revelación o de tejer un nuevo adorno en la vestidura de luz de la sabiduría arquetípica este libro apareció por primera vez al público de habla inglesa cuando ya la primera orden había cumplido su misión de cuajar un sistema factible de desarrollo espiritual en la línea de los antiguos misterios los mismos que fueron resumidos y nítidamente delineados en la enseñanza cristiana primitiva los misterios del alma los del dios sacrificado los del hijo de dios que fueron olvidados cuando los hombres se fabricaron de nuevo de oro símbolos corpóreos aberraciones semánticas que adorar en lugar de la propia experiencia del dios vivo guan y que cada uno debe comprobar por sí mismo a veces se argulle que el ocultismo ha evolucionado mucho desde que los documentos y rituales de la orden fueron escritos pero no tanto como nos gustaría creer ha evolucionado el lenguaje se han modernizado y expandido algunos métodos pero el núcleo esencial permanece intocado y además muchas de las aparentes superaciones son de hechos senderos laterales y equívocos quizá ha llegado el momento de sacar a la luz todo lo que está oculto y que florezca de nuevo el espíritu libre que cada uno reciba el espíritu según su propia medida y no según formas dogmáticas canonizadas pero esto no significa necesariamente que todo lo nuevo y moderno sea bueno per se hace falta que sea efectivo y en ocultismo y misticismo la medida debe ser por sus obras les conoceréis aprender a distinguir los lobos disfrazados de corderos es esencial en estos tiempos en que todo incluso lo espiritual es artículo de consumo se piensa que los tiempos actuales son más propicios a todo lo que sea conocimiento esotérico y búsqueda personal hay un sentido de búsqueda interna muy renace con fuerza muchos psicólogos buscan una simbiosis de sus sistemas con los principios y axiomas del misticismo y de las técnicas de transformación interna occidente ha ido en busca de oriente y oriente se traduce a occidente falta ahora que occidente se traduzca a sí mismo que invierta el flujo de su energía que descubra las fuentes de su propia alma enriquecido eso sí con los profundos impecables disciplinados métodos y enseñanzas de la tradición oriental descubrirá entonces que es equivalente invocar a una deidad del mándele en el corazón que hacer que el cristo nazca en él o que invocar el descenso del propio genio divino en palabras de la aurora dorada todas ellas puntos de focalización de la energía formaciones del inconsciente colectivo pura emanación abismo de oscuridad surgí en mi nacimiento del silencio del sueño primordial dice el ritual del neófito y en esto el ocultismo tiene mucho que decir pues el ocultismo es ante todo un camino un camino espiritual profundo sólo así entendido deja de ser un irracionalismo un engañabobos hay que hacer hablar a los símbolos llenarles de vida y energía psíquica hay que nacer al mundo interno y entregarse por completo a la obra de transmutación alquímica de la magia de la luz para que la espada llameante de las diez sépilot rasgue todos los velos de ilusión la espada en poder de aquel en quien somos cuando despertamos el genio divino el único que en verdad puede decir yo soy más de momento esta es la meta de nuestra aspiración y si se usa un conjunto de símbolos en escalonamiento progresivo como hace la orden con el árbol de la vida matriz que organiza a todo el conjunto simbólico es porque el camino es difícil y un mapa del trayecto puede ahorrarnos mucho tiempo y energía más por desgracia conciencia y vida están disociadas en nuestras almas y el peligro de los razón tiene sus peligros y el juego de las correspondencias destila un néctar que embriaga y da la falsa apariencia de haber entendido sin haber practicado un camino es un camino y nadie puede recorrerlo por otro la experiencia puede ser contada pero sólo cuando es propia se integra como un poder activo en nuestras almas deseamos fervientemente que libros geniales como este estimulen la conciencia de la raza para que vuelva a surgir la inquietud por la búsqueda última y que externamente se obtenga un nuevo florecer de él conocimiento cabalístico en esta tierra española en la que experimentó una edad de oro sin precedentes introducción en el año 1890 el doctor Franz Harman en un intento de suministrar un perfil simple de las vicisitudes de lo que llegó a ser conocido de esta historia era un monje fray rc descrito en el primer manifiesto rosacruz fama fraternitatis como el piadoso espiritual y muy iluminado padre se dice que fue un noble alemán educado en un convento que mucho antes de la reforma había peregrinado a tierra santa en compañía de otro hermano de su convento y que durante su estancia en damasco habían sido ambos fueron a fes en áfrica y allí consiguieron aún más conocimientos de magia y de las relaciones que existen entre el macrocosmos y el microcosmos tras viajar también por españa volvió fray rc a alemania en donde fundó una especie de convento llamado sanctus pirites y allí permaneció poniendo su secreta ciencia por escrito y continuando con sus estudios luego aceptó como ayudantes a tres al principio y después a cuatro monjes más del mismo convento en el que se había educado y así fundó la primera sociedad de los rosacruces entonces se dedicaron a perpetuar los resultados de su ciencia en libros los cuales se dice que todavía existen y que están en manos de algunos rosacruces se dice también que 120 años después de su muerte se descubrió la entrada de su tumba había una escalera que conducía a una cripta subterránea y en cuya puerta estaba escrito lo siguiente post Thanos XVV Patevo ardía una luz en la cripta la cual sin embargo se extinguió tan pronto como alguien se aproximó a ella la cripta tenía siete lados y siete ángulos siendo cada lado de cinco pies de ancho y ocho de alto la parte mientras que cada lado estaba dividido en diez cuadros en el centro del lugar había un altar que contenía una placa de bronce sobre la que estaban grabadas las siguientes letras acrc y las palabras o con i si que em pendien vivus mi y se pulcrum fisai en medio del mismo había cuatro figuras rodeadas por las palabras ne cua cuan bach y legis shugum libertas evangeli de gloria intacta debajo del altar se encontró el cuerpo de rosencreos intacto y sin signo alguno de putrefacción en la mano tenía un libro de pergamino con letras de oro con una t en la cubierta y la siguiente frase al final ex de onasimur in jesus mor y mur per spiritum sanctum revivisimus este era el esquema base y el cuerpo para exponerlo brevemente del cual la orden hermética de la aurora dorada afirmaba descender directamente su lección de historia lamentablemente añadía muy pocos detalles verificables sobre los hechos históricos con los que se supo que desde un punto de vista académico deberíamos estar familiarizados como por ejemplo los detalles relativos a la línea de descendencia entre digamos 1614 y 1865 estaba extendida en la orden de nuestros días versas dentro del periodo mencionado la orden como cuerpo organizado de estudiantes había dejado de existir en vez de ella se continuó con la enseñanza oral a cargo de iniciados aislados aquí allá y por doquier hasta tiempos más modernos en los que las condiciones religiosas y políticas no militaban en contra de la conveniencia de formar un grupo con la institución de un cuerpo definido el sistema original de grados fue restablecido y las disciplinas de la alquimia la cábele y la magia fueron una vez más enseñadas a neófitos llenos de celo y aspiración como un velo para sus actividades continuaron siendo gradualmente fieles al antiguo compromiso de la orden el cual era primero que ninguno de ellos debía profesar cosa alguna excepto el curar al enfermo y esto gratuitamente segundo nadie en la posteridad debía ser constreñido a llevar ningún tipo de hábito sino que se debía seguir la costumbre del país tercero que cada año en el día c debían volverse a reunir en la casa sanctus spirites o escribir la causa de su ausencia cuarto cada hermano debía buscar una persona digna que después de su muerte pudiera sucederle quinto la palabra rc sello marca y carácter sexto la fraternidad debía permanecer secreta durante cien años tras esta relá cien preliminar podemos volver a los postulados de la orden durante los más históricos tiempos de finales del siglo 19 aunque por desgracia dichos postulados no sean más verificables ni tampoco más diáfanos que los relativos a sus orígenes la orden de la aurora dorada según reza la lección de historia de dicha orden es una sociedad hermética que enseña a sus miembros los principios de la ciencia oculta y de la magia de Hermes en los albores de la segunda mitad del siglo pasado murieron varios adeptos eminentes y jefes de la orden en Francia e Inglaterra y su muerte hizo caer el trabajo del templo en una condición de temporal adormecimiento prominentes entre los adeptos de nuestra orden y de renombre público fueron el ipas levy el más grande de los magos franceses moderno ragen autor de varios libros de ocultismo kenneth m mckensie autor de la famosa y erudita mesánic en ciclepidie y frédéric hackley poseedor del poder de visión en el cristal y cuyos manuscritos se tienen en alta o incluso mayor eminencia en verdad que recibieron y nos han transmitido la doctrina el sistema de teosofía y de ciencia hermética y la alquimia suprema recibidas de una larga serie de investigadores practicantes cuyo origen está en los fratres Rosé Crucis de Alemania sociedad que fue fundada por un cierto Christian Rosen Creus hacia el año 1389 después de Cristo el renacer Rosacruz del misticismo no fue sino una nueva elaboración de la inmensamente más antigua sabiduría de los rabinos cabalistas y de ese muy antiguo conocimiento secreto de la magia de los egipcios en la que según dice el pentateuco hebreo Moisés el fundador del sistema judío estaba versado lo que quiere decir que en ella había sido iniciado en un librito que aunque delgado 1916 por el finado doctor William Wynne Westcout nos encontramos con la siguiente breve afirmación en 1887 con permiso de SDA adepto Rosacruz del continente el templo de Isis urania de los estudiantes herméticos de la AD se constituyó para dar instrucción en las ciencias ocultas medievales los hermanos M y V SA y SRMD fueron los jefes y este último escribió los rituales en inglés moderno a partir de viejos indicios Rosacruces propiedad de SA suplementados con sus propias investigaciones sobre el tema con estas dos declaraciones se describe el comienzo de la orden hermética de la aurora dorada una organización cuya influencia en el desarrollo del ocultismo desde su renacimiento durante el último cuarto del siglo 19 ha sido mucho mayor de lo que la mayor parte de la gente es o más bien ha sido hasta hace bien poco la única depositaria del conocimiento mágico la única orden oculta de auténtico valor real que el occidente ha conocido en nuestra época un buen número de otras organizaciones ocultas deben el poco conocimiento mágico que poseen a filtraciones de la propia orden y de sus miembros renegados los miembros de la aurora dorada eran reclutados entre todos los estamentos sociales e incluían representantes tanto de las profesiones dignas como de todas las artes y ciencias por no mencionar a las ramas del comercio y de los negocios había médicos psicólogos clérigos artistas y filósofos y hombres y mujeres corrientes humildes y desconocidos llegados de todas y cada una de las sendas de la vida han recibido inspiración la enorme deuda que con la orden tienen contraída la orden como organización prefirió seguir el ejemplo de su misterioso padre y siempre se ocultó tras una túnica impenetrable de misterio su enseñanza y sus métodos de instrucción fueron estrictamente guardados con graves penas ligadas a los más terroríficos votos en orden a mantener este secreto seguro y también han sido estos votos cumplidos con una o dos excepciones que el gran público no sabe aproximadamente nada de la orden su enseñanza o la naturaleza y cuantía de sus afiliados aunque este libro toca la enseñanza de la aurora dorada sobre sus afiliados en conjunto el autor no tiene nada que decir salvo quizá repetir lo que ya es más o menos de todo sabido por ejemplo es del dominio público que estaban entre sus miembros además de una buena cantidad de otros escritores y artistas respecto a los nombres que se dan en el párrafo citado del doctor Westcott es necesario dedicarles algo de atención para desentrañar en la medida de lo posible la confusión casi inexplicable que ha caracterizado todos los esfuerzos anteriores por detallar la historia de la orden MV era el seudónimo elegido por el doctor William Robert Woodman un franc mazón eminente del siglo pasado sapere odin on amnys moriar fueron los dos seudónimos usados por el doctor westcott anticuario escolar y coronel de profesión srdm o s rio gail madrim fue el de sl mcgregor matters traductor de the great of king salomon the book of the sacred magic of ambramel in the milk de una introducción muy erudita también el empleo el seudónimo latino de sapiens dominabitur astris elegido por una tal frohla inana spregel de nuremberg alemania tales fueron los actores de este escenario oculto estos fueron los dramatis personae en el trasfondo de los comienzos de la orden por encima de cualquier otra figura que pudiera posteriormente haber sobresalido en su gobierno y inglesa de lo que llegó a ser conocido como la orden hermética de la aurora dorada nada se sabe de cómo tuvo lugar la puesta a punto efectiva de la orden o debiéramos mejor decir que debido al número de historias conflictivas y de leyendas que existen la verdad es imposible de descubrir en todo caso por lo que a Inglaterra se refiere debemos sin duda buscar el origen en las sociedades rocicruciana y nangle se trataba de una organización fundada en 1865 por eminentes franc masones algunos de los cuales afirmaba poseer auténtica iniciación rosacruz de manos de autoridades continentales entre los que afirmaban tener tal iniciación se contaba un tal Kenneth H Mackenzie un escolar y enciclopedista mazón el cual la había recibido de un tal conde la cual solo afiliaba a franc masones de buena situación eran proporcionar ayuda mutua y estímulo en la investigación de los grandes problemas de la vida y en el descubrimiento de los secretos de la naturaleza facilitar el estudio de los sistemas de filosofía basados en la Cábele y en las doctrinas de Hermes Trismegistus el doctor Westcott también hace notar que en la actualidad sus fratres se dedican al estudio y administración de la medicina y a su manufactura según líneas tradicionales también enseñan y practican los efectos curativos de la luz cromática y cultivan procesos mentales que se piensa que inducen una iluminación espiritual y extienden los poderes de los sentidos humanos especialmente en las direcciones de la clarividencia y la claraudiencia el primer jefe de esta sociedad el mago supremo como era llamado fue Robert Quentworth Little de quien se dice que rescató algunos viejos rituales de un cierto almacén masónico y que fueron algunos de tales documentos los que se usaron para elaborar los rituales de la sociedad murió en 1878 nombrándose sucesor suyo al doctor William R. Woodman tanto el doctor Westhout como McGregor Mathers fueron miembros prominentes y activos de este cuerpo de hecho el primero llegó a ser mago supremo a la muerte de Woodman confiriéndose el oficio de mago junior a Mathers según una versión cierto día William Westhout descubrió en su biblioteca una serie de manuscritos cifrados para descifrarlos recibió la ayuda de McGregor Mathers se dice que su biblioteca era la de las ocietes rocicruciana y Nangle y es igualmente aseverado que dichos manuscritos cifrados serán parte de los rituales y documentos originalmente rescatados por Robert Little del Hall de los Fran Mazones sin embargo otras versiones cuentan que Westhout o un amigo y secretario suyo encontraron los manuscritos en un puesto de Farindin Street y otras leyendas apócrifas afirman que fueron hallados en la colección de libros y manuscritos heredada del místico y clarividente Frederick Hackley el cual murió en 1855 sea cual fuere el origen real de estos misteriosos manuscritos cifrados el hecho es que una vez que fueron leídos con la ayuda de McGregor Mathers se alegó que contenían la dirección de una tal Freulein Anna Sprengel la cual daba a entender que era adepta Rosa Cruz en Nuremberg he aquí un descubrimiento que por supuesto no fue desaprovechado la consecuencia directa del mismo fue una larga correspondencia con Freulein Sprengel que culminó con la transmisión de autoridad a Woodman West County Mathers para formar en Inglaterra una organización oculta semipública que usaría un elaborado ceremonial mágico una enseñanza cabalística y un comprensivo esquema de entrenamiento espiritual su estructura básica se diseñó con la idea de incluir tanto a hombres como a mujeres en un régimen de perfecta igualdad en contra de la política de la Societes Rosicruciana en Angle la cual estaba constituida totalmente por Fran Mazones así en 1887 fue fundada la Orden Hermética de la Aurora Dorada su primer templo inglés el de Isis Urania se inauguró al año siguiente circula una versión algo diferente sobre sus orígenes la cual tiene tras de si la autoridad del fratrer fr el finado doctor Felkin que fue jefe de la Estella Matutina y también miembro de la Societes Rosicruciana según su explicación y las palabras que siguen son sustancialmente las usadas por él antes de 1880 los miembros de la Orden Rosacruz Continental seleccionaban cuidadosamente a sus propios candidatos entre quienes pensaban que eran capaces de instrucción personal de estos pupilos cada miembro era individualmente responsable dándoles entonces instrucción en el conocimiento teórico tradicional que corresponde a la hora usado en la orden externa después de tres años o más de estudio intensivo en privado los pupilos eran presentados a los jefes de la Orden y si resultaban admitidos y pasaban su examen recibían entonces la iniciación en la Orden de la Roser Rubé et Auricrucis La situación política de Europa en el siglo XIX era tal que se hacía necesario guardar el secreto más estricto sobre este tipo de actividades se reconoció sin embargo que Inglaterra en donde muchos cuerpos mazónicos y organizaciones semiprivadas estaban floreciendo conceptos continentales algunos aunque no todos sugirieron entonces que en Inglaterra se podría iniciar un trabajo abierto de templo y aquí el doctor Felkin aunque sin dar la más mínima explicación sobre qué maquinaria se puso en movimiento para la consecución de dicho fin añade y así fue sucedió entonces que aparecieron templos en Londres Bradford Beston Supermare y Edimburgo nuestras ceremonias se elaboraron a partir de manuscritos cifrados y todo marchó bien durante algún tiempo puesto que la historia de la orden hermética de la aurora dorada desde este periodo en adelante ya ha sido narrada en otras obras apenas hay necesidad de repetirla se aconseja a los interesados en una detallada y meticulosa historia del fenómeno Rosacruz tal y como ha existido en Europa en los últimos 300 años que consulten The Brotherhood of the Rosicross por Arthur Edward Watt por otra parte en mi pequeña obra My Secrusion Adventure se delinea con cierto detalle los sucesos acaecidos a la aurora dorada culminando con la presente publicación de sus enseñanzas y rituales los motivos que me han confirmado en la decisión de actuar en contra del voto de secreto se presentan y discuten en ella y con estas directrices pasemos ya del esqueleto histórico a lo que es la vida dinámica y el alma de la orden su enseñanza y su técnica ceremonial de iniciación para comprender la naturaleza de la iniciación ceremonial que era lo que constituía la supuesta función de la aurora dorada se deben entender algunas nociones elementales de la filosofía que subyace a su práctica la teoría básica del sistema de la orden consistía en identificar cada uno de los grados con diversos principios espirituales del universo de ahí que una filosofía que describa clasifique y apunte a entender la naturaleza del universo se tiene que estudiar antes de que el verdadero significado de los grados pueda ser apreciado uno de los principales telones de fondo de todo el sistema es el esquema Puesto que es antes que nada un método místico la Cábele posee innumerables puntos de identidad con los sistemas más antiguos que otros pueblos han elaborado por doquier el concepto radical más importante de la Cábele es la idea de que la raíz última de la que este universo con todos sus contenidos ha evolucionado esa insafor la luz infinita o ilimitada ésta en que nuestras mentes con capaces de concebir tales abstracciones metafísicas como un océano infinito de brillantez en el que todas las cosas están contenidas como en una matriz a partir de la cual todas las cosas fueron evolucionadas y que es también esa meta divina a la que toda la vida y todos los seres finalmente deben retornar brotando de esta luz o dentro de esta luz en el que indican diez numeraciones o sepiro que son las ramas de dicho árbol creciendo o evolucionando en él espacio diez modos diferentes de manifestación de su radiación diez grados modificados de la misma sustancia principio omnipresente la primera de estas numeraciones se llama quese la corona y es la primera manifestación de lo desconocido una concentración de su luz infinita siendo el lápice última de la sustancia constituye el centro divino de la conciencia humana siendo los demás principios que comprenden lo que llamamos hombre como las capas de una cebolla alrededor de un núcleo central de este centro metafísico y universal surge de la dualidad como dos principios de diferente actividad el uno llamado choma sabiduría y el otro vine entendimiento he aquí las raíces de la polaridad masculino y femenino positivo y negativo fuego y agua mente y materia siendo estas dos ideas el no húmeno de todos los opuestos vitales por nosotros conocidos estas tres emanaciones sobresalen de un modo particular y simbolizan especialmente esa luz que brilla en la oscuridad la luz del ser espiritual como la luz brilla en la oscuridad iluminándola sin sufrir disminución alguna de su propia existencia las actividades de los supremos que es como se llama estas tres sepilot se desbordan de su ser exuberante sin disminuir por ello en grado alguno la realidad o vitalidad infinita de su fuente de ahí que se las considere como teniendo poca relación con las sepilot inferiores que emanan de ellas salvo como su tallo y raíz y aunque apenas estén en relación filosófica alguna con nuestro universo fenoménico sucede que cuando hacemos trabajo mágico es costumbre e incluso necesidad que nos abramos por invocación a su influencia para que el poder divino de la luz suprema pueda santificar y conseguir la intención de la ceremonia misma los supremos a menudo se representan diagramáticamente y simbólicamente como una mujer vestida con el sol con las imagen del ánima de la psicología moderna representa pues esa primera materia de los alquimistas cuya descripción por Thomas Baughan en su Coelum Terra y es interesante reproducir aquí como ampliación sobre la naturaleza y cualidades de los supremos una dulce virgen purísima porque nada hasta ahora se ha generado de ella no cede a nada sino al amor porque su fin es la generación la tesoros primero derraman sus pezones un agua espesa y dura pero blanca como la mejor nieve los filósofos la llaman la leche de la virgen en segundo lugar le da sangre de su propio corazón que es un fuego vivo y celestial algunos la llaman impropiamente su azufre tercero y por último se le revela como un cristal secreto de más lustre y valor que la blanca roca con todas sus vetas esta es ella y estos son sus favores a partir de esta primera tríada una segunda tríada de emanaciones se refleja o proyecta hacia abajo en una gradación menos refinada de sustancia en ella se reflejan igualmente la cualidad positiva o negativa de dos de los supremos más la adición de un tercer factor resultante que actúa como principio reconciliador añado de pasada que se dan atribuciones planetarias a esta sepilot atribuciones expresivas de su tipo de operación así que ese es espíritu choma se refiere al zodíaco y vine se atribuye a saturno la cuarta sepira es chised que significa gracia o misericordia gedula que significa grandeza es otro de sus nombres y a esta sepira se refiere la cualidad astrológica llamada júpiter su concepto es de destrucción expansión y solidificación gedula es la quinta enumeración el poder la potencia y es un símbolo de poder creativo y de fuerza su atribución planetaria es marte consistiendo su cualidad en fuerza destructiva que somete a demolición todas las formas e ideas una vez que su fase de utilidad y vida saludable ha terminado no simboliza un estado fijo de cosas sino un acto una nueva transición de potencialidad a actualidad la sépira que armoniza y reconcilia es la número seis de nombre tiparete la palabra misma significa belleza y armonía se atribuye al sol el centro y señor de nuestro sistema solar y si quese se refería a las profundidades más secretas de lo inconsciente el núcleo de humana ordinaria con ella se completa la segunda tríada que es una tríada de conciencia en contraste con la primera tríada de la luz suprema la cual puede ser considerada como la tríada de lo supremo divino la super conciencia victoria a la que corresponde el planeta venus es la primera sépidot de la tercera tríada reflejada y supone el comienzo de un orden de cosas completamente diferente aquí se entra en la esfera elemental en la que predominan las fuerzas de la naturaleza en el dominio humano es también la parcela de lo que podemos llamar el inconsciente la tradición mágica clasifica esta inconsciencia en varios estratos y a cada uno de ellos atribuye uno de los cuatro elementos fuego agua aire y tierra net sach es atribuido al elemento fuego que en lo que se refiere a la clasificación en diversos principios del hombre representa su vida emocional su polo opuesto en el árbol de la vida es had que significa esplendor el cual recibe la atribución del planeta mercurio su elemento es el agua y su acción representa la mente fluídica el pensamiento la capacidad lógica en el hombre y también lo que podría llamarse su es yesod el fundamento la novena sepira la operación de la esfera de la luna he aquí la esfera aérea de la cuarta dimensión que en ocultismo se llama plano astral en ella se encuentra la sustancia sutil electromagnética en la que todas las fuerzas superiores están enfocadas el llamado iser y representa la base o modelo final sobre la que se construye el mundo físico su atribución elemental es la del aire siempre en movimiento y en constante flujo pero precisamente a causa de ello en estabilidad perpetua pues al igual que la tremenda velocidad de las partículas asegura la estabilidad del átomo las formas fugaces y el movimiento de yesod en todas sus manifestaciones constituyen la permanencia y seguridad del mundo físico pendiente de estas tres tríadas se halla Malkuth el reino referido al elemento tierra y qué es la síntesis o vehículo de los demás elementos y planetas Malkuth es el mundo físico en el hombre representa el cuerpo físico y el cerebro el templo del espíritu santo la verdadera tumba del alegórico christian rosenkreuz estas sepirot no deben ser interpretadas como diez porciones diferentes del espacio objetivo cada una separada de las otras por millones de millones de millas aunque por supuesto se correspondan con diferentes partes del espacio más bien son conceptos seriados conteniendo cada condición estado o concepto serial a los que le siguen detrás cada sepira ya sea en lo espiritual en lo etérico o en lo físico tiene sus propias leyes y condiciones sus propios tiempos usando la terminología del experiment wisdom de Dan se distinguen bien puede decirse que su diferencia es de dimensión y que además representan distintos niveles y tipos de conciencia conteniendo o interpretando los mundos y los sépidot superiores a los inferiores así que se la corona está en Malkut como afirma un axioma porque su sustancia es de una naturaleza infinitamente enrarecida atenuada y etérica mientras que Malkut el universo físico se es que se tali como dan concibe el tiempo número uno como encerrado o contenido dentro del tiempo serial número dos o incluso moviéndose como un campo de experiencia en su interior por lo que se refiere a los supremos y estas son las ideas que deben principalmente interesarnos la cabele nos enseña que comprenden un principio impersonal abstracto dicho principio se explica mejor como una condición exaltada de conciencia que en términos de sustancia una esencia o espíritu que está en todo lugar y tiempo expresada en términos de luz en cierto sentido y desde un punto de vista comparativo puede ayudar a nuestro entendimiento el imaginarnosla como teniendo ciertas similitudes con lo que nuestros principales psicólogos analíticos llaman el inconsciente colectivo aunque en sí mismos totalmente impersonales y los supremos son a todos los efectos y propósitos aquello que comúnmente se piensa como dios en el sistema budista tibetano un concepto análogo es un yata el vacío y la realización del vacío a través del yoga y de las meditaciones técnicas de la sangha es citando del libro de tibet en book of the death del doctor evang wenz conseguir el incondicionado dharmakaya el divino cuerpo de la verdad el estado primordial de increado del bodhi supramundano la omniconciencia la budeidad en el hombre esta luz viene representada por los niveles más profundos del inconsciente una actividad poderosa dentro de su alma que cierto sistema mágico llama el genio superior divino aunque los rituales de la aurora dorada usan persistentemente una frasiología que implica la creencia en un dios personal para mi dicho uso es una convención poética o dramática un buen número de sus muy excelentes invocaciones están dirigidas a una deidad concebida de forma personal y muy individualista sin embargo si el estudiante recuerda las diversas definiciones cabalísticas dichos rituales adquieren un nuevo y más profundo significado desde un punto de vista puramente psicológico es decir se llegan a contemplar como métodos técnicos de exaltar la conciencia individual hasta llegar a una realización completa de su propia raíz divina y de esa esencia pura de la mente universal que es en lo que en definitiva consiste será útil para el lector el dar una tabla de los nombres de la sepidot junto con los grados empleados en la aurora dorada y algunas atribuciones importantes asterisco 1 que se la corona espíritu ipsísimus 10 igual a 1 2 choma sabiduría mages 9 igual a 2 3 bin entendimiento magíster templi 8 igual a 3 4 chised misericordia adeptus exemptus 7 igual a 4 5 geburá poder adeptus major 6 igual a 5 6 tiparet armonía adeptus minor 5 igual a 6 7 netzach victoria fuego philosophus 4 igual a 7 8 jad esplendor agua practicus 3 igual a 8 9 yesod fundamento aire teoricus 2 igual a 9 10 malcut reino tierra selator 1 igual a 10 no se discutirán más que los grados que hay entre el de selator y el de adeptus minor mis razones para hacerlo así son que considero imposible que el individuo medio entienda los grados superiores al de adeptus minor y aquellos que se reivindican abiertamente a sí mismos en tales grados exaltados por ese mismo acto obligan a poner un gran signo de interrogación a la validez de dicha pertenencia el que está exaltado es humilde y el haber saboreado todo lo implicado en el grado de adeptus minor constituye una experiencia tan elevada que pocos en sus cabales a menos que sean extremadamente santos de condición se considerarían a sí mismos como habiendo pasado oficialmente a un estado espiritual superior antes de proceder a un análisis de los grados y de las ceremonias destinadas a conferirlos se ha pensado aconsejable el considerar la naturaleza misma de lo que es la iniciación la cual constituía la manifiesta función y el propósito de la orden qué es exactamente la iniciación los que hayan leído algo de la literatura neoculta y pseudo teosófica habrán oído también la palabra iniciación tan a menudo como para no sentirse totalmente cómodos con ella se ha escrito extensamente sobre las iniciaciones menores y las iniciaciones mayores pero todo fue rodeado de un aire vago de misterio de un halo de santidad y de ambigüedad cuya única excusa puede ser la de ignorancia por parte de los escritores el grado de fantasía y de sentimentalidad atenuada que dichas fuentes han dado a luz junto con la falta verdadera de conocimiento sobre los objetivos de estos grados y misterios constituyen una fuente constante de irritación y más aún si recordamos que se publicaron para satisfacer a gente espiritualmente hambrienta y que suspiraba con un hambre indescriptible por unas pocas migajas de sabiduría divina se han publicado muchas disertaciones eruditas describiendo detalladamente las costumbres folclóricas de los aborígenes australianos polinesios y de otros pueblos primitivos delante de nuestros ojos se pasa revista a todos los hábitos extraños y ritos desacostumbrados de dichas tribus empezando por su hora de nacimiento pasando por las vicisitudes de su vida emocional y llegando hasta el momento de la muerte y del entierro se nos pide que aceptemos que son iniciaciones la única característica ligada a la palabra iniciación en este contexto es la de que por ejemplo un muchacho en la pubertad sea aceptado en la vida comunal de su pueblo además jane y harrison seo fg fraser y una multitud de otros excelentes académicos nos han proporcionado una gran riqueza de datos antropológicos en lo que respecta a los griegos y romanos de otros tiempos también nos exponen cierto conocimiento sobre sus ritos religiosos y sus prácticas los hábitos diarios de estos pueblos se anotan cuidadosamente y se archivan en muchos tomos también describen aunque más esporádicamente y con algo menos de confianza las circunstancias que rodeaba a los antiguos cultos de los misterios el simbolismo de estas religiones mistéricas era según vemos en ciertos aspectos uniforme todas eran dramas de redención planes de salvación modos de purgación los grados de iniciación el bautismo por el agua una comida mística para los privilegiados las obras dramáticas representando la vida y muerte de algún dios o de algún héroe e aquí los incidentes familiares de los cultos descritos por nuestros académicos pero enseguida se nos ocurre la pregunta obvia qué valor espiritual tienen tales cosas para nosotros ayudan a nuestro propio desarrollo interior a resolver nuestros problemas personales y a manejar de forma más satisfactoria los difíciles procesos de la vida de hoy y además es este tipo de cosa a lo que los adeptos de antaño se referían al hablar de iniciación y si no hay más que esto porque tantos contemporáneos sean tan curiosamente perturbado y excitado a causa de ello latente debe haber algún otro significado sus observadores originales debían entender algún otro propósito en todo el rito el cual les asistía espiritualmente y les ayudaba no sólo a tratar adecuadamente con la vida sino a avanzar en la conquista y manifestación de su propia naturaleza espiritual latente pues a despecho de todos los documentos fuente y de todos los intentos académicos por penetrar en el significado de los ritos no nos satisface del todo ni llegamos a entender el procedimiento exacto de la técnica teúrgica sin duda un secreto se cernía sobre estas celebraciones y nos referiremos tanto a las étnicas como a las cristianas primitivas secreto que ninguna fuente esotérica ha divulgado ni tampoco el llamado sentido común ha conseguido desentrañar plenamente y de cierto que la razón es la siguiente aunque los escritores primitivos no dudaron en exponer ciertos principios de la filosofía de sus misterios ninguno sintió de su incumbencia el poner por escrito con pelos y señales los detalles prácticos de la técnica mágica por ello en ausencia de una descripción de los elementos prácticos de dichos ritos nuestros eruditos antropólogos y filósofos no sé inclinan a dar más significado a los antiguos misterios que el de una religión ordinaria o el de una filosofía es decir piensan que en ellos se promulgaron nociones ordinarias de naturaleza teológica o filosófica profunda porque dicho sea de paso la técnica esotérica completa de iniciación nunca se ha publicado abiertamente hasta la fecha había sido reservada con todo secreto para los iniciados de las escuelas sagradas de magia mientras que algunos documentos explicando los principios de esta sabiduría circulaban entre los miembros de dichas escuelas los votos de secreto ligados a su recibo eran tales que incluso en tiempos recientes como ya he dicho son pocos los exponentes legos de las religiones antiguas y de sus filosofías que han llegado ni siquiera a sospechar la existencia de estos principios la raíz misma de la palabra significa empezar comenzar de nuevo la iniciación es así el principio de una nueva fase o actitud hacia la vida la entrada a un tipo de existencia completamente nuevo su característica es la de abrir la mente a una experiencia de otros niveles de conciencia tanto internos como externos y por encima de todo iniciación significa crecimiento espiritual un punto clave en el espacio de la vida humana ahora bien la técnica ceremonial es uno de los mejores métodos para llevar a cabo esta estimulación de la vida interna de forma que en verdad se empiece o se entre en una existencia completamente nueva caracterizada por la conciencia de principios superiores dentro de uno mismo por técnica ceremonial se quiere significar la puesta en marcha de una ceremonia en la que se comunican al candidato ciertas ideas enseñanzas y admoniciones representadas en forma dramática y ello dentro de un templo o de una lógica formalmente preparada pero esto no es todo si no no se podría verdaderamente defender la postura de que la magia inicia de forma real y no meramente figurada porque la pronunciación de un mandato no implica necesariamente que llegue a sumergirse lo suficiente dentro de la conciencia como para despertar actividad renovada las cualidades espirituales dormidas y hemos sido testigos de la invalidez y bancarrota espiritual de innumerables organizaciones ya sean religiosas seculares o de las llamadas fraternales que tienen sus propios rituales pero que en conjunto han producido muy pocos iniciados es decir hombres y mujeres espiritualmente orientados y menos aún santos o adeptos de algún mérito sobresaliente la eficacia de una ceremonia de iniciación depende casi exclusivamente del iniciador qué es lo que otorga el poder de iniciar con éxito el poder se tiene por haber sido despertado internamente por algún otro iniciador competente o porque una muy grande cantidad de meditación y de trabajo mágico se han hecho con éxito no es este el lugar adecuado para exponer los ejercicios y procedimientos técnicos de desarrollo a emprender por los candidatos a futuros iniciadores ya han sido delineados con detalle en otras obras en mí de tri of life o de forma incomparablemente magistral en los documentos de la aurora dorada que aquí se presentan pero lo que sí se hace necesario enfatizar es que un entrenamiento personal previo y un esfuerzo mágico prolongado son los únicos medios de capacitación para despertar la vida espiritual dormida de otra persona en un grado suficiente como para poder ser en verdad llamado un iniciador tras un examen de las fuentes antes mencionadas y de la literatura antigua se sabe ahora que el objeto del arte teúrgico que es así como entonces se llamaba al concepto mágico de la iniciación era purificar la personalidad de forma tal que lo que en ella se haya aprisionado pudiera brotar a una manifestación abierta tal como uno de los expositores de la alquimia lo ha expresado en el extremo material de esta vida una vez purificada la semilla del espíritu se encuentra al fin el único objeto de todos los procedimientos mágicos y alquímicos es la purificación del hombre natural y trabajando en su naturaleza la extracción del oro puro de la realización espiritual esto es la iniciación los rituales y ceremonias de iniciación de la aurora dorada merecen una buena dosis de atención y estudio espero sincera y fervientemente que se meditará en el texto y se hará un examen detallado del mismo examinando los textos cuidadosamente nos encontramos con que toda la enseñanza y el ideal de los rituales se puede epitomizar en una sola palabra si nos fijamos en una idea que se enfatice persistentemente por encima de las demás desde el principio dicha idea es la encerrada en la palabra luz desde la recepción primera del candidato en la sala de los neófitos en la que el hierofante le impetra con estas palabras hijo de la tierra por largo tiempo has morado en la oscuridad abandona la noche y busca el día hasta la transfiguración en la ceremonia de la cripta todo el sistema apunta hacia un mismo objetivo el descenso de la luz porque gracias a la luz la bandera dorada de la vida interna puede ser enaltecida es en la luz en donde está la curación y el poder del crecimiento ciertas vagas insinuaciones del poder y esplendor de dicha gloria se dan al aspirante por primera vez en el grado de neófito cuando a levantarse tras la invocación que ha tenido lugar de rodillas la luz se formula por encima de su cabeza por la unión de las armas de los tres oficiantes principales en el símbolo del triángulo blanco mediante el ritual de adeptus minor el cual le identifica con el oficiante principal se simula su muerte por las fuerzas destructivas de su yo inferior después de ser simbólicamente enterrado surge triunfante de la tumba de osiris en una resurrección gloriosa gracias al descenso de la luz blanca del espíritu los grados intermedios analizan esta luz que vibra entre las polaridades luminosa y oscura y tratan de establecer en la esfera personal del candidato los rayos del multicolor arco iris de la promesa antes de que nada exista comienza cierta frase en un ritual es el caos la oscuridad y las puertas de la tierra de la noche en esta caótica y oscura noche tan ciegamente llamada vida una noche en la que luchamos trabajamos y guerreamos incesantemente en pos de ningún fin razonable es en la que nosotros los seres humanos corrientes andamos a trompicones y tratamos de llevar adelante nuestras diversas tareas estas puertas del enorme extendido imperio de la noche hacen en verdad elocuente referencia al cautiverio material que nosotros mismos hemos creado un cautiverio en el que estamos atados a nuestras circunstancias a nuestros yoos a pruebas de todo tipo atados a las mismas cosas que tanto despreciamos y odiamos y hasta que no tomamos plena conciencia de que nos hallamos inmersos en la oscuridad una oscuridad interior no podemos empezar a gustar ese disolvente alquímico que disperse la noche y detenga la proyección continua hacia fuera de la oscuridad que ciega nuestras almas como en el esquema budista en el que la primera noble verdad es el sufrimiento hasta que la experiencia no nos haya conducido a entender la vida como pena no podemos esperar que cese su espantosa asolación sólo entonces se abre la perspectiva de romper la proyección inconsciente cuyo final revela el mundo y la totalidad de la vida en una luz completamente diferente una sola cosa hermano yo proclamo dijo el buda ahora y siempre el sufrimiento y la liberación del sufrimiento las circunstancias restrictivas y demás ataduras sólo son como las puertas del desierto la palabra puertas implica un medio tanto de ingreso como de regreso por estas puertas hemos entrado y por ellas también podemos salir si así lo elegimos y entrar en la brillantez del sol naciente y acaso saludar a la aurora del esplendor espiritual porque después de lo informe el vacío y la oscuridad viene el conocimiento de la luz más como se sugirió antes hay que tomar conciencia primero de que la propia alma se haya perdida en la oscuridad antes de poder buscar remedio para esa irresponsable participación mística la proyección inconsciente hacia afuera de la confusión interna pudiéndose aspirar entonces a esa tierra divina que es hablando metafóricamente nuestro lugar de nacimiento en esa tierra no hay oscuridad no existe lo informe no hay caos ese lugar de la luz misma esa luz que ningún viento puede apagar que arde sin mecha ni combustible ser llevado a la luz he aquí una descripción muy apropiada de la función de la iniciación esta es la gran obra no hay ambigüedad en la concepción de los rituales porque esta idea aparece por doquier en todo el trabajo desde neófito hasta adeptus minor quizás aún más allá porque el sendero es un ascender por la escalera de la existencia hasta la corona del árbol de la vida un viaje en el que todo esfuerzo realizado y todo paso dado acerca un poco más a la verdadera gloria de la clara luz como sabemos la experiencia de la alborada de la luz tanto en visiones como en estado ordinario de vigilia es común a todos los místicos de todas las épocas y de todos los pueblos debe ser una experiencia de la máxima significación en el sendero porque su aparición parece siempre algo psíquico incondicional es una experiencia que desafía toda definición tanto en sus flases elementales como en sus más altos transportes ningún código de pensamiento filosofía religión o proceso lógico pueden cerrarla delimitarla o expresarla pero siempre representa espiritualmente un logro definido una liberación del torbellino de la vida y de las complicaciones psíquicas como el doctor cg yun lo ha expresado de este modo libera la personalidad interna de sus enmarañamientos emocionales e imaginarios creando así una unidad de ser que es universalmente conocida como liberación se trata de la llegada a la pubertad espiritual y marca un significativo estadio de crecimiento sintomático de este estado de crecimiento interno es la transformación completa que experimenta lo que previamente aparecía como el caos la oscuridad y las puertas de la tierra de la noche siendo el hombre asumido en la divinidad y descendiendo el espíritu divino al interior de lo humano hacen su aparición un nuevo cielo y una nueva tierra y los objetos familiares poseen una radiación divina como si fueran iluminados con una luz espiritual interna y de esto es de lo que al menos en parte hablaban los antiguos alquimistas porque el hallazgo de la piedra filosofal convierte a los metales ordinarios en el más puro oro en su libro centuries of meditation thomas tregen ofrece una interesante descripción del estado de rapto de la personalidad interna de su reacción al mundo cuando es liberada por la experiencia mística de todos los enmarañamientos dice así el grano era inmortal trigo que nunca sería cosechado ni tampoco fue sembrado pensé que había estado allí desde la eternidad hasta la eternidad el polvo y las piedras de la calle eran tan preciosas como el oro las puertas a primera vista marcaban el final del mundo los verdes árboles cuando por primera vez los vi a través de una de las puertas me transportaron y me arrebataron su dulzura e increíble belleza hicieron dar un salto a mi corazón y casi me enloquecieron de éxtasis tan extrañas y maravillosas cosas eran y los hombres o qué criaturas tan venerables y reverendas parecían los ancianos inmortales querubines y los jóvenes brillantes y relucientes ángeles y las estrellas extrañas obras seráficas de vida y de belleza los chicos y chicas revolcándose en la calle y jugando eran joyas que se movían yo no sabía que hubieran nacido o que tuvieran que morir sino que todas las cosas moraban eternamente como si estuvieran en sus propios sitios la eternidad se manifestaba a la luz del día y algo infinito detrás de todo aparecía para ilustrar la actitud mágica hacia la vida y hacia el mundo cuando la iniciación ha producido su verdadero efecto hay otro panegírico exaltado de tregen que no puedo resistirme a citar porque permítaseme añadir que la magia no favorece la retirada de la vida escapar de los torbellinos de la vida práctica busca tan sólo transmutar en oro lo que antes era escoria el objeto de la iniciación es el comienzo de una nueva vida la transformación de lo bajo y ordinario en lo puro y lo indescriptiblemente espléndido todo parecía nuevo y extraño al principio inexpresablemente raro y delicioso y bello yo era un humilde extranjero que al entrar en el mundo era saludado y rodeado por innumerables alegrías mi conocimiento era divino sabía por intuición todas esas cosas que desde mi apostasía había nuevamente recogido con la más alta razón mi ignorancia misma era una ventaja parecía como si hubiera sido llevado al estado de inocencia todas las cosas eran sin mácula y puras y gloriosas sí e infinitamente mías y alegres y preciosas no sabía que hubiera pecados ni quejas ni leyes no soñaba con pobreza pendencias o vicios lágrimas y disputas a mis ojos fueron ocultadas todo se hallaba en reposo libre e inmortal nada sabía yo de enfermedad o muerte o exacción en su ausencia me entretenía como un ángel con las obras de dios en su esplendor y gloria todo lo vi en la paz del edén cada instante era la eternidad y un sabat perpetuo tal es la piedra de los filósofos la quinta esencia el sumum bonem verdadera sabiduría y felicidad perfecta sellos el neoplatónico ha dicho que la función de la magia iniciática sería iniciar o perfeccionar el alma humana con los poderes de los materiales aquí en la tierra porque la facultad suprema del alma no puede con sus propias luces aspirar a la intuición más sublime y a la comprensión de la divinidad hay un bien conocido aforismo en ocultismo que dice que la naturaleza fracasa sin ayuda lo cual equivale a decir que la vida natural abandonada a sí misma y sin el impacto de un tipo superior de vida o de conciencia sólo puede producir lo que ya es habitual a la propia naturaleza y esto nos trae a la memoria el sentir de los alquimistas que expresaban cierto desprecio por su materia prima tal y como existe en su estado natural e impuro en la condición en la que normalmente se encuentra sin embargo es esta misma materia prima una vez limpia y purificada mediante el arte psicoquímico de la alquimia o sea por la iniciación la que se transforma en la cosa más preciosa del mundo pero hasta que se limpia o purifica es de poco o ningún valor más la naturaleza ayudada por hombres sabios y devotos a partir de allí en donde ella abandona puede superarse a sí misma y por estos sellos afirma que el alma de sí misma y por sí misma no es capaz de alcanzar la divinidad a menos y hasta que sea guiada por iniciados y así sea abierta a otra vida para efectuar esta integración para llevar a cabo esta iniciación esta exaltación de la conciencia por encima de su estado natural hasta la luz divina es por lo que existe el sistema mágico de la aurora dorada o cualquier otro sistema iniciático legítimo la función de cada etapa de su ejercicio la intención declarada de sus rituales principales y la afirmación explícita de su enseñanza es ayudar a que el candidato con su propio esfuerzo encuentre esa unidad de ser que constituye el sí mismo interno la esencia pura de la mente la naturaleza búdica lo cual no sólo queda implícito en el sistema por los movimientos rituales y por su axiomática sino que hay pasajes claros e inequívocos en los que dichas ideas se expresan sin lugar a dudas así se escribe que todo el objeto de la iniciación y de la enseñanza mística es por la intervención del símbolo el ceremonial y el sacramento conducida el alma de forma tal que pueda ser liberada de la atracción de la materia y rescatada de su absorción en ella de ese caminar sonámbulo por ella sin saber de dónde vienen ni a dónde va y también por ejemplo en el ritual de los equinoccios de otoño y primavera el adepto principal de oficio recita una invocación en la que implora guía para el recién nombrado hierofante en ella se pide que él pueda bien y dignamente dirigir a aquellos que han sido llamados de la tribulación de la oscuridad a la luz de este pequeño reino de tu amor y concede también que aumentando su amor por ti con él y por él ellos puedan pasar del deseo por tu casa a la luz de tu presencia lo cual se sigue con una frase que el segundo y el tercer adepto lean el deseo por tu casa me ha devorado y yo deseo disolverme y ser contigo y finalmente para que no quede el más mínimo vestigio de malentendido o desconocimiento respecto a los objetivos de esta teorgia divina permítaseme reproducir una última cita de este mismo ritual refiriéndose a los supremos y al templo que antaño fuera construido en lo alto el guión añade el santo lugar fue desolado y los hijos de la casa de la sabiduría llevados a la cautividad de los sentidos desde entonces hemos adorado en una casa construida con las manos recibiendo un ministerio sacramental de una luz indirecta en lugar de la gloria cohabitante sin embargo en medio de los signos y símbolos las señales de la más alta presencia nunca han faltado en nuestros corazones junto a las aguas de babilonia nos hemos sentado y llorado pero siempre hemos recordado acción y ese memorial es lo que testifica que volveremos exultantes a la casa de nuestro padre así y sin lugar a dudas se evidencia el verdadero objetivo de la gran obra y bien haremos en mantener siempre el ojo y la aspiración firmemente fijos en él porque el camino a la acción espiritual exige gran esfuerzo y se trata de un sendero que a veces sigue rutas desviadas y por ello es grande la tentación de demorarse en las cunetas de tomar agradables sendas laterales o de jugar distraídamente con juguetes y palos que no han sido precisamente cortados para ayudarnos en nuestra marcha hacia adelante pero si no olvidamos a qué noble ciudad el serpeante sendero conduce pocos peligros pueden derrotar al que firmemente lo sigue hasta el fin sólo cuando se olvida la ciudad perdurable es cuando el camino se hace duro y la ruta es amenazada por invisibles peligros y dificultades antes de intentar describir algunos de los más sobresalientes aspectos de los rituales brevemente puesto que se incluyen en el presente volumen y deben estudiarse y experimentarse uno a uno para que un punto de vista personal se pueda desarrollar puede ser aconsejable el dedicar unas palabras explicativas al arte mismo de la iniciación ceremonial una útil y significativa introducción se puede obtener del comentario del doctor jun a la traducción de wilhelm del libro de secret of the golden flower en el que se compendia suficiente información que explica las funciones ritualísticas de la magia las prácticas mágicas son se dice en él las proyecciones de sucesos psíquicos que en estos casos ejercen una contra influencia sobre el alma y actúan a modo de encantamiento de la propia personalidad es decir por medio de estas representaciones concretas la atención o mejor dicho el interés se retrotrae a un dominio sagrado interno que es la fuente y la meta del alma este dominio interno contiene la unidad de la vida y de la conciencia la cual aunque antaño poseída se perdió y ahora debe ser reencontrada desde cierto punto de vista los rituales que los oficiantes emplean son los que justamente representan tales proyecciones psíquicas como los personajes de los sueños ellos vienen a representar diferentes aspectos del hombre mismo personificaciones de principios psicológicos abstractos inherentes al espíritu humano a través de medios reconocidamente artificiales o convencionales de proyección dramática de estos principios personificados en una ordenada ceremonia una reacción se induce en la conciencia esta reacción está calculada para despertar de su condición dormida a aquellas facultades hasta entonces latentes y que fueron representadas objetivamente en el templo de iniciación por los oficiantes sin el más mínimo esfuerzo consciente por parte del aspirante y mediante esta delineación externa de las diferentes partes espirituales se produce una corriente involuntaria de simpatía que puede ser suficiente para conseguir el propósito de la ceremonia iniciática la llamada de la estética a la imaginación al margen de lo que podría ser llamada la virtud mágica intrínseca sobre la que los documentos Z1 y Z3 de la AD tratan con cierto detalle suscita una renovada actividad de la vida del dominio interno y el resultado global de este tipo de ritual dramático es que el alma se puede descubrir a sí misma exaltada a las alturas y durante esta elevación mística puede recibir la embestida de la luz si entonces se aplican estas ideas al grado de neófito o cero igual a cero llamado así porque no pertenece a ninguna de las numeraciones o sepilot del árbol de la vida por tratarse de un grado preliminar o probatorio se descubre que el kerkus es el oficiante que personifica a las facultades del razonamiento representa él esa parte activa e inteligente de la mente que siempre funciona obediente a la voluntad la ruach cabalística en una palabra el hegemon que busca el amanecer de la luz representa los aspectos más elevados de dicha mente la conciencia que aspira la sensitividad e intuición de la misma y el hierofante en esta ceremonia inicial del neófito actúa como representante del alma espiritual superior del hombre mismo esa entidad divina de la que muy raramente llegamos a ser conscientes la esencia de la mente es intrínsecamente pura según una definición del bodhisattva sila sutra y es este estado esencial de iluminación este sí mismo interior osiris glorificado en la prueba y perfeccionado por el sufrimiento el que es representado por el hierofante sentado en el estrado su trono se ubica en el lugar del sol naciente es el trono del este y salvo dos o tres veces él nunca se mueve de dicha estación en el templo como enseña la cábele la eterna morada del yo superior es el edén del paraíso el santuario supremo siempre guardado del caos por la espada llameante de los querubín girando de un lado a otro de los bordes del abismo desde tan lejano reducto espiritual fijamente contempla a su vehículo que es el hombre inferior el cual fue evolucionando con la intención de que le proporcionara experiencia no se inmiscuye en sus luchas y tribulaciones sin embargo desde otro punto de vista sufre agudamente a causa de ellas y muy rara vez este genio abandona su palacio de las estrellas salvo en el caso de que voluntariamente el yo inferior se abra por lo alto por un acto de la más sincera aspiración o de autosacrificio lo único que posibilita el descenso de la luz a nuestros corazones y a nuestras mentes así cuando el hierofante deja el trono del este está representando a dicho yo superior en acción y como osiris está marcando el descenso activo del esplendor supremo porque él dice al dejar el estrado con su vara en alto vengo en el poder de la luz vengo en la luz de la sabiduría vengo en la misericordia de la luz la luz con curación en sus alas y habiendo traído la luz al aspirante vuelve al trono como indicando que el genio divino del cual él es el símbolo quedará a la espera del deliberado retorno voluntario del aspirante mismo a la eterna morada de la luz incluso en la comunicación de la jerga usual de las sociedades secretas que son los signos y saludos todos se explican únicamente en términos de la búsqueda de la luz igualmente los agrupamientos diversos de los oficiantes y sus movimientos en el templo no carecen de significado profundo dichos movimientos deben ser analizados ya que constantemente reiteran el propósito implícito del rito así por ejemplo en el altar los tres oficiantes principales forman una tríada alrededor del candidato la cual representa de nuevo en forma simbólica la suprema clara luz del vacío también representada por el número de circunvoluciones alrededor de los confines del templo la cuerda blanca que se ata a la cintura con tres vueltas hace referencia al mismo conjunto de ideas hasta en el altar del templo no faltan símbolos indicativos del amanecer de la luz en él una cruz del calvario roja y de seis cuadros que simboliza armonía y equilibrio está colocada encima de un triángulo blanco la cruz es el emblema de la aurora dorada y el triángulo es el símbolo de las sépidot supremas que son la vida dinámica y la raíz de todas las cosas y que en el hombre constituyen esa tríada de facultades espirituales que es la intrínsecamente pura esencia de la mente de ahí que el triángulo sea un apropiado emblema para la luz y la colocación de la cruz encima del triángulo sugiere no tanto la dominación del sagrado espíritu como su equilibrio y armonía en el corazón del hombre y aunque la totalidad de este intrincado simbolismo apenas sea conscientemente realizada por el candidato en el momento de su iniciación su valor intrínseco es tal que es inconscientemente percibido como un conjunto organizado de sugestiones que golpean el centro focal la tradición nos enseña que el objetivo de los ritos sagrados era la purificación del alma para que su poder gradualmente disolviera los impedimentos del cuerpo denso y opaco pudiéndose filtrar a través suyo sabe dice cinesios que la quinta esencia y lo oculto de nuestra piedra no es otra cosa que nuestra viscosa alma gloriosa y celestial extraída de su ganga mineral por nuestro magisterio de ahí que todo el enfoque del grado preliminar de neófito de la aurora dorada apunte hacia la purificación de la personalidad se cumple así con el testimonio del arte hermético de que la luz interior pueda ser fermentada y perfeccionada por el método ceremonial de iniciación purificación y consagración son los temas insistentes y concretos que el candidato constantemente oye impuro y sin consagrar no puede entrar en nuestro sagrado recinto el fuego y el agua asisten en estas sucesivas consagraciones hasta que al fin se lleva al candidato a la posición de él poder equilibrado entre los dos pilares en donde el primer vínculo con su genio superior divino tiene lugar el ritual del neófito realmente sobresale por sí mismo es una ceremonia introductoria que predibuja todas las técnicas y fórmulas más importantes y como el ritual de adeptus minor trata casi exclusivamente de la luz misma los cinco grados que entre ambas iniciaciones existen tienen por objeto despertar las bases elementales de aquello que debe desarrollarse como instrumento de lo superior una vez despiertas y purificadas pueden consagrarse a la gran obra para poder convertirse en vehículos dignos en los que la luz habite pero es imprescindible que primero se despierten porque y esto es una verdad psicológica hasta que su presencia no se haga consciente no se pueden transmutar y así con su fausto y simbolismo peculiar la ceremonia de cada grado convoca a los espíritus de cada elemento y como el hierro que colocado en estrecha vecindad de un imán recibe algún grado de magnetismo también comparable al fenómeno de inducción eléctrica la presencia de poder induce poder de ahí que el contacto con el tipo apropiado de fuerza elemental produzca un tipo idéntico de reacción en la esfera del neófito es así como el crecimiento y el avance prosiguen los discursos de los oficiantes tratan casi exclusivamente del conocimiento pertinente a ese elemento y grado y las citas tomadas de los restos fragmentarios de los antiguos misterios y de algunos de los libros de la cábele colaboran en producir una atmósfera impresionante la parte terrestre del candidato es el elemento ofrecido a la obra de transmutación en el grado de celator este ritual le admite simbólicamente al primer peldaño de la poderosa escalera cuyas alturas dejan de vislumbrarse en la luz de arriba y el primer peldaño es la esfera inferior del árbol de la vida malkut el sanctum regnem a malkut están pues adscritos el primer grado de celator y el elemento tierra después de invocar a los elementales de tierra se lleva ceremonialmente al candidato a tres estaciones las dos primeras son la estación del mal y la de la presencia divina en cada una de ellas sus guardianes respectivos le rechazan a punta de espada urgiéndole a volverse atrás por su estado de insuficiente preparación el tercer intento de avanzar le sitúa en una posición de balanceo en el sendero de equilibrio el camino del medio en el cual es recibido y el hierofante que de nuevo representa el alma celestial de las cosas le permite el paso durante su viaje por dicho sendero la estabilidad de la tierra se establece firmemente en su interior para que eventualmente se pueda convertir en templo permanente del espíritu santo hay quien ha criticado estos grados elementales con dureza y severidad otros los han rechazado totalmente en una carta que un antiguo premonstrator de uno de los templos adem envió los rituales elementales también se condenaban diciéndose de ellos que eran una redundancia verbosa del conocimiento oculto que uno de los jefes poseía en aquel tiempo en cierto sentido por supuesto lo que los críticos afirman es perfectamente cierto las enseñanzas y fórmulas principales se ocultan en el grado preliminar de neófito y en el de adeptus minor es el desarrollo de las ideas implicadas en dichas ceremonias lo que constituye verdaderamente la gran obra el descubrimiento de la esencia de la mente la invocación del genio superior más estos sin embargo son los saltos ideales y la meta última del ciclo místico ciertamente son las esencias últimas por las que todo hombre a despecho de sus limitaciones debe trabajar entre tanto para que este logro se haga posible en su más pleno sentido hay cosas importantes que exigen atención la personalidad debe ser armonizada cada uno de sus elementos exige ser equilibrado para que la iluminación que resulta del trabajo mágico no produzca fanatismo y patología en vez de adaptación e integridad se necesita equilibrio para poder realizar la gran obra el equilibrio es la base del alma por ello los cuatro grados de tierra aire agua y fuego plantan las semillas del pentagrama micro cósmico y encima de ello se pone en la ceremonia del portal la corona del espíritu la quinta esencia que se añade para que la vehemencia elemental pueda ser temperada a fin de que todo pueda trabajar al unísono en disposición equilibrada por consiguiente a pesar de una crítica hostil de cortas miras estos grados constituyen una parte importante e integral de la obra compararlos con el que le precede y el que le sigue es sintomático de una confusión intelectual sobre su función es como si uno dijera que la leche es más virtuosa que el viernes lo que naturalmente es absurdo no obstante comparaciones similares en asuntos de magia se hacen constantemente sin sentirse ridículo resulta obvio que categorías diferentes no pueden ser comparadas per se el propósito del ritual del neófito es completamente diferente del deselator y compararlos constituye una política equivocada lo que sí se puede preguntar con todo derecho es si el grado deselator y los demás grados elementales realmente consiguen lo que se proponen es otra cuestión y la respuesta a ella se obtiene del consenso de opiniones expertas que afirman que sí que lo hacen en conjunto de momento personalmente acepto esta autoridad se arguye que mediante estos grados el candidato resultaba suficientemente preparado para entrar en la región inconmensurable comenzando a analizar y comprender la naturaleza de la luz que le había sido canalizada de ellos los tres primeros podían recibirse tan rápidamente como el candidato a discreción de los jefes así lo deseara no se exigían otros requerimientos que indicar en un examen que las meditaciones estipuladas se habían hecho y demostrar que ciertos artículos de conocimiento cabalístico necesarios para la rutina mágica se habían aprendido de memoria y antes de seguir adelante con el análisis de los grados debe citarse cierto párrafo del grado deselator escrito en una prosa más bien poética es un párrafo de gran belleza elocuencia y significado y tetragrametem puso querubim al este del jardín del edén y una espada llameante que se volvía a todo lado para guardar el camino del árbol de la vida porque él ha creado la naturaleza para que el hombre arrojado del edén no cayera en el vacío ha atado al hombre con las estrellas como con una cadena le seduce con fragmentos dispersos del cuerpo divino en flor pájaro y bestia y se lamenta de él en el viento y en el mar y en los pájaros y al final de los tiempos llamará a los querubín del este del jardín y todo será consumido y se hará infinito y santo sería magnífico si resultara aconsejable el poder dedicar varias páginas de esta introducción en alabanza de la excelencia de las que son llamadas las cuatro oraciones elementales cada una de las ceremonias elementales de iniciación termina con una larga oración o invocación la cual brota por así decir del corazón de los elementos mismos estas oraciones deben ser leídas en silencio meditadas de continuo y frecuentemente escuchadas para poder apreciarse plenamente encontrándose entonces el lector con que sus propias reacciones a ellas cristalizan son recitadas por el hierofante al final de la ceremonia y traducen en palabras la aspiración inherente a los elementos hacia la meta a su propio modo se esfuerzan porque aquí son concebidos como fuerzas mudas y ciegas tanto dentro como fuera de la esfera personal del hombre de este modo son ayudados por los seres humanos que tras invocarlos y usar de su poder quieren pagar de algún modo la deuda contraída con estas otras vidas que también luchan el grado que sigue a la ceremonia de tierra es el de teóricos se adscribe a la novena sepira del árbol de la vida jesod el fundamento a la que se atribuye en la esfera de la operación de la luna y el elemento aire en este ritual el candidato es llevado a las estaciones de los cuatro querubim el coro angélico de jesod se define a los querubim como los presidentes de las fuerzas elementales los poderes vivos de las letras del tetragrameten operando en los elementos sobre cada elemento rige una de las cuatro letras de la palabra ejemplar y uno de los querubim es siempre a través del poder la autoridad y el símbolo del querub como los espíritus elementales y sus regentes son invocados en este ritual como en todos los demás se esconden importantes fórmulas prácticas de magia ceremonial en este apartado de la ceremonia con los elementos aéreos vibrando alrededor de él y a través de él se urge al celator a ser presto y activo como los silpos pero evitar la frivolidad y el capricho se energético y fuerte como las salamandras pero evita la irritabilidad y la ferocidad se flexible y atento a las imágenes como las ondinas pero evita la pereza y la mutabilidad se laborioso y paciente como los gnomos pero evita la tosquedad y la avaricia así gradualmente desarrollarás los poderes de tu alma y te prepararás para mandar sobre los espíritus de los elementos en cada grado se exhiben varios dibujos y diagramas que sirven para transmitir útiles conocimientos y la requerida información en la gesta del ascenso también se usan las claves del tarot que indican pictóricamente las etapas de este viaje y describen la historia del alma por exigencias de espacio no es posible reducir en estos volúmenes un mazo de cartas del tarot basado en las descripciones esotéricas aunque ciertamente mucho me hubiera gustado el haberlo hecho pero si se usan las cartas de watt y los teros franceses e italianos que hay en el mercado y se comparan con las descripciones dadas en los rituales la imaginación del lector hará que esta omisión no resulte importante el tercer grado es el de practicus referido a la sépira hard el esplendor la sépira inferior del lado izquierdo del árbol el pilar de la severidad sus atribuciones lo ligan a la esfera de operación de mercurio pero más esencialmente al elemento agua cuyo poder y presencia se invoca en esta ceremonia como ya he señalado previamente y será continuamente reiterado el árbol de la vida y el esquema cabalístico como un todo deben estudiarse cuidadosamente para poder apreciar plenamente la exactitud de las atribuciones tanto de la sépira como de los senderos dos senderos llevan a la esfera del esplendor el sendero del fuego desde mal cut y el sendero de la reflexión de la esfera del sol desde yeso el agua es germinadora y maternal mientras que el fuego es paternal y rectificador es a través de su estimulación y unión interna la trituración alquímica como se nace a una vía superior según se ha dicho a no ser que seas bautizado con agua y con espíritu no puedes entrar en el reino de los cielos de ahí que en este grado el candidato se ha conducido a la esfera del agua estancada que con la presencia de los elementos solares y fogoso se vitaliza y transforma en una perfecta base creativa la mayoría de las alocuciones de este ritual se dice que provienen de los cabiri de samotracia los dioses del diluvio aunque el cuerpo principal del mismo consiste en los sonoros y resonantes versículos de los caldien oracles cuya traducción según creo es del doctor westcourt con algunas modificaciones autorizadas por matters en forma breve se puede decir que todo el simbolismo del grado de practicus se resume en la posición sobre el altar de los principales emblemas de la aurora dorada los cuales se arreglan de modo que la cruz sobre el triángulo representa el poder del espíritu elevándose sobre el triángulo de las aguas lo cual también indica la tarea inmediata del candidato los diagramas mostrados en esta coyuntura empiezan a adquirir un significado especial y aunque su temática es aparentemente bíblica y sean acompañados de una curiosa frasiología consonante con ella no dejan de resultar altamente sugestivos y contienen los elementos de una profundidad funda psicología tras este grado se sigue una espera automática de tres meses lo que alude al régimen de los elementos es un periodo de incubación silenciosa durante el cual se daban al candidato los rituales a fin de que los copiara para uso propio y estudio privado el cuarto grado de filosofos lleva al candidato un paso más hacia adelante la sépira implicada es net touch victoria a la cual se refiere la operación del planeta venus y del elemento fuego mientras que los senderos que la conectan a los peldaños inferiores de la esfera son de naturaleza acuática así nos encontramos aquí con elementos de idéntica naturaleza a los del grado precedente pero en orden y poder opuestos antes predominaba el agua ahora es el fuego el que ruge y se arremolina en fantástica tormenta con el agua como elemento complementario de manifestación para que se mantenga el debido equilibrio como está escrito la rúa chelohim se movía sobre la faz de las aguas el agua y el fuego son los elementos terrestres primarios los cuales si se controlan inteligentemente y se emplean creativamente pueden en última instancia conducir a la restauración de la edad de oro con su transmutación un nuevo paraíso puede ser recreado sobre la oscuridad y el caos en el que se haya caído porque la luz no puede legítimamente ser invocada sobre el hombre ni tampoco morar dentro de él hasta que el caos se transforme en el equilibrio de la realización completa y de la iluminación ni paz ni seguridad interna pueden ser su legítima herencia hasta que no se haya restaurado el orden en los elementos inferiores de su reino terrestre los dibujos simbólicos mostrados al atravesar el sendero de la pe que une las esferas del fuego y del agua son indicativos del resultado de las primeras etapas del sendero la carta del tarot enseñada es la de la destrucción de una torre por el rayo con los tres agujeros abiertos en el muro simbolizando la triada suprema es decir el establecimiento de lo divino a través de la destrucción del yo externo aunque el fuego y agua el calor y la humedad sean esencialmente creativos su estimulación en el ser del neófito hace que éste se fije quizá por primera vez en la condición caótica de su existencia natural y en la completa confusión psíquica a la que su ignorancia y su impotencia espiritual le han llevado aunque evocativos de lo más alto del alma estos elementos también invocan lo que es bajo y ruin y el resultado del primer paso es entonces analítico un desequilibrio el apisonamiento de todo lo que el hombre había tenido como verdadero y santo es el caos la oscuridad y las puertas de la tierra de la noche un estado infeliz pero muy necesario si se va a progresar y si se va a trascender el caos preliminar porque es sobre estas ruinas sobre las que el nuevo templo de la luz puede ser erigido y siempre resulta que es del montón de basura de donde se seleccionan los materiales para la manifestación de la divinidad hay que tener en cuenta que estos símbolos tienen una aplicación dual no sólo se refieren a las épocas de evolución creativa cuya memoria hace tiempo que ha remitido incluso de la memoria visible de la naturaleza sino también a las recapitulaciones de estos mismos periodos durante el progreso personal por el sendero el aspirante en el umbral de la iniciación observa crowley muy atinadamente se descubre a sí mismo siendo asaltado por los complejos que le han corrompido y que le torturan en su lucha por exteriorizarse y con su agónica reluctancia a eliminarlos le sumergen en tales ordalías que pareciera tanto a sí mismo como a los demás que hubiera dejado de ser un hombre noble y honrado para convertirse en un inexplicable canalla estas son las experiencias y avatares que le acaecen a todo aspirante cuando la iniciación le fuerza a la toma de conciencia de que todo es sufrimiento de hecho yo creo que el criterio o piedra de toque del éxito de la iniciación es el hecho de que ocurran estas u otras experiencias similares todo el universo bajo el estímulo de los elementos mágicos y del análisis interior parece tambalearse locamente como un paquete de cartas alrededor de los propios pies esta es la mitad sal de la fórmula alquímica salve coagula el análisis debe preceder a la síntesis la corrupción es la base primitiva de la que se extrae el oro puro del espíritu además los tratados alquímicos son elocuentes en la descripción de la naturaleza venenosa de esta condición la cual aunque extremadamente desagradable es muy necesaria y el éxito en su aparición es al menos un síntoma de que se está trabajando bien se sostiene que no se puede obtener grandes resultados hasta que este tipo particular de cambio ha ocurrido y en la medida en que la naturaleza del medio ambiente y el poder creativo del propio ser lo permita la tarea implicada en la fórmula coagula es reunirlos y remodelarlos más en consonancia con el deseo del corazón y aquí de nuevo los alquimistas son inflexibles con su insistencia en el aforismo de que la naturaleza sin ayuda fracasa porque el alquimista así lo afirma la tradición comienza su trabajo donde la naturaleza lo ha dejado y si este fenómeno de salvo ocurriera espontáneamente en el decurso de la naturaleza el resultado y consecuencia la coagulación de los elementos previamente disueltos no sería muy diferente a la que previamente existía pero con la técnica de la iniciación el caos es superado y fermentado por así decir para que de él con la ayuda de la blanca luz del espíritu divino que se ha invocado un tipo superior de ser iluminado pueda surgir estas ideas se expanden y sintetizan en dos de los diagramas del altar el uno llamado el jardín del edén que se muestra en el grado de prácticos y el otro llamado la caída que se enseña en el grado de filosofos ambos diagramas se deben estudiar cuidadosamente y son dignos de recibir larga meditación porque en ellos se incluyen muchas claves para la solución de los problemas espirituales y psicológicos que acosan al viajero en el sendero y además resumen toda la filosofía de la magia en de course from a philosophical point of view en el segundo volumen de de secret doctrine de brevatsky hay muchas insinuaciones útiles para la meditación en conexión con el mito de prometeo y el despertar de manas la mente puesto que ambos diagramas se hayan reproducidos en el texto muy poco necesita ser aquí dicho por medio de una larga explicación el primero muestra una representación personificada de los tres principios fundamentales del hombre cada uno está aparentemente separado funcionando independientemente en su propio plano sin cooperación con el superior o el inferior porque es aparentemente inconsciente de él de modo principal representa al hombre en la hora ya transcurrida mañana de la raza en los primeros ensayos del esfuerzo evolucionario en los que la autoconciencia no había sido aún adquirida mediante autoinducidos y autoconcebidos esfuerzos y cuando tanto dentro como fuera la paz y la armonía prevalecían por derecho de herencia y no por esfuerzo personal alguno el diagrama aparece en el grado de agua de prácticos ya que el agua es una representación apropiada de esta plácida paz en la cúspide del diagrama aparece la mujer de él apocalipsis vestida con la gloria del sol coronada con las dos estrellas y con la luna yaciendo a sus pies su simbolismo es el de la esencia suprema de la mente representando así el tipo y símbolo de la reluciente augo eides la neschama el doctor se y john hablando de un concepto psicológico análogo en su comentario a de secreto of the golden flower hace notar que esta figura representa una línea o principio vital que pugna por alcanzar luminosas alturas sobrehumanas en la base del árbol aparece eva la nepes o inconsciente que en oposición a este genio divino representa el oscuro principio terrestre femenino con su emocionalidad e instintividad el cual se extiende hacia atrás hasta las profundidades del tiempo y cuyas raíces se hallan inmersas en la continuidad fisiológica y entre ambas figuras femeninas está adam sustentado por la fortaleza fundamental de eva al no estar la ruach o ego todavía suficientemente despierta a la conciencia de sus poderes y posibilidades innatas desde el más amplio punto de vista adam representa a la raza humana como un todo y es el símbolo personificado del logos colectivo los ejércitos y de los señores de la sabiduría u hombre celestial que se encarnaron en la humanidad desde otro punto de vista representa al candidato individual en el sendero antes del despertar de los perros dormidos de su ser para usar la acertada expresión de blevatsky debajo de estas tres figuras hay un dragón enroscado silencioso dormido nadie parece consciente de este poder latente titánico y prometeico que se haya enroscado debajo el poder mágico activo centrado en el hombre su libido neutra de vastas potencialidades pero ni buena ni mala en sí misma el diagrama revelado en el grado de filosofos es en varios aspectos semejante igual que la paz divina del jardín del edén fue manifestada durante el grado de agua en este grado de filosofos se muestra que el poder del fuego ha atraído consigo la catástrofe el que estaba antes situado debajo del árbol el dragón de cabeza de hidra en este diagrama ha abandonado su propio sitio sus múltiples cabezas con cuernos han hallado serpeante entrada a la misma estructura del árbol de la vida llegando incluso hasta dad al pie de los supremos seducida por el árbol del conocimiento a inclinarse hacia abajo y recordando en qué sentido la biblia usa el verbo conocer deducimos que la raíz del problema fue una imperfecta comprensión del poder creativo hacia el tenebrosamente espléndido mundo en el que continuamente yace una profundidad sin fe eva el ser inferior cesa de dar apoyo a adam ha cedido a la tremenda fascinación del despertar de la sec mucho más fácil es caer que trepar a las distantes alturas y sin embargo sólo desde cierto punto de vista la caída es catastrófica la conciencia de la subida del dragón dota al hombre de una conciencia del poder y el poder es vida y progreso el dragón representa el símbolo del gran enemigo a vencer y según se avanza en la tarea del equilibrio la gran presa esperando a ser cobrada la caída considerada como un estado de conciencia representa una condición análoga a la descrita por diversos místicos como la noche oscura del alma viene acompañada por un sentido de intolerable sequedad una espantosa conciencia del hecho de que todos los poderes del alma parecen muertos y que la visión de la mente se ha cerrado en muda protesta por así decir contra la dura disciplina de la obra mil y unas seducciones tenderán a desviar al candidato de la contemplación del fin mágico y se le presentarán mil y un medios de romper el espíritu de su voto de perseverar en la ciencia divina aunque parezca que lo cumple en la letra y parecerá también que la mente misma se amotina y se vuelve inestable advirtiendo al candidato que sería mejor para él una tregua en sus operaciones mágicas a este mismo estado se refieren alegóricamente los alquimistas con sus descripciones del dragón venenoso que siguen a la corrupción de la materia prima baúgan lo llama a un dragón horrible y devorador arrastrándose y revolcándose en el fondo de la cueva sin alas no lo toques por ningún medio ni siquiera con tus manos porque no existe sobre la tierra veneno más violento y trascendente pero como los místicos enseñan si se soporta pacientemente esta condición acaba por pasar y una conciencia espiritual superior gradualmente amanece en el corazón y en la mente por eso también en los escritos alquímicos encontramos que baugan expresa cuando comiences de este modo a proceder este dragón se tornará en un cisne más blanco que un manto de nieve virgen que todavía no se hubiera empañado con la tierra la sépira cabalística de daat es la conjunción de choma y vine en el árbol de la vida el hijo de la sabiduría y del entendimiento el conocimiento se refiere a la esfera simbólica que se forma en el interior de o encima de la ruach por medio de la experiencia obtenida que una vez asimilada se transmuta en intuición y poder mental pero es fundamentalmente el ascenso del dragón o si se quiere la erupción de los arquetipos del inconsciente un ascenso muy peligroso y perturbador hasta que son asimilados a la conciencia lo que primero hace de daat una posibilidad es la caída la responsable de la adquisición de autoconocimiento así queda probado reclama blevatsky que satán o el rojo dragón de fuego el señor del fósforo y lucifer o el portador de la luz está en nosotros es nuestra mente nuestro tentador y nuestro redentor nuestro inteligente libertador y salvador del estado de puro animalismo en el esquema evolutivo la caída sucedió porque un tipo superior de inteligencia entró en estrecho contacto con la humanidad naciente estimulando la psique de la raza o al menos así lo afirma la tradición mágica la recapitulación de este proceso dentro de la esfera individual de conciencia tiene lugar mediante la técnica de la iniciación por medio de la cual el dragón rojo se torna activo a través del contacto con los poderes fructificantes de los elementos los cuales han sido invocados mediante la habilidad técnica y el poder de un iniciador entrenado el uso de la prerrogativa divina causado por la magia de la experiencia cotidiana el despertar de edad nos aboca al desastre al principio porque la psique recién despierta se entiende imperfectamente y entonces se abusa de ella para fines personales pero este mismo desastre y este abuso confieren la conciencia de sí mismo que sirve como instrumento al menos en lo que a la ruptura de la primitiva participation mystic se refiere consecuentemente la realización del dolor impactando en el ego o al menos el sentido personal de incomodidad mental y emocional junto con la comprensión de sus causas invariablemente constituye el primer impetu hacia la gran obra al igual que también constituye el primer motivo para buscar los servicios y la ayuda del psicoanalista este impetu y esta autoconciencia son las primeras implicaciones de daat significa un tipo superior de conciencia el principio de un renacimiento espiritual actúa como un autodesarrollado vínculo entre el genio superior por una parte en paz en su morada suprema y por otra el alma humana encadenada por la caída al mundo de la ilusión de los sentidos y de la materia y hasta que esa autoconciencia y ese conocimiento adquirido no se vuelvan hacia metas nobles y altruistas la pena y el sufrimiento serán el resultado inevitable continuamente el dragón rojo el poder invertido del eros violará a él pequeño reino del yo hasta que nosotros mismos nos abramos a los niveles más profundos de nuestro inconsciente reconciliándolos y uniéndolos con nuestra perspectiva consciente y así conquistar al enemigo volviéndolo a llevar a su propio dominio podemos usar pero no ignorar ni reprimir la experiencia de la vida y su fruto para trascender nuestras propias limitaciones personales y llegar a una participación mística en un nivel autoconsciente superior permita seme citar unas líneas de jun especialmente relevantes en conexión con la caída en la que la base fundamental de la ruach ha sido atraída hacia el reino de las cáscaras y malcuta ha sido disociada de las demás sepirot la conciencia así arrancada de sus raíces y ya incapaz de apelar a la autoridad de las imágenes primordiales posee una libertad prometeica es cierto pero también participa de la naturaleza de un jaibre sin dios es capaz de remontarse por encima de la tierra incluso por encima de la humanidad pero el peligro de la zozobra está presente no para todos los individuos por supuesto pero sí colectivamente para los miembros débiles de la sociedad aquellos que como prometeo están atados por el inconsciente al cáucaso no funcionará nunca el que el adepto se corte de sus raíces del contacto con las bases vitalizantes y necesarias del inconsciente debe unir e integrar los diversos niveles de su propio árbol completo debe unir e integrar los diversos niveles de su propio árbol completo su tarea ha de ser la de entrenar y desarrollar a las fuerzas titánicas de su propio mundo subterráneo para que se conviertan en una bestia poderosa pero dócil sobre la que poder cabalgar el grado de adeptus minor continúa con la temática de estos dos diagramas después de ser escoltado hasta la cripta se muestra al aspirante la cubierta de la tumba de osiris el sarcófago en el que está enterrado nuestro padre cristian rosencreus en dicha etapa hay una pintura que culmina por así decir con la narración de los dos diagramas precedentes se divide en dos secciones la mitad inferior de la pintura contiene una imagen de adam similar a la de su presentación en el diagrama del grado de practicus sólo que aquí las cabezas del dragón están cayendo de nuevo del árbol esta imagen representa al justificado al adepto iluminado que por su inmolación y autosacrificio rescata al reino caído de su ser natural de las garras de un eros desaforado por encima de esta imagen como para mostrar la verdadera naturaleza tras la engañosa apariencia de las cosas se ilustra una noble figura de majestad y divinidad que se describe en el ritual con estas palabras y me volví y vi siete candelabros de oro y en medio de los candelabros uno como el ben adam vestido con una túnica hasta los pies y ceñido con cinturón de oro la cabeza y el pelo eran blancos como la nieva y los ojos como fuego llameante los pies como de fino bronce que estuviera ardiendo en un horno y su voz como el sonido de muchas aguas y tenía en la mano derecha siete estrellas y de su boca salía la espada de llama y su rostro era como el sol en toda su fuerza el objeto de la ceremonia de adeptus minor es el de efectuar esta redención de la personalidad regenerar el poder del dragón e intentar llevar al individuo a algún tipo de realización de su divinidad potencial y es por esto por lo que sostengo que la magia de la aurora dorada la técnica de iniciación es de importancia suprema para toda la humanidad en conjunto la psicología académica alcanza con ella fruto y llega a su lógica conclusión pudiendo entonces desarrollar mejor su propia contribución particular a la vida moderna y a la cultura porque esta técnica psicomágica de iniciación ceremonial muestra la solución psicológica al problema del ánima levante brilla porque tu luz ha llegado entre el grado de filosófico si el portal está prescrito un intervalo de siete meses o sea el régimen de los planetas durante este periodo pensado como ayuda para la fructificación gradual de las semillas plantadas se aconseja un repaso de todo lo estudiado anteriormente tal revisión ciertamente se hacía imperativa tal y como uno de los jefes de la orden lo expresaba recuerda que apenas hay circunstancia alguna en los rituales incluso en los de la primera orden que no tenga su significado especial y su aplicación y que no oculte una fórmula mágica potente estas ceremonias te han puesto en contacto con ciertas fuerzas que ahora tú tienes que aprender a despertar en ti mismo y para ello has de leer estudiar y volver a leer lo que ya has recibido ten por seguro que hasta que no haya pasado mucho tiempo no habrás descubierto plenamente todo lo que de ello puede aprenderse y para que te sea de alguna utilidad este trabajo ha de ser de tú propio yo interno del tuyo propio y no el trabajo del de los demás para que así puedas tú gradualmente llegar al conocimiento de los seres divinos el grado del portal que otorga al candidato el título de señor de los senderos del portal de la cripta de los adeptos no pertenece a ninguna sepira en particular puede sin embargo considerarse como el atrio exterior de tiparec así como la ceremonia de adeptus minor será el interior mismo de tiparec técnicamente se atribuye al elemento de akasha el hétero espíritu que se invoca mágicamente por el procedimiento normal de los pentagramas de invocación por la vibración de los nombres divinos tras la conjuración de los poderes de los cuatro elementos subsidiarios este grado no tiene oración elemental como los anteriores pero en él se emplea una invocación notable que merece la pena citarse aquí la versión inglesa no se usa en las solemnidades del templo sino que vibra en la lengua angélica o en enoquiano original una lengua que es al tiempo sonora vibrante y dramáticamente grandiosa lo que sigue es la versión completa de la cual un compendio se usaba normalmente en el templo yo reino sobre vosotros aquí la versión de la orden nombra a los tres arcángeles del elemento dice el dios de justicia en poder exaltado por encima del firmamento de la ira en cuyas manos el sol es como una espada y la luna como un fuego penetrante el que mide vuestras túnicas en medio de mis vestiduras y os ha maniatado juntos con la palma de mis manos cuyo asiento yo adorné con el fuego de la reunión el que embelleció vuestras túnicas con admiración a quienes yo hice una ley para gobernar a los santos y os entregó con el arca del conocimiento además elevasteis vuestras voces y jurasteis obediencia a aquel que vive y triunfa cuyo principio no es ni su fin puede ser el que brilla como una llama en medio de vuestros palacios y reina entre vosotros como la balanza de rectitud y verdad moveos entonces y mostraros a vosotros mismos abrir los misterios de vuestra creación sed amistosos conmigo porque yo soy el sirviente del mismo dios vuestro un verdadero adorador del altísimo este grado referido al velo paróquet que separa la primera de la segunda orden es un grado intermedio entre los puramente elementales y el grado espiritual de adeptus minor el rito formula encima de la tierra el aire el agua y el fuego la punta superior del pentagrama a modo de corona de los cuatro elementos inferiores lo cual representa la administración de la luz sobre el reino del mundo natural y a través de todo él el grado mismo se ocupa de la recapitulación de los grados anteriores coordinando y equilibrando el propio ser elemental el cual simbólicamente sacrificado sobre el altar místico se ofrece al servicio del genio superior también en este grado se enfatiza fuertemente la aspiración a lo divino considerándose ésta como la facultad por medio de la cual el velo del santuario interno puede ser rasgado este es el camino de la realización los cinco senderos que conducen desde los grados de la primera orden a los de la segunda recorren simbólicamente y sus símbolos se imprimen en la esfera de sensación un periodo de gestación de al menos nueve meses tenía que transcurrir antes de la iniciación al grado de adeptus minor y ya que no caben malentendidos sobre el propósito y la naturaleza de esta bella ceremonia se requiere un mínimo de comentario de mi pluma ella se explica perfectamente a sí misma en párrafos como éste de una de las alocuciones enterrado con esa luz en muerte mística levantándose de nuevo en mística resurrección limpio y purificado a través de él nuestro maestro o hermano de la cruz de la rosa como él o adeptos de todas las edades vosotros os habéis afanado como él habéis sufrido la tribulación habéis pasado por la pobreza la tortura y la muerte pero esto no ha sido sino la purificación del oro en el alambique de tu corazón a través de la tanor de la aflicción busca tú la piedra verdadera de los sabios la forma de este ritual es bella en su simplicidad y justifica una breve descripción en primer lugar el candidato es introducido ataviado con insignias y divisas y presentándose a sí mismo con sus diversos títulos y seudónimos pero se le advierte que no se debe aproximar a los misterios con espíritu de vanagloria sino con simplicidad esta es la señal para que sea desvestido de todos sus ornamentos e insignias y así junto a la entrada del templo y antes de ser atado a una gran cruz vertical de madera él se queda solo cubierto con una simple toga negra sin ornamentos se recomienda asiduamente al lector que estudie este ritual una y otra vez hasta que casi llegue a formar parte de su propia vida y se incorpore al propio tejido de su ser porque hay en él muy importantes y significativas fórmulas de aspiración mística y de magia práctica se ejemplifica en él la fórmula técnica del dios sacrificado sobre la que fraser ha escrito tan elocuentemente en de golden bow ejemplos de ellas se encuentran en todas las mitologías y en todas las religiones místicas que nuestro mundo ha conocido pero dudo que se haya llegado alguna vez a una expresión de la misma tan clara y definida como en esta ceremonia del adeptus minor porque en ella se nos enseña claramente con el precepto y con el ejemplo que nosotros somos en esencia dioses de gran poder y espiritualidad que murieron a la tierra de su nacimiento en el jardín de las espérides y que muriendo místicamente descendieron al infierno y además el ritual demuestra que al igual que osiris cristo mitra y muchos otros ejemplares de dioses hombres nosotros mismos también podemos levantarnos de nuestras tumbas y hacernos conscientes de nuestras verdaderas naturalezas divinas la cláusula principal de la larga obligación asumida mientras se permanece atado en la cruz la cual es indicativa de la dirección de la enseñanza y la importancia de su objetivo dice así yo además solemnemente prometo y juro que con el permiso divino me aplicaré de hoy en adelante a la gran obra que es purificar y exaltar mi naturaleza espiritual para que con la ayuda divina pueda con largueza llegar a ser más que humano y así gradualmente elevarme y unirme con mi genio superior divino y que en este evento no abusaré del gran poder que se me confía el prefacio de la toma de la obligación resulta impresionante en estas circunstancias y poco sabrá que siquiera levemente dejen de sentirse afectados por dicha ocurrencia consiste en una invocación de poder angélico con la siguiente fórmula en el nombre divino y yo te invoco o gran ángel vengador juá para que puedas invisiblemente poner tu mano sobre la cabeza de este aspirante en testimonio de su obligación no es difícil darse cuenta de que se está en una fase crítica e importante de la ceremonia durante la obligación por el simbolismo ligado a la misma y por la cantidad de aspiración activa que se induce en esta circunstancia puede fácilmente llegar a producirse una iluminación en uno de los documentos en los que se describen algunos efectos de esta iniciación uno de los jefes dice que el objetivo de la ceremonia concebida como un todo es especialmente el conseguir un cambio de conciencia transfiriéndola a neschama y hay tres momentos en los que dicho cambio puede suceder el primero es cuando el aspirante está en la cruz porque entonces se está cumpliendo exactamente con el símbolo de la abnegación del ser inferior y de la unión con el superior una vez asumida la obligación se separa al candidato de la cruz y entonces los oficiantes le narran los hechos principales de la historia del fundador de la orden christian rosencreus ya se ha dado un sumario de estos hechos históricos y cuando la lección de historia menciona el descubrimiento de la cripta con la tumba y el cuerpo del ilustre padre uno de los adeptos iniciadores corre una cortina que admite al candidato a una cámara erigida en mitad del templo y similar a la descrita en la lección no será superfluo el dedicar unas palabras a su descripción aproximada a modo de clímax al extremadamente simple mobiliario del templo de los grados externos supone como un espasmo psicológico además de ser también un símbolo de gran contenido semántico la cripta misma es una pequeña cámara de siete lados cada lado representando a uno de los siete planetas con su hueste de correspondencias mágicas el manifiesto rosacruz medieval la fama fraternitatis cuya tradición se incluye en la real history of the rose crushens de artur edward watt la describe con cierto detalle aunque aquí sólo citaré brevemente abrimos la puerta y apareció ante nuestra vista una cripta de siete lados y siete esquinas cada lado de cinco pies de ancho y ocho pies de alto aunque el sol nunca brillaba en esta cripta estaba sin embargo iluminada por otro sol que lo había aprendido del sol y que se hallaba situado en la parte superior del centro del techo en el medio en lugar de una tumba de piedra había un altar redondo ahora bien como no habíamos visto todavía el cuerpo muerto de nuestro cuidadoso y sabio padre movimos el altar a un lado entonces levantamos una fuerte placa de bronce y apareció un perfecto y digno cuerpo completo e incorrupto alrededor de este simbolismo fundamental los adeptos de la aurora dorada dando muestras de un genio y de una visión y capacidad de síntesis extraordinarias habían construido una superestructura realmente sobrecogedora el ya usual en la orden simbolismo de la luz estaba representado por un triángulo blanco centrado por la rosa ambos situados en el techo el diseño del suelo quería representar al dragón rojo y a las fuerzas de los arquetipos primitivos sobre los que el candidato pisaba como emblema de su conquista situado en el centro de la cripta estaba el sarcófago de rosencreus que también recibe el nombre de tumba de osiris el justificado ambos seres puden considerarse como el tipo y símbolo del genio superior divino descansando encima de este ataúd se hallaba el altar circular mencionado en la fama portaba imágenes de los emblemas querúbicos y sobre ellos estaban colocadas las cuatro armas elementales y también una cruz símbolo de la resurrección en cierto instante durante la ceremonia el hierofante en funciones o adepto principal como se le llama en esta ocasión es enterrado en el sarcófago como queriendo representar el yo superior del aspirante que está escondido y confinado dentro de la personalidad la cual ciegamente va de un lado a otro perdida por la oscura tundra la concatenación de todos los símbolos construye un retrato elaborado y dramático del tema central de la gran obra en una palabra describe el renacimiento espiritual o redención del candidato su resurrección de la tumba oscura de la mortalidad a través del poder del santo espíritu sin duda los psicólogos verán en el símbolo de la y además usadas de un modo muy semejante en los fragmentos literarios que nos quedan de los cultos mistéricos de la antigüedad sería posible y totalmente legítimo mirar a la cripta desde este punto de vista porque incluso la propia orden interpretaba la cripta en conjunto refiriéndola a la isis de la naturaleza la gran y poderosa madre de la humanidad y de todo lo que es y un análisis de las distintas partes de la cripta la puerta de venus el sarcófago los dos pilares suscribirían este punto de vista porque la regeneración y el segundo nacimiento como estados psicológicos creativos que son se han asociado siempre con la madre y puede recordarse aquí que la neschama es el principio del hombre que constantemente se esfuerza por alcanzar las luminosas alturas sobrehumanas se retrata siempre como un principio femenino pasivo intuitivo y seductor al tiempo que la contraparte universal de este mismo principio humano que en el árbol de la vida viene representado por los tres supremos siempre es descrito por los alquimistas medievales como una figura virginal de cuya vida y sustancia todas las cosas han brotado y por cuya acción el hombre es llevado a nacer por segunda vez recomienda seriamente al lector que estudie este ritual una y otra vez hasta que se convierta en parte de su misma vida y se incorpore al tejido de su ser no se requiere mucha capacidad de apreciación estética para percibir que en este y en los demás rituales hay pasajes de divina belleza y de alta elocuencia el menos instruido encontrará ideas de especial atractivo para él mientras que el académico y el verdaderamente místico llegarán a percibir grandes profundidades y una gran erudición en lo que superficialmente aparecía como una simple afirmación propiamente realizados con una visión y una técnica iniciadas estos rituales constituyen fastuosas ceremonias de gran inspiración y capacidad de iluminación la parte de complejidad del esquema expuesto puede llevar a pensar a algunos individuos que en su totalidad es demasiado complicado para el hombre moderno y de naturaleza no suficientemente simple aunque se simpatice profundamente con las ideas extremadamente simples del culto místico sin embargo hay que reconocer que la compleja y ardua naturaleza de la rutina empleada no es culpa de la magia el purificarse no era considerado por los alquimistas y los teorgos de antaño como suficiente se requería que esa purificación y consagración fuera repetida una y otra vez porque debido a los innumerables siglos de evolución y de desarrollo material a veces en direcciones completamente falsas el hombre se ha reprimido a sí mismo espiritualmente y se ha olvidado gradualmente de su verdadera naturaleza divina por otra parte como compensación por esta pérdida ha desarrollado unas constituciones física y psíquica complejas para poder vérselas adecuadamente con el mundo físico de ahí que los métodos de desarrollo espiritual que rehusen admitir la realidad de esta organización en varios principios no pueden ser reconocidos como válidos por la sencilla razón de que el hombre no es un ser simple en su fundamento y raíz puede que sea simple pero de hecho no lo es habiéndose extraviado de sus raíces y perdido su primogenitura en una jungla de ilusión no es siempre fácil redescubrir estas raíces o encontrar la salida de la puerta de la tierra de la noche en contraposición con el tipo mencionado arriba de doctrina mística amorfa la magia reconoce la polifacética naturaleza del hombre si esta intrincada estructura tan penosamente construida debe considerarse como mala como algunos prefieren pensar se trata de un mal necesario ha de ser encarada y utilizada de ahí que la magia tolere con su técnica el uso desarrollo y mejora de cada uno de estos principios hasta su máximo grado de perfección debes prepararte aconseja baogan hasta que resultes confortable a aquel a quien tú deben entretener y esto en todos los sentidos adecua tu techo para tu dios en lo que puedas y en lo que no puedas él te ayudará cuando hayas así puesto tu casa en orden no creas que tu huésped vendrá sin invitación debes cansarle con piadosas importunaciones perpetuamente llamando a su puerta con lágrimas empañando sus habitaciones transparentes suspiro tras suspiro llorando más y más él viene he aquí el camino por el que se debe entrar y si lo haces percibirás una iluminación repentina y entonces morará en ti el fuego con la luz el viento con el fuego el poder con el viento el conocimiento con el poder y con el conocimiento una integridad de mente sobria no es bastante con ser iluminado el problema no es tan simple en vano se vierte el vino de los dioses en rotas botellas cada parte del alma cada aspecto elemental del hombre todo debe ser fortalecido transmutado y puesto en equilibrio y armonía con los demás la integración no la patología debe ser la regla del iniciado en un vehículo tal consagrado y verdaderamente santificado por esta puesta en equilibrio el genio superior encontrará una morada justa y digna esta y sólo esta será siempre la verdadera naturaleza de la iniciación en cada uno de los grados de escrito se prescribía una cierta cantidad de trabajo personal principalmente de tipo teórico las ideas básicas de la cábele se impartían por medio de las así llamadas lecciones teóricas y ciertos símbolos importantes y se requería que los nombres significativos en hebreo fueran memorizados los lámenes insignias llevadas sobre el corazón por los distintos oficiantes se colocaban de formas diversas sobre el árbol de la vida explicándose así la función de ese oficio particular en el templo de la iniciación cada sendero requerido y también cada grado tenía una así llamada insignia de admisión usualmente consistía en una de las muchas formas de la cruz o en símbolos tales como la esvástica la pirámide truncada y otros muchos a ellos se atribuían correspondencias astrológicas y elementales la mayoría de tales símbolos son de gran valor y puesto que repetidamente son recurrentes con diferentes trajes al o largo de las etapas del trabajo mágico personal emprendido después del grado de adeptus minor deben recibir el beneficio de una ponderación y meditación prolongada tres de los más importantes temas de estudio personal a realizar durante la primera orden u orden externa aparte de la memorización de los elementos de la cábele eran los siguientes a la práctica del ritual del pentagrama junto con la cruz cabalística b visión tatuica y c adivinación por mancia y por el método simple de tarot descrito por what and key of the tarot el ritual del pentagrama se enseñaba al neófito inmediatamente después de su iniciación para que pudiera formarse alguna idea de cómo atraer y entrar en comunicación con las cosas invisibles y espirituales igual que la ceremonia de admisión del neófito contiene el simbolismo esencial de la gran obra presagiando simbólicamente el comienzo de ciertas fórmulas de la magia de la luz los epítomes de todo el trabajo se encuentran potencialmente presentes en el ritual del pentagrama y en la cruz cabalística este ritual es fundamental en todo procedimiento mágico porque es un método de elevación de la conciencia humana a su propia raíz de perfección e iluminación por medio del cual la esfera de sensación asterisco y los actos realizados bajo su observancia son santificados debe preceder a toda fase del trabajo mágico tanto elemental como superior su rúbrica escrita ha aparecido recientemente en mí de tree of life y lo que puedo ahora añadir es una o dos palabras respecto a las instrucciones adicionales que son oralmente impartidas al candidato después de su admisión lo más importante para tener éxito en este ejercicio es imaginar que la forma astral es capaz de expansión que se hace más y más alta hasta que plenamente semeja la apariencia de una vasta figura angélica cuya cabeza es cual torre entre las distintas estrellas del cielo cuando esta imaginada expansión de conciencia llega a producir la sensación de que la altura es enorme y que la tierra es un pequeño globo giratorio debajo de los pies entonces debe percibirse o formularse encima de la cabeza un rayo de luz brillante que desciende al marcar al candidato la cabeza en primer lugar y luego el pecho debe esta brillantez descender llegando en última instancia hasta los pies formando como el palo vertical de una cruz gigante descendente de luz el acto de marcar los hombros derecho e izquierdo mientras se vibran los nombres epiróticos traza el palo horizontal de la cruz equilibrándose la luz dentro de la esfera de sensación y puesto que se ha sostenido antes que la gran obra consiste en la búsqueda de la luz este ritual auténtica y completamente realizado lleva a la consecución de esa obra y al descubrimiento personal de la luz los pentagramas trazan un círculo de limpieza y protección con la fuerza invocada por los cuatro nombres de cuatro letras cada uno en los límites de la esfera personal y se llama a los arcángeles mediante vibración para que actúen como grandes influencias estabilizadoras el estudio de los diversos métodos de adivinación puede parecer difícil de justificar en el caso de una orden que pretende enseñar métodos de desarrollo espiritual a muchos sin duda esto les dejará perplejos se admite normalmente que la adivinación se refiere exclusivamente a las artes ocultas menores a la buena aventura y a la predicción del futuro por lo que a la orden se refiere el hecho es que la razón principal para la inclusión de dichos métodos prácticos es que estimulan como pocos ejercicios las facultades de clarividencia imaginación e intuición aunque se puedan encontrar en libros de texto lecturas e interpretaciones de los símbolos geománticos y de las cartas del tarot estas lecturas a base de frases hechas no conducen a la consecución de una delineación exacta de las causas espirituales que subyacen a los sucesos materiales interpretaciones tales sirven para los principiantes en el arte porque ellos necesitan de cierto fundamento para las principales definiciones empleadas sobre el que construir sus propias meditaciones pero las delineaciones textuales en la práctica verdadera sólo sirven como base para el trabajo de las facultades internas dotando las de un trampolín desde el que poder lanzarse en resumen el esfuerzo por adivinar con estos métodos despierta en gran medida las facultades intuitivas e imaginativas todos sin excepción tenemos en algún grado la facultad de adivinar diferenciándonos sólo en la habilidad para manifestarla en la mayor parte de la gente se halla totalmente dormida o sea que mientras que la adivinación como un proceso artificial puede resultar completamente innecesario e incluso ser un estorbo para la percepción refinada de un adepto plenamente desarrollado el cual no necesita de tales convenciones para aseverar si una cosa está yendo o viniendo sin embargo estas apoyaturas y estímulos tienen un sitio apropiado en el caso del neófito para los que están aprendiendo no sólo son legítimas sino útiles y necesarias podría resultar interesante que el lector intentara adquirir un conocimiento intuitivo sobre cualquier tema primero sin ayuda de la adivinación y vería lo extremadamente difícil que resulta empezar el ser capaz de dar con el hecho o el incidente que actúe como inspirador y starter del mecanismo interno habiendo fracasado de este modo que vea ahora todo lo lejos que en verdad se puede llegar mediante el uso juicioso y sensato de uno de los métodos de la orden no hay duda de que estos métodos ayudan considerablemente a abrir la mente a una percepción intuitiva y esto es particularmente cierto en el más bien largo método de tarot que se daba al iniciado mientras este se hallaba ocupado en llevar a buen fin su currículum de adeptus minor pero como todas las técnicas mágicas la adivinación puede ser mal empleada sin embargo el hecho de que el abuso sea posible no condena totalmente a la técnica abusada como para todo para las artes mágicas se necesita una buena dosis de sentido común en uno de los templos había en marcha no hace mucho un movimiento para eliminar el estudio y la práctica de la geomancia del esquema de introducción de la orden externa la tendencia que prevalecía era la de simplificar el camino al adeptado reduciendo los requisitos prácticos a un mínimo absoluto mediante la eliminación de cualquier fase del trabajo que no se presentara naturalmente y cuyo estudio pudiera suponer duro esfuerzo la mayor parte de los nuevos candidatos admitidos a este templo en los últimos cinco años o más carecen por completo de cualquier conocimiento práctico de dicha técnica originalmente se enseñaba astrología como parte de la rutina regular toda la instrucción sobre el tema parece ahora haber sido completamente estilpada de los documentos de la orden quizá en este caso particular la omisión es también justa porque los últimos años han visto una gran cantidad de meticulosa atención prestada a estos estudios por investigadores sinceros y honestos y se han publicado muchos libros de primer orden explicando sus abstrusidades todo lo que la orden requiere del adeptus minores que sea capaz de dibujar un mapa mostrando la posición de los planetas y de los signos como preparación a ciertas operaciones que requieran la invocación de fuerzas zodiacales la visión táctuica no requiere especial mención aquí porque ya se dan instrucciones completas sobre este método técnico de adquirir clarividencia e volúmenes posteriores estas instrucciones se han recopilado de entre algunos documentos e instrucciones verbales que se obtenían en la orden puesto que estos trocitos orales y documentos estaban muy dispersos se hizo necesario reorganizar todo el tema en este replanteamiento sin embargo no he ejercido originalidad alguna ni tampoco he expuesto puntos de vista personales sobre ninguna fase de la técnica confinándose mi labor a reescribir el material en mi poder sería interesante que el psicólogo crítico reflexionara sobre el hecho de que era precisamente a esta técnica a la que la mayor parte de miembros de la orden dedicaban la máxima atención la única técnica en la que por encima de cualquier otra rama singular del trabajo se presentan las mayores oportunidades de visión y autoengaño aunque la técnica de la orden pueda aparecer en muchos aspectos diferentes del método de visión descrito en the tree of life ambas son esencialmente iguales ambas enseñan la necesidad de la formación mediante la imaginación de una forma intelectual o astral el cuerpo de luz con el propósito de explorar las diferentes regiones del árbol de la vida o si se quiere los distintos estratos de la propia constitución psíquica los aspectos más simples de esta investigación se enseñan inmediatamente después del grado de filosofos aunque por supuesto las posibilidades completas del método y los detalles de su parte técnica no se revelan hasta que la enseñanza de la segunda orden sea recibida además de estos métodos técnicos había meditaciones sobre los símbolos e ideas de todo el sistema y frecuentemente se sugería que el estudiante repitiera las ceremonias después de haber tomado los grados y las construyera en su imaginación para que las reviviera tan vívidamente como cuando estaba en el templo el ejercicio práctico que acompañaba al grado del portal consistía en que el aspirante construyera de nuevo en la imaginación una forma simbólica del árbol cabalístico de la vida prestando al principio particular atención a la formulación del pilar del medio en su esfera de sensación o aura esta última era concebida como una esfera ovoide de material sutil y la formulación imaginativa de las diversas se pirot en ella mientras se vibran los nombres divinos apropiados trabajaban muy bien para abrir de modo seguro y equilibrado los centros psicoespirituales de los que la se pirot no son sino símbolos esta técnica junto con la llamada fórmula vibratoria del pilar del medio que es un desarrollo posterior de la misma considero que es uno de los sistemas prácticos más importantes empleados en la orden aunque en los documentos la describen en forma muy rudimentaria y apenas bosquejada es sin embargo susceptible de expansión en varias direcciones absolutamente sorprendentes yo he discutido y expandido la técnica con gran detalle en mi libro de art of true healing asterisco aquí me he restringido a una descripción a vista de pájaro de la rutina corriente de la primera orden externa de la aurora dorada todo el gradual entrenamiento de la orden externa está concebido como preparación para el trabajo práctico a realizar en la segunda u orden interna de la rosé rubé et aurí crucis la asignación de trabajo mágico personal parece deliberadamente haberse pospuesto hasta después de la recepción en la cripta se sostenía que esta ceremonia formaba un vínculo entre el aspirante y su ego eides sirviendo entonces dicha conexión como guía y poderosa protección cualidades amas requeridas en los trabajos de la magia ceremonial puesto que al comienzo de toda operación seria el iniciado debe necesariamente exaltarse hasta su genio superior divino para que a través de él pueda fluir el poder divino el cual es el único capaz de producir un efecto puramente mágico la forja inicial de ese eslabón constituye un asunto de la máxima importancia a continuación se detallará el currículum de trabajo prescrito en la segunda orden el entrenamiento del adeptus minor consistía en ocho apartados y cito lo siguiente de un sumario a ordenes generales actualmente en circulación primera parte a preliminares recibe y copia nota sobre la obligación el ritual del grado 5 igual a 6 el manuscrito sigilos a partir de la rosa el minuto mundo una vez hechas tus copias y devueltos los originales debes estudiarlos en preparación de un examen escrito debes también concretar con el adepto a cuyo cargo estás la ocasión para tu examen práctico en el templo segunda parte recibe los rituales del pentagrama y del hexagrama copialos y apréndelos ahora puedes presentarte al examen escrito sobre estos temas y completar a acordando cita para que seas probado en tu conocimiento práctico en el templo primera parte de utensilios recibe los rituales de la vara de loto la rosa cruz la espada y las armas elementales copialos y devuélvelos hay un examen escrito sobre estos temas esto es sobre la construcción simbolismo y uso de estos objetos y sobre la naturaleza general de una ceremonia de consagración y sobre la construcción de invocaciones dicho examen puede realizarse antes de que haya empezado el trabajo práctico de hacerlas o durante el mismo en cualquier momento momento segunda parte consiste en la construcción de utensilios que deben ser aprobados por el jefe u otro adepto cualificado antes de hacer los arreglos para su consagración la manufactura y consagración se hacen en el orden dado a menos que se prefiera hacer todo el trabajo práctico primero según resulte conveniente ir concretando las sucesivas consagraciones primera parte g fórmulas del neófito recibe y copia z1 sobre los símbolos y fórmulas del ritual del neófito y z3 sobre el simbolismo del neófito en esta ceremonia copia los diseños de las formas divinas del ritual del neófito puedes entonces presentarte al examen escrito de los manuscritos z segunda parte describir al jefe o a cualquier otro adepto autorizado en el templo la disposición del templo astral y las posiciones relativas de las formas en él construir cualquier forma divina requerida usando el nombre copto correcto las tres secciones anteriores abg completaban el curso prescrito para el adeptus minor porcelator el primer subgrado el aprobar los exámenes confería la cualificación suficiente para desempeñar el oficio de hierofante es decir de iniciador en la orden externa de la aurora dorada primera parte sesiquismo consiste en un examen escrito sobre el sistema tatuico el método para usarlo y una relación de cualquier visión que hayas tenido sobre cualquier carta segunda parte consiste en la confección de un conjunto de cartas tatuicas si no lo has hecho ya y su envío para su aprobación por el jefe o el adepto señalado para tal fin llevar al examinador a un viaje tatuico instruyéndole como si fuera un estudiante y vibrando los nombres divinos apropiados al símbolo seleccionado primera parte de adivinación recibe y estudia el sistema del tarot tomando nota de las principales atribuciones del método interno segunda parte práctica sobre una pregunta elegida bien por ti mismo bien por el examinador trabajar una adivinación primero mediante geomancia después mediante astrología horaria y por último mediante el sistema interno completo del tarot entregando una memoria correlacionada de los resultados primera parte f tablillas angélicas recibe y copia las tablillas enoquianas el ritual del concurso de las fuerzas y el ritual para la construcción de la pirámide la esfinge y la forma divina de cualquier cuadrado un examen escrito sobre estos temas puede celebrarse entonces segunda parte así colorea una pirámide de un cuadrado elegido y haz la forma divina y la esfinge apropiada a él y que todo ello sea aprobado por un adepto prepara un ritual para el uso práctico de este cuadrado en la presencia de un jefe o de otro adepto señalado construye lo astralmente y describe la visión producida estudiar y aprender a jugar ajedrez enoquiano y construir uno de los tableros y un conjunto de piezas primera parte e talismanes recibe un manuscrito sobre la manufactura y consagración de talismanes deduce los nombres sigilos etcétera para un talismán con una intención específica haz un dibujo de ambos diseños del mismo y envíaselos a un jefe para su aprobación construye un ritual especial para consagrarlo con la intención pensada y concreta con el jefe una fecha para la ceremonia de consagración h consagración y evocación tema una ceremonia basada en las fórmulas del ritual z2 debe prepararse delante del examinador y debe contar con su aprobación en cuanto a método ejecución y efecto en los primeros templos existía un catálogo de manuscritos enumerando en orden alfabético los documentos que circulaban entre los adepti minores elatores a ordenes generales el currículum de trabajo prescrito d los rituales menor y supremo del pentagrama c los rituales del hexagrama de descripción de la vara del loto y ritual de consagración e descripción de la rosa cruz y el ritual de consagración f sigilos a partir de la rosa g espada y cuatro utensilios con ritual de consagración h clavícula tabularum menocci j nota sobre la obligación del adeptus minor k ceremonia de consagración de la cripta l lección de historia m visión de hermes y figuras lineales de la sepirot n o p q r tratado completo sobre el tarot con mapas estelares s atribuciones de las tablillas enoquianas t el libro de las claves o llamadas angélicas u lección sobre el hombre el microcosmos v j dos chameleonis el minutum mundum x aplicación de las formas divinas egipcias a los cuadrados enoquianos y ajedrez enoquiano z el simbolismo del templo del candidato del ritual del grado de neófito en estos volúmenes se hallarán todos los documentos que se han listado de la a a la z aunque en diferente orden las únicas omisiones son los documentos de las letras h j l y parte de la m j solo consiste en un comentario elaborado sobre la obligación del adeptus minor escrito en un estilo florido reminiscente de elipas levicum artur edward watt h clavícula tabularo menocci es un manuscrito más o menos largo túrgido y arcaico en su mayor parte repetitivo aunque perdiendo en claridad del contenido de ese el libro del concurso de las fuerzas dicho sea de paso este documento es prácticamente un duplicado verbátim de parte de un largo manuscrito que se encuentra en la biblioteca de manuscritos del british museum sloan 307 gran parte de los consejos que en él se dan son típicamente medievales totalmente desviados desde un punto de vista espiritual y ciertamente en disonancia con el elevado tenor general del resto de la enseñanza de la orden explica cómo hallar metales preciosos y tesoros escondidos y cómo alejar de ellos a sus guardianes elementales es un trabajo de categoría inferior como también lo es el documento L he decidido suprimir ambos M consta de dos secciones la visión de Hermes que me propongo dar y las figuras lineales de la Sepirot debido a la complejidad extrema de esta segunda parte y porque sería imposible reproducir los diversos dibujos geométricos en colores que la acompañaba he estimado que sería suficiente el reelaborarla en sus líneas generales e incluirla como nota en la instrucción sobre imágenes telesmáticas he arreglado y clarificado todo el material expuesto siguiendo un patrón diferente el contenido de los próximos volúmenes se encontrará dividido en varios capítulos o libros separados cada uno completo en sí mismo y se verá que el material de cada libro es congruente con la parte de enseñanza mágica que en él se incluye el índice de materia se expone mi método de clasificación es claro que estas revelaciones podrían seguir resultados drásticos pero confío en que el bien al final superará inconmensurablemente a todo el mal que pudiera sobrevenir parece inevitable que haya quien se hiera a sí mismo y se queme los dedos experimentando con cosas no entendidas completamente suya será la culpa porque las fórmulas de la magia requieren un estudio intensivo antes del trabajo experimental y puesto que todas las fórmulas importantes se dan completas y no se quita nada que sea de algún valor no hay excusa para hacerse daño no debe sobrevenir a nadie ninguna herida importante por el contrario los estudiantes serios de magia y misticismo que teniendo iniciativa rehusan comprometerse con órdenes ocultas corruptas es a los que gustosamente me dirijo pues ganarán inconmensurablemente se te está dando un sistema completo de realización debes estudiarlo y desarrollarlo a tu propia comodidad aplicándolo a tu modo particular el sistema es completo y efectivo y también noble los rituales de grado tal como se reproducen fueron retocados a veces torpemente sin embargo su eficacia no ha disminuido porque la parte principal de los mismos que enseña el arte de la invocación permanece intacta así pues el trato ignorante que han recibido en los últimos años no los ha dañado todo lo que se ha quitado consiste en algunos fragmentos más o menos importantes de teoría cabalística si el lector cree que pudieran ser de algún valor para él y que le gustaría disponer de ellos hallará los datos fundamentales en textos cabalísticos tales como el seper yetzira y el sojar asterisco de joli caballá de wat es en otras partes del trabajo de la orden en las que dicho poco juicioso recortar se ha hecho sentir la mayor parte se ha restaurado y yo creo que este libro es una representación exacta de todo el trabajo de la orden desde neofito hasta teóricus adeptus minor ha habido trozos de los manuscritos que han requerido nueva edición desde un punto de vista literario párrafos completos se han tenido que suprimir otros que acortar frases que aclarar el uso redundante de muchas palabras eliminar y ha habido que realizar una coordinación general de los manuscritos otras secciones las que tratan en detalle de talismanes sigilos clarividencia geomancia y tablillas enoquianas se han tenido que reescribir para hacerlas más coherentes pero nada de lo esencial al tenor mágico o de lo vital para el entendimiento de cualquier documento ha sido omitido cambiado o alterado esto lo juro y lo prometo públicamente en los casos en los que me ha parecido apropiado hacer algún comentario para clarificar el tema o indicar sus antecedentes o conexiones con el resto del trabajo he acompañado dicho comentario o nota con mis iniciales permítase me entonces surgir al lector sincero cuyo deseo se estudiar este sistema mágico a prestar gran atención al esquema de los rituales de grado para que llegue a tener una perspectiva sobre todo el resto que estudie cada parte sus movimientos y enseñanzas todo debe repetirse una y otra vez hasta que la mente se mueva con facilidad de un punto del ritual al otro el perfil sintético de dichos rituales presentado en esta introducción se encontrará de utilidad para ayudar a esta tarea que el lector también estudie los diagramas de la disposición del templo y que construya en la imaginación una imagen clara y vívida de dicho templo junto con sus oficiantes y el movimiento de los mismos resultará entonces fácil el diseñar una forma simple de auto iniciación será tarea sencilla el adaptar el texto para una ejecución en solitario un cuidadoso escrutinio y un examen de todo el sistema debe preceder en mucho a cualquier esfuerzo por hacer trabajo práctico evitando así peligros y serios daños debe en primer lugar dominarse el lenguaje y las ideas simbólicas de todo el sistema deben asimilarse e incorporarse al tejido mismo del propio ser es tan necesaria una familiaridad intelectual con todos y cada uno de los aspectos del tema como la integridad personal y la desapegada devoción a un ideal en verdad que el mejor escudo que el estudiante puede tener es la sinceridad pero si desprecia el aprendizaje intelectual de la materia pronto descubrirá dónde está su talón de aquiles el combinar ambos aspectos es la única salvaguarda y el requisito fundamental para una profundización en el significado de la magia no son sólo el único fundamento seguro sino que conducen a la memoria continua de la meta final cuya comprensión se obtiene penetrando hasta la raíz del sistema y sin la cual el estudiante se extraviaría fácilmente del estrecho camino que delante de él se extiende por brillante que sea su capacidad intelectual por ardiente que sea su sinceridad o potente su poder mágico latente siempre debe recordar que de nada en absoluto sirven si no se aplican a la gran obra el conocimiento y conversación con el genio superior divino el nombre de la muerte es poder sin sabiduría dijo un poeta y correctamente dijo fratrer de dcf de cierta fase del trabajo mágico aplicable a todo el esquema has de saber que todo esto no debe hacerse con ligereza ni por diversión o experimento porque no se crearon las fuerzas de la naturaleza para ser juguetes de nadie a menos que hagas tu trabajo mágico con solemnidad ceremonia y reverencia serás como un niño jugando con fuego y sólo te acarreará la destrucción los únicos verdaderos peligros de la ciencia divina estriban en desviarse de estas normas uno de los aspectos esenciales del trabajo preliminar es el aprender de memoria todas las correspondencias y atribuciones importantes no se insistirá lo suficiente en que esto es fundamental el estudiante debe familiarizarse antes que nada con el alfabeto hebreo y aprender a escribir los nombres de la sepilot y los nombres de dios en dicha lengua se percatará de su valor cuando se aproxime al trabajo práctico de invocación también se debe emplear una gran cantidad de tiempo en estudiar y meditar sobre el glifo del árbol de la vida memorizando todas sus atribuciones importantes nombres de dios nombres de arcángeles ángeles esferas elementos todos los símbolos que figuran sobre los lámenes de los oficiantes deben ser cuidadosamente ponderados así como las diversas insignias de admisión y otros símbolos que se dan en las lecciones teóricas y sobre todo se debe dedicar un tiempo máximo a la técnica del pilar del medio y a la fórmula vibratoria de los nombres divinos las exigencias de un templo pueden cubrirse fácilmente adaptando una habitación de tamaño medio yo mismo he trabajado en una no mayor que un gran armario como de alrededor de 10 pies de largo por 6 o 7 de ancho todo el mobiliario debe apartarse del centro de la habitación dejando libre un espacio en el que poder moverse y trabajar para hacer de altar será suficiente una mesa pequeña cubierta de un paño negro y los dos pilares pueden suprimirse formulándolos en la imaginación como si estuvieran presentes puede resultar de gran valor el pintar parpadeantes tablillas angélicas según las instrucciones que se hallarán en el lugar apropiado y también las banderas del este y del oeste colocándolas en los lugares apropiados de este improvisado templo si se pudieran conseguir pequeños modelos en yeso de las cabezas de los querubim el león el águila el toro y el hombre y se pusieran en sus estaciones apropiadas se encontrará que junto con las tablillas imparte al templo una considerable cantidad de vitalidad mágica y de atmósfera lo que de hecho consiguen es algo sutil y quizás indefinible sin embargo no son algo absolutamente esencial y se puede prescindir de ellas pero ya que la magia trabaja mediante la intervención del símbolo y del emblema el rodear la esfera del estudiante de las formas correctas de simbolismo mágico ayuda a imprimir dichos símbolos en el aura o esfera de sensación el verdadero templo mágico el descubrirlo puede dejarse al ingenio y conveniencia del estudiante mismo tras examinar detenidamente los documentos pertinentes otro aspecto sobre el que se debe comentar brevemente es el de los instrumentos me hubiera gustado mucho el haberlos podido reproducir en color porque sólo así se puede apreciar su significado y el papel que juegan en el ceremonial desafortunadamente ello no ha sido posible se dan entonces sólo en blanco y negro lo que no puede impartir sino la mínima fracción de su belleza y su gestión reales y pido al estudiante serio casi le imploro que se tome la molestia de fabricarse dichos instrumentos por sí mismo son muy simples de forma y los resultados que se obtienen por no decir nada del conocimiento adquirido y de los procesos intuitivos que de algún modo se estimulan por el esfuerzo bien merece la molestia adoptando temporalmente parte de la terminología de los psicólogos analíticos e identificando el yo espiritual latente del hombre con lo que se conoce como el inconsciente se recordará que este vasto río de vitalidad memoria e inspiración sólo se puede alcanzar por medio de un símbolo porque éste dice john es la primitiva expresión del inconsciente mientras que al mismo tiempo es una idea que corresponde a la máxima intuición producida por la conciencia así estas armas e instrumentos mágicos son representaciones simbólicas de sucesos psíquicos de fuerzas inherentes al potencial del hombre interior por medio de su manufactura personal su consagración mágica y su empleo continuo puede conseguirse que afecten y estimulen el lado dormido de la naturaleza del hombre y es interesante notar que john alentaba en su práctica a sus pacientes a pintar dibujos simbólicos a veces comparables a los mándeles orientales parecía que el esfuerzo por pintar estos dibujos surtía el efecto de enderezar tensiones y deshacer nudos en el inconsciente consiguiendo así el objetivo terapéutico del análisis se constituían así no sólo en medios de autoexpresión sino que tenían el efecto secundario de fascinar curar y estimular a la hasta entonces inmanifestada psique con renovada actividad hecha la salvedad de que el estudiante ordinario de magia no es ni un neurótico ni un psicópata puede entonces verse que las técnicas empleadas se parecen porque la tradición mágica ha existido siempre en la misma rutina a seguir por el aspirante a dicho arte se requería que el mismo diera forma a sus utensilios y cuanto más laboriosa la tarea y mayores las dificultades que aparecían ante él de tanto más valor espiritual eran sus esfuerzos porque siendo estos instrumentos símbolos o expresiones de realidades internas lo que es infinitamente más práctico su proyección factual exteriorizada la elaboración física y decoración de los mismos provoca un efecto determinado despiertan lo que estaba dormido en el hombre reaccionan sobre su hacedor se convierten en poderosos agentes mágicos verdaderos talismanes de poder y así se declara en el ritual que los colores del tallo de la vara del loto son los 12 del zodíaco y que está coronada por la flor del loto de isis se simboliza con ello el desarrollo de la creación la vara ha sido siempre un símbolo de la voluntad mágica el poder del espíritu en acción y su descripción en las instrucciones es tal que puede verse que abarca el todo de la naturaleza la sé pirot los aspectos espirituales de los elementos y la acción del sol sobre la vida mediante un proceso de diferenciación y el todo de la naturaleza es la corporización de una voluntad dinámica la forma visible y el vehículo de una conciencia espiritual la flor del loto crece de la oscuridad y tiniebla de las profundidades secretas y atraviesa las aguas en su esfuerzo por abrir sus capullos a los rayos de la luz del sol de la superficie análogamente está la verdadera voluntad mágica o espiritual escondida en las profundidades ocultas del alma del hombre invisible a veces desconocida e insospechada continúa latente durante toda la vida mediante estos ritos de magia sus símbolos y ejercicios podemos ayudar a su crecimiento y desarrollo atravesando las vainas externas de la cáscara restrictiva hasta prorumpir como flor completa la flor del espíritu humano el loto del alma superior cuida que la flor florezca en silencio brotará crecerá echará ramas y hojas y formará yemas mientras que la tormenta continúe mientras que la batalla perdure es la flor del alma la que se ha abierto es de notar también la descripción y el comentario de jon a un dibujo simbólico de uno de sus pacientes evidentemente un dibujo como el de la vara del loto porque dice la planta consiste frecuentemente en una estructura de colores brillantes e ignios y aparece creciendo sobre un lecho de oscuridad y portando el capullo de luz en la punta un símbolo similar al del árbol de navidad todo esto es muy sugerente y los estudiantes de yoga y de magia encontrarán curiosas indicaciones sobre la universalidad de símbolos concomitantes la psicología experimental está de hecho confirmando los procesos mágicos y sus símbolos sólo queda que el lector se beneficie de ello la rosa cruz es un lámeno insignia que sintetiza un vasto concurso de ideas representando en un emblema a la gran obra misma la reconciliación armoniosa en un símbolo de conceptos diversos y aparentemente contradictorios la reconciliación de la divinidad y de la humanidad es un símbolo muy importante a llevar sobre el corazón en toda operación importante en cierto sentido es un glifo del genio superior a cuyo conocimiento y conversación el estudiante está eternamente aspirando es escrita en los rituales como la llave de los sigilos y ritos la espada es un arma que simboliza la facultad crítica y dispersadora de la mente se usa siempre que se requiera fuerza y fortaleza más en el sentido de anular que en el de invocar y es como si el intelecto consciente se aliara con el poder de la voluntad en ciertas ceremonias mágicas cuando se emplea con la punta hacia arriba deviene en un instrumento similar a la vara las armas elementales la vara la copa el cuchillo y el pentáculo son representaciones simbólicas de las fuerzas necesarias para la manifestación del ser interno los elementos requeridos en la encarnación de lo divino son atribuidas a las cuatro letras del tetragrameten merece la pena el construírselas su uso inteligente tal y como se describe en los diversos rituales desarrollará un nuevo poder dentro de uno mismo al edificar desde dentro un nuevo centro de vida una última palabra permítase me advertir al estudiante contra la tentación de intentar ceremonias y complejas antes de haber dominado las más simples el programa que antes se daba para los diversos subgrados de adeptus minor funciona bastante bien las ceremonias de consagración de los instrumentos mágicos son dentro de su tipo ejemplos excelentes de trabajo ceremonial de naturaleza clásica son simples de estructura y operación y constituyen rituales armoniosos y fluidos se obtendrá gran cantidad de experiencia con el uso constante de los mismos y de tipos similares que el estudiante debe construir sin ayuda según líneas semejantes muchas cosas se le pueden ocurrir para las que una gran variedad de operaciones pueden ejecutarse esto por supuesto se aplica sólo a esa fase de los estudios en la que las correspondencias y atribuciones preliminares se han memorizado por completo y además entendido y las meditaciones ya se han realizado he aquí otro tema sobre el que todo énfasis es poco por encima de todo los rituales del pentagrama y del hexagrama deben aprenderse de memoria para que no requiere esfuerzo alguno el recordar instantáneamente desde qué punta o ángulo de dichas figuras empieza la invocación de la fuerza se pueden diseñar ceremonias cortas que tengan como objeto su uso frecuente para que se conviertan en parte misma de la forma natural de trabajar de la mente durante el ceremonial pasado un tiempo y tras haber acumulado considerable experiencia con las formas más simples de consagración el estudiante que se sienta seguro de sí mismo y de su capacidad ritual puede dirigirse entonces a las ceremonias complejas cuyas fórmulas se resumen en los manuscritos z estas fórmulas requieren mucha preparación estudio intenso y abundante ensayo y experiencia además no se debe uno decepcionar si al principio los resultados no son los esperados la persistencia es una virtud admirable y necesaria particularmente en la magia y también necesario esforzarse por penetrar en las razones de la aparente nimiedad o puerilidad de las intenciones de dichas fórmulas transformación evocación invisibilidad reflexionando sobre las fuerzas espirituales que deben fluir a través de él para alcanzar tales fines y por supuesto tener cuidado de no caer en la trampa para ingenuos que la orden tendía el no hacer sino una de dichas ceremonias o emplear superficialmente cualquier fase del sistema sólo lo suficiente como para pasar el examen y considerar entonces que uno es ya maestro de la técnica mi trabajo está concluido trabajemos entonces hermanos míos y practiquemos la rectitud pues se acerca la noche en la que ningún hombre trabajará que la luz detrás del velo brille a través vuestro desde vuestro trono del este sobre los hermanos y hermanas de la orden y les conduzca al perfecto día en el que la gloria de este mundo pasa y una gran luz brilla sobre el espléndido mar libro primero primera lección teórica 1 los cuatro elementos de los antiguos son condiciones duplicadas de calor y sequedad fuego calor y humedad aire frío y sequedad tierra frío y humedad agua 2 los signos del zodíaco son 12 1 aries el carnero a 2 tauro el toro b3 géminis los gemelos c4 cáncer el cangrejo de 5 leo el león de 6 virgo la virgen f7 libra la balanza g8 escorpión el escorpión h9 sagitario el arquero y 10 capricornio la cabra j11 acuario el aguador k12 tisis los pccl estos 12 signos se distribuyen en cuatro series de tres signos atribuyéndose cada uno a uno de los cuatro elementos y representan la operación de los elementos en el zodíaco así a fuego corresponden aries leo sagitario hay ahí así a tierra corresponden centauro virgo capricornio bdj así a aire corresponden géminis y guión bajo ibra acuario cg casi a agua corresponden cáncer escorpio piscis dhl 3 para los antiguos eran conocidos seis planetas además de él sol que ellos clasificaban con los planetas también asignaban cienos valores planetarios a los nódulos lunares norte y sur es decir los puntos donde su órbita toca la de la eclíptica a estos los llamaron caput draconis cucabeza del dragon calda draconis pecola del dragón desde el descubrimiento de dos planetas más distantes neptuno y urano herschel estos dos términos han sido parcialmente reemplazados por ellos el efecto de capet draconis es similar al defecto de cauda draconis es similar al de urano l o s antiguos planetas son saturno l sol a jípiter k venus c marte f mercurio b luna y 4 el alfabeto hebreo se da en la página 106 cada letra representa un número y tiene también un significado 5 letras tienen forma diferente si se escriben al final de una palabra también diferente valor numérico m m s final de estas finales m m se distingue por ser la única letra oblonga las otras cuatro cap n u n p sad y tienen colas que deben ir debajo de la linea guía guión bajo 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 guión guión bajo punto guión bajo las letras hebreas y caldeas se escriben de derecha a izquierda los cabalistas hebreos refieren las ideas más elevadas y abstractas a las emanaciones de la deidad o sepirot las consideran número de 10 cada una es una sepira y si de cierta manera forman el árbol de la vida las letras hebreas son símbolos sagrados deben ser dibujadas y encuadradas cuidadosamente 1 a sepirot son la corona 1 keter katechir ártica 2 choma checa m h sabiduría hm k j 3 vina b y n h n t e n d y m y n to h n y b chiset chis de misericordia 10 ya 5 g bura g bura g bura h severidad belleza h r w g 6 tipari y th p h r t h belleza tract 7 nets 80 se che victoria j x n 8 h o d h o d gloria de 9 es yeso di griega s o d el fundamento d w s y griega 10 malkut ml ka u th h el reino t w k l m la dajes asterisco o puntuación que en hebrero moderno escrito representa los sonidos vocales no se da fue una invención tardía para estandarizar la pronunciación y describen de l l a s gramáticas hebreas nota los que hayan leído lo anterior y repasado de tree of life y a garden of por negranates notarán la diferencia en la pronunciación hebrea y para evitar mayor confusión debe añadirse aquí una nota explicatoria igual que en toda lengua en hebreo hay varios dialectos bastante diferentes hay no obstante dos principales que deben ser mencionados el askenásico un dialecto empleado principalmente en alemania polonia y rusia y el cefardita utilizado en españa portugal y por regla general en el mediterráneo ahora bien puesto que la cabalea alcanzó su prominencia en españa la mayor parte de los cabalistas emplearon el dialecto cefardita personalmente he encontrado que el dialecto askenásico responde más aproximadamente que el otro a los efectos de la trasliteración al inglés y muchos problemas que han asaltado a los estudiantes modernos podrían no haber existido caso de saber cuál es la pronunciación que yo empleaba en mis trabajos anteriores actualmente sin embargo el estudiante debe descubrir cuál de los dos le satisface más personalmente y responde mejor a las necesidades impuestas por los resultados del estudio y la experiencia la enseñanza de la orden emplea la pronunciación cefardita y no me aventuraría a interferir con ella de modo alguno simplemente menciono aquí el asunto para evitar la posibilidad de que surja algún malentendido y r asterisco letra nombre poder final valor significado alefa un buey betb v2 casa gimel giech 3 camello dales de dh4 puerta e h5 ventana bap o u v6 clavo o gancho sajin z7 espada o armadura chetche 8 por tontas de 9 serpiente yod y 10 mano kapka kich 20.500 puño la mdl 30 quijada de buey me meme 40.600 agua nanene 50.700 pes same que se 60 punta la inas ng h 70 ojo pp ph 80.800 boca sadi tisi 90.900 anzuelo op q 100 oreja nuca res herre 200 cabeza sin s es h 300 diente tau t th 400 cruz meditación en egrados 1 que el neófito considere un punto según lo definen las matemáticas teniendo posición pero no magnitud y que se fije en las ideas a que esto da lugar concentrando sus facultades en ello a modo de foco que se esfuerce por tomar conciencia de la inmanencia de lo divino a través de la naturaleza en todos sus aspectos comience por encontrar una postura equilibrada y suficientemente confortable respire rítmicamente hasta que el cuerpo esté quieto y la mente tranquila conservar este estado durante unos pocos minutos al principio aumentando el tiempo a medida que se acostumbre a impedir el deambular de la mente piense ahora en el tema de meditación de un modo general después escoja un pensamiento o imagen y sígalo hasta su conclusión el ritmo más simple para el principiante es la respiración en cuatro tiempos vacíe los pulmones y permanezca así mientras cuenta hasta 4 2 inspire contando hasta 4 y siéntase llena de aire hasta la garganta 3 retenga el aliento mientras cuenta hasta 4 4 expire contando 4 hasta que los pulmones estén vacíos esto se debe practicar contando lenta o rápidamente hasta que obtenga su propio ritmo uno que le resulte cómodo y tranquilo habiendo conseguido esto cuente las respiraciones durante dos o tres minutos hasta sentirse relajado y después proceda con la meditación el ritual menor del pentagrama coja una daga de acero con la mano derecha encare el este invocación toque su hombro izquierdo y diga vegedula uve la gloria junte las manos delante suyo y diga leolam por siempre con la daga entre los dedos apunte hacia arriba y diga amén haga en el aire hacia el este el pentagrama de invocación corno se muestra y llevando la punta de la daga al centro del pentagrama vibre el nombre divino yo debaúe imaginando que su voz es proyectada adelante al este del universo sujetando la daga ante usted vaya al sur haga el pentagrama e igualmente vibre el nombre divino adonai vaya al oeste haga el pentagrama y vibre ella vaya al norte haga el pentagrama y vibre agla vuelva al este y complete su círculo llevando la punta de la daga al centro del primer penta ama colóquese con los brazos nidos en forma de cruz y diga delante de mi rapael de tras de mi gabriel a mi mano derecha michael a mi mano izquierda auriel delante de mi llamea el pentagrama detrás de mi brilla la estrella de seis rayos de nuevo haga la cruz cabalística como se explica arriba diciendo aten etcétera para proscribir use el mismo ritual pero invirtiendo la dirección de las líneas del pentagrama los usos del ritual del pentagrama 1 a modo de oración el ritual de invocación debe usarse por la mañana el de proscripción por la tarde los nombres deben pronunciarse hacia adentro con la respiración vibrando los tanto como sea posible y sintiendo que todo el cuerpo late con el sonido y proyecta una onda de vibración dirigida a los confines del cuadrante 2 como protección contra el magnetismo impuro el ritual de proscripción puede ser usado para desembarazarse de pensamientos obsesivos o perturbadores dele una imagen mental a su obsesión e imagine la formulada delante de usted proyecte la fuera de su aura con el signo de salutación del neófito cuando esté como a tres pies de distancia impida su vuelta con el signo de silencio ahora imagine la forma en el este ante usted y haga el ritual de proscripción del pentagrama para desintegrarla viendo con el ojo de la mente como se disuelve al otro lado de su anillo de fuego 3 puede ser usado como un ejercicio de concentración sentado en meditación o tumbado imagínese a sí mismo de pie con túnica y sosteniendo una daga transmita su conciencia a dicha forma y vaya al este hágase usted mismo sentirse allí tocando la pared abriendo los ojos dando una patada al suelo etcétera comience el ritual y vaya rodeando la habitación mentalmente vibrando las palabras e intentando sentirlas como si vinieran de la forma termine en el este e intente ver los resultados en la luz astral después vuelva sobre sus pasos y colóquese detrás de la cabeza de su propio cuerpo y déjese reabsorber por sí mismo en la introducción he dado instrucciones para la ejecución de la cruz cabalística cuando se trazan los pentagramas debe ejercerse la imaginación para visualizarlos como estrellas llameantes todo alrededor de uno la impresión debe ser como de un anillo de fuego tachonado en cuatro lugares con estrellas de fuego del mismo modo cuando se vibran los nombres angélicos el estudiante debe esforzarse en imaginar cuatro vastas figuras como torres rodeándole pero hay más explicaciones en mi libro de mitle pillar y r l o s p y l a r e s en la explicación de los símbolos del grado de neófito se ha dirigido la atención al signifiado místico general de los pilares llamados en el ritual los pilares de hermes de ces y de salomón en el capítulo noveno del ritual de los muertos se los menciona como los pilares de su los pilares de la luz naciente y también como las columnas norte y sur de la puerta del recinto de la verdad en el capítulo centésimo vigésimo cuarto son representados junto a la entrada sagrada la puerta ante la cual el aspirante es conducido una vez que ha completado la confesión negativa los dibujos arcaicos sobre uno de los pilares están pintados en negro sobre fondo blanco y los otros en blanco sobre fondo negro con el fin de expresar el intercambio y reconciliación de las fuerzas opuestas y el eterno equilibrio de luz y oscuridad que da su fuerza a la naturaleza visible las bases cúbicas de color negro representan la oscuridad y la materia en las que el espíritu la ruach elohim comenzó a formular el nombre inefable ese nombre del cual los antiguos rabinos han dicho corre por todo el universo ese nombre ante el cual la oscuridad retrocede en el nacimiento del tiempo los flameantes capítulos triangulares de color rojo que coronan la cima de los pilares representan la manifestación del espíritu de vida las tres madres del séper ye sir los tres principios alquímicos de la naturaleza el azufre el mercurio y la sal encima de cada pilar hay una lámpara velada para el mundo material en la base de ambos pilares crecen las flores de loto símbolo de regeneración y metempsicosis las ilustraciones arcaicas están tomadas de viñetas de los artículos 17 grados y 125 grados del ritual de los muertos el libro egipcio del perembro o libro de la salida a la luz del día el libro más antiguo del mundo descubierto hasta la fecha la revisión del mismo por los sacerdotes de on se puede encontrar en las paredes de las pirámides de los reyes de las 52 y 6 a dinastías en sacara la revisión de las dinastías 1 18 y 122 en los sarcófagos de ese periodo y la revisión tebana de las dinastías 182 y siguientes está en papiros algunos puramente escritos y otros ilustrados no hay disponible una traducción satisfactoria de estos libros no ha sido aún intentada por y ningún investigador que posea a la vez las calificaciones de místico y egiptólogo el ritual de los muertos hablando de un modo general es una colección de himnos y oraciones en forma de series de ceremonias rituales que capacitan al hombre para unirse con osiris el redentor después de producirse esta unión ya no es llamado hombre sino osiris con el que está simbólicamente identificado que él sea también uno de nosotros dijo el cristo del nuevo testamento yo soy osiris dijo el hombre justificado y purificado con su alma luminosa y limpia de pecado gracias a la luz increada e inmortal unido a osiris y de ahí justificado y el hijo de dios purificado por el sufrimiento fortalecido por la oposición regenerado mediante al autosacrificio tal es la temática del gran ritual egipcio el capítulo 17 grados de la revisión tebana consiste en un texto muy antiguo con varios comentarios también extremadamente viejos y algunas oraciones ninguna de las cuales entra en el esquema del texto original junto con el capítulo primero dos grados ha sido traducido muy cuidadosamente para esta lección por el vh fratrer mwt y la vl soror ssd de ha dado muchas sugerencias valiosas con vistas a la interpretación el título y prefacio del capítulo 17 grados dice así concerniente a la exaltación de los glorificados al ir y venir por la morada divina a los genios de la hermosa tierra de amente de la llegada a la luz del día en toda forma deseada del escuchar las fuerzas de la naturaleza al ser amortajado corno un vaiviviente y la rúbrica es el que se ha unido con osiris lo recitará cuando haya entrado en el puerto que por ello se hagan en la tierra cosas gloriosas que se cumplan todas las palabras del adepto debido al complejo uso de los símbolos la traducción ritual del capítulo sólo puede entenderse en perpetua referencia a los antiguos comentarios egipcios y por ello se ha incluido la siguiente paráfrasis para que traduzca a las mentes modernas tanto como sea posible las ideas concebidas por los antiguos egipcios en este glorioso canto triunfal del alma del hombre hecha una con osiris el redentor yo soy tam hecho uno con todas las cosas me he convertido en no soy ranaciente gobernando en virtud de su poder soy el gran dios autoengendrado no quien pronunció sus nombres y el círculo de los dioses fue creado yo soy el ayer y conozco el mañana nunca más seré vencido conozco el secreto de osiris cuyo ser es perpetuamente reverenciado por ra he completado la obra que se planeó en el principio soy el espíritu manifestado y estoy armado con dos grandes plumas de águila y si sineptis son sus nombres hechas uno con osiris y reclamo mi herencia mis pecados han sido arrancados de raíz y mis pasiones vencidas soy blanco puro moro en el tiempo vivo en la eternidad en donde los iniciados presentan ofrendas a los dioses perdurables he recorrido el sendero conozco los pilares del norte y del sur las dos columnas de la puerta del recinto de la verdad tendedme vuestras manos o moradores del centro porque soy transformado en un dios en vuestro seno hecho uno con osiris he llenado la cuenca del ojo en el día de la mañana en la que el bien y el mal juntos lucharon y he levantado el velo de nubes en el cielo de la tormenta hasta que vi a ra renacido de las grandes aguas su fuerza es la mía y mi fuerza es la suya homenaje a vosotros señores de la verdad a quienes osiris gobierna otorgando la liberación del pecado seguidores de ma cuyo descanso es glorioso cuyo trono construyó en uvis en el día en que osiris dijo mirad un hombre ha ganado su entrada en amente voy delante de ti para ahuyentar mis faltas como hiciste a los siete gloriosos que siguen a su señor osiris yo soy ese espíritu de la tierra y del sol entre los dos pilares de llama yo soy ra cuando lucho bajo el árbol azad destruyendo a los enemigos del anciano de los días soy el habitante del huevo soy el que gira en él disco brillo desde el horizonte como el oro de la mina floto a través de los pilares de su en el ater sin par entre los dioses el aliento de mi boca es cual llama alumbro la tierra con mi gloria el ojo no puede mirar mis rayos que son dardos que alcanzan los cielos y lamen el nilo con lenguas de fuego soy fuerte sobre la tierra con la fuerza de ra he llegado a puerto como osiris hecho perfecto que se me hagan ofrendas sacerdotales como a uno del séquito del anciano de los días vibro como el divino espíritu me muevo en la firmeza de mi fuerza ondulo como las olas que vibran a través de la eternidad osiris ha sido aclamado con clamores y ordenado para regir entre los dioses ha sido entronizado en el dominio de horus en donde espíritu y cuerpo se unen en presencia del anciano de los días borrados son los pecados de su cuerpo en la pasión ha traspasado la puerta eterna y ha recibido a la fiesta del año nuevo con incienso en sí matrimonio de la tierra con el cielo tam ha construido la cámara nupcial rururet fundamentado la capilla la procesión está completa horus ha purificado sed consagrado su hecho uno con osiris ha entrado en su heredad como tam ha entrado en el reino para completar la unión con el invisible tu esposa o osiris es isis la que te lloró cuando te encontró asesinado en isis naces de nuevo de neptis te viene el sustento ellas te limpiaron en ti y nacimiento celeste la juventud te aguarda el ardor asoma a tu mano y sus brazos te sujetarán durante millones de años los iniciados te rodean y tus enemigos son expulsados los poderes de la oscuridad están destruidos los compañeros de tus alegrías son contigo tus victorias en la batalla esperan recompensa en el pilar las fuerzas de la naturaleza te obedecen tu poder es extremado los dioses maldicen al que te maldice tus aspiraciones se realizan eres la dama del esplendor son destruidos los que entorpecen tu marcha el capítulo 125 grados refiere la entrada de un iniciado en el recinto de las 12 columnas de la justicia y comienza con una descripción muy bella y simbólica de la muerte como un viaje desde la esterilidad desértica de la tierra al suelo glorioso del más allá la traducción literal de las primeras líneas es como sigue vengo de lejos para contemplar tu belleza mis manos saludan a tu nombre de justicia vengo de lejos de donde no crece la acacia de donde no nace el frondoso árbol de hoja de donde las hierbas y matojos no dan semilla he entrado en el lugar del misterio he comulgado con set el sueño me vino y fui envuelto en él inclinándome ante las cosas ocultas fui anunciado en la casa de osiris vi las maravillas que allí había los príncipes de las puertas en su gloria las ilustraciones de este capítulo representan a la sala de la verdad vista a través de las hojas abiertas de su puerta la sala está presidida por un dios cuya mano derecha está sobre la jaula de un halcón y su izquierda sobre el alimento de la eternidad a ambos lados del dios hay una cornisa coronada por una fila de plumas que alternan con simbolizando justicia y fogoso poder la hoja de la puerta contigua a la parte derecha de una gradería es llamada poseedora de la verdad que controla los pies mientras que la de la izquierda es poseedora de la fuerza la cual une a los animales macho y hembra los 42 jueces de los muertos se representan sentados en una larga fila cada uno con su nombre pero sin especificar el pecado sobre el que preside este capítulo describe la introducción del iniciado en la sala de la verdad por enubis quien interrogando al aspirante recibe de él una explicación de su iniciación y queda satisfecho por su derecho a entrar él explica entonces que ha sido conducido a la antecámara del templo y que desnudo y con los ojos vendados tenía que buscar a tientas la entrada de la sala y que habiéndola encontrado era vestido de nuevo y ungido en presencia del iniciado luego se le pregunta la contraseña y él pide que su alma sea pesada en la gran balanza de la sala de la verdad momento en el que enubis de nuevo le interroga sobre el simbolismo de la puerta de la sala y habiendo hallado sus respuestas correctas enubis dice pasa lo sabes entre otras cosas el iniciado afirma que ha sido purificado cuatro veces el mismo número de veces que el neófito es purificado y consagrado en la ceremonia del neófito a continuación hace la larga confesión negativa afirmando ante cada juez que él es inocente de esa forma de pecado sobre la que él juzga luego invoca a los jueces para que le hagan justicia y después describe cómo se había lavado en el lavatorio del sur y cómo había descansado en el norte en el lugar llamado hijo de los libertadores convirtiéndose en el morador bajo el olivo de la paz y cómo le fue dada una alta llama de fuego y un cetro de nube que él preservó en el tanque de sales en el que las momias eran fajadas y allí encontró otro cetro llamado dador de aliento y con él extinguió la llama y quebró el cetro de nube haciendo de él un lago el iniciado es entonces conducido a los verdaderos pilares y tiene que nombrarlos a ellos y a sus partes bajo el símbolo de los platillos de una balanza también tiene que nombrar al guardián de la puerta el cual le impide el paso y cuando todos ellos son propiciados la súplica de la sala misma grita contra sus pasos diciendo porque soy silenciosa porque soy pura y debe saber que sus aspiraciones son lo bastante puras y elevadas como para permitirle el pisarla entonces se le permite anunciar a tot que está limpio de todo mal y que ha vencido la influencia de los planetas y que tot le dice quién es este cuyos pilones son de pura llama cuyas paredes de urae vivientes y las llamas de cuya casa son torrentes de agua el iniciado responde osiris y se proclama inmediatamente tu alimento vendrá del infinito y tu bebida del infinito puedes asistir a las fiestas sepulcrales de la tierra porque has vencido así estos dos capítulos representados por sus ilustraciones sobre los pilares representan el avance y la purificación del alma y su unión con osiris el redentor en la aurora dorada de la luz infinita en la que el alma es transfigurada y todo lo sabe y todo lo puede porque es hecha uno con el dios eterno y cachia de seinpect con son packs luz en extensión segunda lección teórica los nombres y símbolos alquímicas de los tres principios de la naturaleza son azufre mercurio b sal los metales atribuidos en alquimia a lo planeta son plomo l oro a estaño k cobre o bronce c hierro f mercurio b plata y los siguientes términos se usan en los libros de alquimia tienen los significados dados abajo sol filosó por un mel puro espíritu alquímico viviente del oro la esencia refinada del calor y del fuego luna filosó por un mel puro espíritu alquímico viviente de la plata la esencia refinada del frío y de la humedad el león verde el tronco y la raíz de la esencia radical de los metales el dragón negro muerte putrefacción descomposición el rey rojo el microposopus de la cábele y pared análogo al oro y al sol la reina blanco la esposa del microposopus de la cábele malcal análoga a la plata y a la luna los cuatro ordenes de los elementos son 1 los espíritus de la tierra gnomos 2 los espíritus del aire silfides 3 los espíritus del agua ondinas 4 los espíritus del fuego salamandras estos son los seres espirituales esenciales llamados a adorar a dios en la benedicite amnie opera los querubim son los poderes vivientes del 7 hetragrammaton en el plano material y los presidentes de los cuatro elementos operan por medio de los signos barra diagonal fijos o queruicos del zodíaco y sus símbolos y atribuciones son querub de aire hombre acuario k querub de fuego león leo e querub de tierra toro tauro b querub de agua aguda escorpión h tetragrammaton significa nombre de cuatro letras y hace referencia al impronunciable nombre de dios simbolizado por jehová la pila de agua de la purificación asterisco hace referencia a las aguas de vine el poder femenino reflejado en las aguas de la creación el altar de la ofrenda ardiente asterisco para el sacrificio de animales simboliza las culipot o demonios malignos del plano contiguo o inferior al universo material indica que nuestras pasiones deben ser sacrificadas las culipot son los demonios malignos de la materia y las cascaras de los muertos el altar del incienso asterisco en el tabernáculo estaba recubierto de oro el nuestro es negro para simbolizar nuestro trabajo que es separar el oro filosófico del dragón negro de la materia este diagrama del altar muestra las 10 sepilot con todos los senderos que las conectan numerados y con letra y a la serpiente enroscándose por entre cada sendero alrededor de cada sepira están escritos los nombres de la deidad del arcángel y de la hueste angélica a ella atribuida los 22 senderos están ligados entre sí por la serpiente de la sabiduría va uniendo los senderos pero no toca ninguna de las sepiro que a su vez están vinculadas entre sí por la espada llameante la espada llameante está formada por el orden natural del árbol de la vida tiene la apariencia del resplandor de un relámpago juntos la sepiro y los 22 senderos forman los 32 senderos del seper jetsira o libro de la formación los dos pilares de ambos lados del altar representan activo el pilar blanco al lado sur masculino adam pilar de luz y fuego kerub de la derecha metatron pasivo el pilar negro al lado norte femenino pilar de nube kerub de la izquierda sandalpon segunda meditación que el celator medite sobre una línea recta que tome una regla o un lápiz y que moviéndolo a una distancia igual a su longitud trase un cuadrado habiendo hecho esto después de aquietar su mente con la respiración rítmica enseñada en la primera meditación que formule mentalmente un cubo e intente descubrir el significado de estas figuras y sus correspondencias que medite sobre los minerales y cristales escogiendo especialmente un cristal de sal y penetrando en él que se sienta el mismo como una formación cristalina mirando desde esta situación el universo alrededor que se identifique a sí mismo con los espíritus de la tierra con amor y simpatía recordando hasta donde pueda su oración como se dijo al cerrar en el grado de celator que medite sobre la triplicidad de tierra visualizando los símbolos de un toro una virgen y una cabra que se corresponden con tierra querúbica tierra mutable tierra cardinal para los conceptos de arriba que consulte un manual sencillo de astrología que tome nota de las ideas o imágenes que surjan en su mente los cuatro mundos de la cabeles son axilut arquetípico pura deidad teblisabria creativo arcangélico ahí debe yetzira formativo angélico hr y griega x y griega hacia acción materia hombre cáscaras demonios y q las 10 casas o cielos de asia el mundo material son 1 prime mobile rai cita hilgalim ese y griega el eje h ticar 2 esfera del zodíaco más lot tv doble el sim 3 esfera de saturno sabatai yat 4 esfera de júpiter cdc qdx 5 esfera de marte madim ese y griega de m6 esfera del sol chemes cnc 7 esfera de venus noval hgwn 8 esfera de mercurio cocav bkw k 9 esfera de la luna levana hnbl 10 esfera de los elementos olam yesodot twdw s y griega es el buh esta última a veces es llamada cholem yesodot y traducido como el que rompe los fundamentos estoy bastante seguro de que hay una equivocación sin duda debido a un error de imprenta al reproducir che en lugar de chiach correspondiéndose esta última con la letra a in uno los nombres divinos atribuidos a la sepirot n grados de nombre divino nombre arcangélico coro de ángeles sepira at ilud bria yetzira 1 que si me te troncha yotaca de cdq ht w y j h y griega h a w r t t m 2 choma y a rasiela upanima h y l y c t r 5 a 3 v y h v h h lo jim sakuye laralim mila h w h y l a 4 x y l a 4 chise de la sakuye el chasmalim 5 5 geburá el ojim jav kamaeleik serefin de c y l m c j r w g s y la lam que c y prc 6 tiparet y griega h v h el oa vedad rapael melekin 7 netzach tubla h w h y griega h i griega h v h tzabautaniela prelojim s y kylem 12 h w h y griega leina sila ocho khat michael benielojim elojim tzaute h t w a b x s y h lalakin silin b 9 jesot shedai el chayif la guay disi gabriel lair lair kerubim s y w r k 10 malcuta donai a arets prainda sandalpon w pld nsa shimika nota el estudiante mismo puede dibujar varios árboles de la vida y sobre ellos los nombres de arriba en el orden apropiado solo haciendo esto pm de aprenderá acerca de su significado l h el tarot tradicional consiste en una baraja de 78 cartas divididas en 4 palos de 14 cartas cada uno junto con 22 triunfos o arcanos mayores los cuales narran la historia del alma cada palo consiste en 10 cartas numeradas como en las cartas modernas pero en lugar de 3 figuras hay 4 caballero reina príncipe o emperador princesa o sota los cuatro palos son 1 bastos o cetros comparables a diamantes 2 copas o cálices comparables a corazones 3 espadas comparables a picas 4 pentáculos o monedas comparables a tréboles nombres p l a n e t a r i o s nombre del planeta en hebreo ángel inteligencia espíritu v sabata y casi el ají el laiga sas el sas doble u tzedek madim sechiel samael iopiel ifi grapiel leipar leipar ismael ams barzabel kafr kuchem es miguel naquiel l a y k en sorat tir w es que de mel amcu tap tartarat ajiel l a y g h tiriel airif tezanova cocav amael rapael tirre tirre tpt malca etarsis in bed ruachot es chalinisha barch motas arlatan r levana gabriel s y s y s y s y t b a quem tum rdc s y el j c t w j w r d w t t r ch tercera lección teórica el alma es dividida por los cabalistas en tres partes principales 1 nesiyama la parte superior correspondiéndose con los tres supremos 2 ruach la parte media correspondiéndose con las seis sepilot desde c l y s a y s o d inclusive 3 nepech la parte inferior correspondiendo a malkut nes chama corresponde a las aspiraciones más altas del alma ruach corresponde a los poderes mentales y de razonamiento nepech corresponde a los instintos animales chia corresponde a choma y chida a que tergión bajo mientras que en es chamau misma se refiere a binar el sepel yeisira divide a las letras hebreas en tres clases de 3 7 y 12 tres madres bion bajo 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 bion ba cm a siete letras dobles bion bajo 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 bion ba t r p k d g b doce letras simples guión bajo 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 guión bajo. X.U.S.N.L.Y.M.J.Z.W.H. El santo asterisco abarca el simbolismo de las 22 letras. La mesa de los panes de la proposición, las letras simples. El altar de incienso, las tres madres. Los espíritus astrales son aquellos que pertenecen al plano astral. Tales formas son falsas e ilusorias, cáscaras de los muertos, espíritus asterisco y fantasmas. Los espíritus elementales son los que pertenecen a la naturaleza de los elementos, algunos son buenos y otros malos. Un ángel es un espíritu puro y elevado, incontaminado tanto en función como en obra. En el tarot, las diez cartas menores de cada palo se refieren a la sepirot. Los cuatro palos se refieren a las letras del tetragrammatom, así. Cetros o bastos a yot copas g espadas bávoros g, final. Los cuatro palos también se refieren a los cuatro mundos de los cabalistas, así. Bastos a asilut copas bria espadas yetzira oro sacia. Las cartas reales de la baraja del tarot son, por así decir, los viceregentes del gran nombre, en el mundo cabalístico al que cada palo se refiere. También simbolizan padre, madre, hijo, hija, nacimiento, vida, muerte, resurrección. La cruz esvástica, los diecisiete cuadrados que forman un cuadrado de cuadrados menores, se refieren al sol en los doce signos del zodíaco y a los cuatro elementos. Esta flama del caduceo de Hermés es la de las tres letras madres puestas una sobre la otra así. El caduceo tiene otro significado sobre el árbol de la vida. Las alas de la parte superior tocan choma y vine. Estas son los tres supremos. Las siete sepilot inferriores están abrazadas por las serpientes gemelas cuyas cabezas descansan en Chesíe y Jeburá. El significado de luna en el árbol de la vida es así. En su crecimiento abraza el lado de la misericordia. En su decrecimiento e lado de la severidad y cuando está llena refleja el sol de Tiparet. Meditación. Que el teóricus practique la respiración lunar mientras pronuncia mentalmente la palabra AUM. La respiración lunar se hace utilizando únicamente la ventana izquierda de la nariz. Que medite acerca de los cuartos crecientes y guantes. Mientras visualiza un creciente plateado sobre un fondo índigo. Que ahora traiga a su mente los signos de la triplicidad de aire guión guión iguala y encerrado en ellos. Que medite sobre los números nueve y cinco y de ahí sobre las formas del pentagrama y el pentágono. Que ahora se eleve en su imaginación sobre el mundo mineral hacia el mundo de árboles y flores y que se identifique en amor y simpatía con los poderes de los elementos detrás de ellos. Que tome conciencia del mundo mental. donde la mente rige sobre la materia. Y que medite sobre las ideas de apariencia y realidad. Cuarta lección teórica. Las figuras de la geomancia y sus correspondencias zodiacales. Los números y figuras lineales apropiados a cada planeta son. Saturno 3 triángulo Júpiter 4 cuadrado Marte 5 pentagrama Sol 6 hexagrama Venus 7 heptagrama Mercurio 8 octagrama Luna 9 enneagrama. Los cuadrados mágicos de los planetas están formados de los cuadrados del número del planeta. Colocados de forma que el resultado sea el mismo número de cualquier modo en que se sume. El número de la suma de cada columna de cifras y el número del total de todos los números del cuadrado son. También números especialmente ligados al planeta. Así, el número del planeta Saturno es 3. Al cuadrado 9. Suma de todas las columnas verticales. Horizontales y diagonales 15. La suma total de todos los números 45. Estos números se transforman entonces en nombres divinos y de espíritus como se demuestra en la sección de este libro que trata de sigilos. La cruz cúbica sólida griega, insignia de admisión al sendero de la Tau, se compone de 22 cuadrados, lo que responde a las 22 letras del alfabeto hebreo. El triángulo sólido o tetraedro, o pirámide de fuego, insignia de admisión al sendero de la CIN, representa el fuego simple de la naturaleza y el fuego latente u oculto. Los tres triángulos superiores se refieren al fuego solar, volcánico y astral. Mientras que el triángulo basal o inferior representa el calor latente. La cruz griega de 13 cuadrados, insignia de admisión al sendero de la Resch, se refiere al Sol, en los 12 signos del Zodíaco, y también en medio de los cuatro elementos. La copa del Estolistes, insignia de admisión al grado de tres igual a ocho, se ubica así en el árbol de la vida. Abarca nueve de la Sepirot, que se excluida. Yesod y Malkuth se refieren al triángulo inferior, aquel siendo el ápice y este la base. Como el caduceo, representa además a los tres elementos, agua, fuego y aire. El creciente se refiere a las aguas por encima del firmamento, la esfera al firmamento mismo y el triángulo basal al fuego consumidor, que se opone al fuego simbolizado por la parte de arriba del caduceo. El símbolo de mercurio en el árbol de la vida abraza a todo excepto a Kese. Los cuernos brotan de Da'at, conocimiento, que no es propiamente hablando una Sepira, sino más bien una conjunción de Chakma y Bin. Atribuciones de los arcanos del Tarot. Sendero N, grados arcano del Tarot, letra símbolo. 11-0, el loco A. 12-1, el prestidigitador B-13-2, la gran sacerdotisa GR-14-3, la emperatriz de T-15. 4-el emperador HA-16-5, el hierofante W-B-17-6, los amantes Z-C-18. 7-la carroza J-D-19-8, la fuerza, la justicia. F-E-29, el ermitaño y F-21-10, la rueda de la fortuna K-U-B-22-11, la justicia. La fuerza, L-G-23-12, el colgado M-24-13, la M-U-R-T-E-N-H-25-14, la templanza S-I-26-15, el diablo U-J-27-16, la torre alcanzada. Por el rayo P-U. 28-17, la estrella X-K-29-18, la luna Q-L-30-19, el sol R-Q-31-20, el último juicio C-32-21, el universo TW. Medita C-León. Que el practicante medite sobre los símbolos del romboide y de la vesica. Que busque sus significados y correspondencias. Que contemple el símbolo de Mercurio y el número 8. Que aprenda a controlar sus emociones, en modo alguno dejándose llevar por la ira, el odio o los celos. Volviendo la fuerza que hasta entonces gastaba en aquellas direcciones hacia el logro de la perfección, para que la epidémica marisma de su naturaleza se convierta en un lago claro y límpido, reflejando en verdad y sin distorsión la naturaleza divina. Que se identifique con los poderes del agua, considerando en todos sus aspectos a la triplicidad de agua con sus atribuciones y correspondencias. Notas sobre el tarot por Frater S-R-M-D. En el árbol de la vida en el tarot, un sendero forma el vínculo que interconecta cada dos de las sepidot entre sí. El rey y la reina son los correlativos de Abba y de Ayma en cada palo. El caballero o príncipe, corresponde a Microprosopus, y la sota o princesa, que antiguamente era una figura femenina. Se refiere a la esposa, calla o malca. Combinando, entonces, las atribuciones materiales de la sepidot y del sendero, resulta lo siguiente. Cero el loco igual a la corona de la sabiduría. El prime mobile actuando a través del aire sobre el zodíaco. 1. El prestidigitador igual a la corona del entendimiento, el principio de la producción material. El prime mobile actuando a través del mercurio filosófico sobre Saturno. 2. La gran sacerdotisa igual a la corona de la belleza, el principio de la soberanía y de la belleza. El prime mobile actuando a través de la luna sobre el sol. 3. La emperatriz igual a la sabiduría del entendimiento. La unión de los poderes del origen y de la producción. La esfera del zodíaco actuando a través de Venus sobre Saturno. 4. El emperador igual a la sabiduría de la soberanía y de la belleza, y el origen de ambas. La esfera del zodíaco actuando a través de Aries sobre el sol e iniciando la primavera. 5. El hierofante igual a la sabiduría y la fuente de la misericordia. La esfera del zodíaco actuando a través de Tauro sobre Júpiter. 6. Los amantes igual a el entendimiento de la belleza y la producción de la belleza y de la soberanía. Saturno actuando a través de Géminis sobre el sol. 7. La carroza igual a el entendimiento actuando sobre la severidad. Saturno actuando a través de Cáncer sobre Marte. 8. La fuerza igual a fortaleza. La misericordia templando a la severidad. La gloria de la fuerza. Júpiter actuando a través de Leo sobre Marte. 9. El ermitaño, la misericordia de la belleza. La magnificencia de la soberanía. Júpiter actuando a través de Virgo sobre el sol. 10. La rueda de la fortuna igual a la misericordia y la magnificencia de la victoria. Júpiter actuando a través de Júpiter directamente sobre Venus. 11. La justicia igual a la severidad de la belleza y de la soberanía. Marte actuando a través de Libra sobre el sol. 12. El colgado igual a la severidad del esplendor. La ejecución del juicio. Marte actuando a través del agua sobre Mercurio. 13. La muerte igual a la soberanía y los resultados de la victoria. 14. La templanza, la belleza de una firme base. La soberanía del poder fundamental. El sol actuando a través de Sagitario sobre la luna. 15. El diablo, la soberanía y la belleza del esplendor material y por ende falso. El sol actuando a través de Capricornio sobre Mercurio. 16. La torre igual a la victoria sobre el esplendor. Venus actuando a través de Marte sobre Mercurio. Fuerza vengadora. 17. La estrella igual a la victoria de la fuerza fundamental. Venus actuando a través de Acuario sobre la luna. Esperanza. 18. La luna igual a la victoria de lo material. Venus actuando a través de Pisces sobre los elementos cósmicos. Efecto ñoso del poder aparente de las fuerzas materiales. 19. El sol igual a el esplendor del mundo material asterisco. Mercurio actuando a través del sol sobre la luna. 20. El juicio igual a el esplendor del mundo material. Mercurio actuando a través del fuego sobre los elementos cósmicos. 21. El universo igual a el fundamento de los elementos cósmicos y del mundo material. La luna actuando a través de Saturno sobre los elementos. 22. El jardín del Edén antes de la caída. Se describe este diagrama en el ritual de Practicus. Se sintetiza en un glifo la enseñanza correspondiente al Practicus que entra en la sépira Had a la cual ha llegado, por los senderos de la Sin y de la Resh desde Malkuth y Yesod respectivamente. En la parte superior se muestran las tres sépilots supremas resumidas en una. Alma Elohim, la Madre Suprema, la Mujer del Apocalipsis. Cap 12, vestida con el sol, con la luna bajo los pies y en la cabeza la corona de dos estrellas. Está escrito, así el nombre Jehovah se une al nombre Elohim, porque Jehovah plantea un jardín al este en Edén. Las tres sépilots supremas siguen las otras sépilots del árbol de la vida. Debajo del árbol, procediendo desde Malkuth se halla el árbol del conocimiento del bien y del mal, que se encuentra entre el árbol de la vida y el mundo de Asia o de las cáscaras, representado por el dragón enroscado de siete cabezas y diez cuernos, que son los siete palacios infernales y las diez sépilot adversas. 12 secuales se describen en el texto de los rituales, pero no se leen al candidato en este grado. Cuando se estudia el diagrama, se deben considerar estas descripciones, pero no se requieren para el examen. El río Nahe fluye desde el Edén Supremo y en Daat se divide en cuatro brazos. Pisón, fuego, que fluye a Jebura en donde está el oro. Tion, agua, las aguas de la misericordia fluyendo a Chise. Idikel, aire, fluyendo a Tiparec. Prat, Eufrates tierra, fluyendo a Malkuth. Está escrito, en Daat se rompen las profundidades y las nubes derraman rocío. La palabra Nahe tiene el significado de río perene, aguas que no cesan, como matizando otras posibles palabras que significarían torrente o arroyo. El río que sale del Edén es el río del apocalipsis, las A-G-U-A-S de la vida, claras como el cristal, que proceden del trono, Kou. El árbol de la vida a ambos lados dando fruto. Así los ríos forman una cruz y sobre ella el gran Adán, el hijo que iba a regir las naciones, fue extendido desde Tiparec y sus brazos alcanzan hasta Jebura y Gedula, y en Malkuth está Eva, sujetando con sus manos los dos pilares. De la guía en general y de la purificación del alma. Aprende en primer lugar, o practicus de nuestra antigua orden, que el verdadero equilibrio es la base del alma. Y si tú mismo no posees un fundamento seguro, ¿sobre qué te apoyarás para dirigir a las fuerzas de la naturaleza? Has de saber entonces que el hombre nace en este mundo en medio de la oscuridad de la naturaleza y la lucha de fuerzas contendientes, de forma que debe en primer lugar buscar la luz a través de su reconciliación. Así, tú que tendrás prueba y dificultad en esta vida, regocíjate a causa de ellas, porque en ellas radica la fuerza, y mediante ellas se abre un camino hacia esa luz divina. ¿Cómo podrías ser de otro modo, hombre, cuya vida no es sino un día en la eternidad, una gota en el océano del tiempo? ¿Y cómo, si tus pruebas no fueran muchas, podría purgar tu alma de la impureza de la tierra? ¿Es que es algo nuevo el que la vida superior esté acechada de peligros y dificultades? ¿No fue así con los sabios y hierofantes de antaño? Fueron perseguidos y ultrajados, fueron atormentados por los hombres, pero con ellos su gloria aumentó. Regocíjate, pues, oh iniciado, porque contra mayor tu prueba, más brillante tu triunfo. ¿Y no ha dicho el Maestro bendito seas cuando los hombres te ultrajen y hablen falsamente? Pero, oh practicus, que tus victorias no te traigan vanidad, porque él. Aumento de conocimiento debe ser acompañado de aumento de sabiduría. El que sabe poco cree que. Mucho sabe. El que mucho sabe ha aprendido su propia ignorancia. ¿Has visto a algún sabio en su propia presunción? Hay más esperanza para un idiota que para él. No te apresures a condenar el pecado de los demás. ¿Cómo sabes que tú hubieras en su lugar resistido a la tentación? Y aunque así fuese, ¿por qué despreciar a alguien más débil que tú? Ten por seguro que en la maledicencia y en la convicción de la propia bondad hay pecado. Perdona, pues, al pecador, pero no alientes el pecado. El Maestro no condenó a la mujer adúltera, pero tampoco la alentó a cometer el pecado. Así pues, asegúrate, tú que deseas dones mágicos, de que tu alma es firme y constante, porque es halagando tu vanidad como el malo ganará poder sobre ti. Humillate delante de tu Dios, pero en ese temas ni a hombre ni a espíritu. El miedo es el fracaso y el precursor del fracaso, y el coraje el principio de la virtud. Así pues, no temas a los espíritus, pero sé firme y cortes con ellos, porque no tienes derecho ni a despreciarlos ni a ultrajarlos, y esto también conduce al pecado. Ordena y expulsa a los malos. Dícelos por los grandes nombres de Dios si fuera necesario, pero ni te burles de ellos ni los ultrajes, porque de seguro que caerás en el error. Un hombre es lo que hace de sí mismo dentro de los límites fijados por su destino heredado. Él es parte de la humanidad. Sus acciones no le afectan sólo a él, sino también a aquellos en contacto con él, tanto para bien como para mal. Ni adores ni desprecies el cuerpo físico que es tu conexión temporal con el mundo material y externo. Que tu equilibrio mental esté entonces por encima de las perturbaciones de los sucesos materiales. Restringe las pasiones animales y alimenta las aspiraciones superiores. Las emociones se purifican con el sufrimiento. Haz bien a otros por Dios mismo. Sin esperar recompensa ni gratitud por su parte ni aún por simpatía. Si eres generoso, que tus oídos no deseen demasiado el cosquilleo de la gratitud. Recuerda que la fuerza sin equilibrar es el mal, que la. Severidad desequilibrada no es sino crueldad y opresión, pero que también la misericordia sin. Balance no es sino debilidad que permite e incita al mal. La verdadera oración es tanto acción como palabra. Es voluntad. Los dioses no harán por el hombre lo que sus propios poderes superiores pueden hacer por él, si tan sólo cultivar a la voluntad y la sabiduría. Recuerda que esta tierra no es sino un átomo en el universo, y que tú mismo no eres sino un átomo sobre ella. Y que aunque llegaras a ser el dios de esta tierra sobre la que te arrastras y te humillas, seguirías siendo un átomo, y uno entre muchos. Sin embargo, profesa el máximo autorrespeto y a este fin no peques contra ti mismo. El pecado imperdonable consiste en rechazar a sabiendas y con plena voluntad la verdad espiritual, pero todo pecado y todo acto deja su traza. Para conseguir poder mágico, aprende a controlar el pensamiento. Admite sólo ideas verdaderas en armonía con el fin deseado, y no permitas toda idea extraviada y contradictoria que se te presente. El pensamiento fijo es un medio para un fin. Por ello, presta atención al poder del pensamiento. Silencioso y a la meditación. El acto material no es sino la expresión externa del pensamiento, y por eso se ha dicho que el tonto pensar es pecado. El pensamiento, por consiguiente, representa el comienzo de la acción, y si un pensamiento accidental puede producir tanto efecto, ¿qué es lo que no podrá el pensamiento fijo? Por ello, como ya se ha dicho, establecete firmemente en el equilibrio de las fuerzas, en el centro de la cruz de los elementos, esa cruz desde cuyo centro la palabra creativa brotó en los albores del universo naciente. Tal y como se te dijo en el grado de Teoricus, sé pues resuelto y activo como las sílfides, pero evita la frivolidad y el capricho. Sé fuerte y energético como las salamandras, pero evita la irritabilidad y la ferocidad. Sé flexible y sensitivo a las imágenes como las ondinas, pero evita la pereza y la mutabilidad. Sé laborioso y paciente como los gnomos, pero evita la tosquedad y la avaricia. Así gradualmente desarrollarás los poderes de tu alma y te prepararás para ordenar a los espíritus de los elementos, porque sí convocas a los gnomos para excitar tu avaricia. No podrás ya gobernarlos, sino que ellos te gobernarán a ti. Abusarías de las puras criaturas de la creación de Dios para llenar tus cofres y satisfacer tu apetito por el oro. Mancharías a los espíritus del dinámico fuego para servir a tu ira y a tu odio. ¿Violarías la pureza de las almas del agua para excitar a tu lujuria y libertinaje? ¿Forzarías a los espíritus de la brisa de la tarde para atender a tu estupidez y a tu capricho? Haz de saber que con deseos tales no conseguirás sino atraer el mal en lugar del bien y que entonces el mal tendrá, punto, poder sobre ti. En la verdadera religión no existe secta. Así pues, cuídate de blasfemar contra el nombre por él. Que algún otro conozca a su Dios. Porque sí contra Júpiter, contra YHVH blasfemas, y si lo haces contra Osiris. También contra Yeshua. Pide de Dios y tendrás. Busca y encontrarás. Llama y te será abierto. El jardín del Edén después de la caída. Se describe este diagrama en el ritual de Philosophus. Muestra en un glifo la enseñanza propia a un filósofos que entra en la Sepira Nesach, la cual ha alcanzado por los tres senderos de la Op, Sadi y Pe. Desde la Sepirot Malkut, Yesod y Had, respectivamente. Tentada la gran diosa Eva por los frutos del árbol del conocimiento, cuyas ramas tienden hacia arriba, hacia las siete Sepirot inferiores, pero también hacia abajo, hacia el reino de las cáscaras, se inclinó hacia ellos y los dos pilares quedaron sin apoyo. El árbol Sepirótico se quebró. Ella cayó y también con ella el gran Adán. Y el gran dragón rojo se hirió con sus siete cabezas y diez cuernos, y el Edén fue desolado, y las vueltas del dragón rodearon Malkut y la ataron al reino de las cáscaras. Y las cabezas del dragón ascendieron hasta las siete Sepirot inferiores, incluso hasta Daat a los pies de Ayma el Ojim. Así fueron los cuatro ríos del Edén profanados, y la boca del dragón escupió las aguas infernales en Daat. Y este es Levaíesen, la astuta y pérfida serpiente. Pero Tetragranunato en el Ojim puso las cuatro letras YHVH del nombre y la espada llameante D. Las diez Sepirot entre el Jardín Devastado y el Edén Supremo, para que éste no se implicara en la caída de Adán. Y se hizo necesario que un segundo Adán surgiera para restaurar el sistema, y así, igual que Adán había sido extendido en la cruz de los cuatro ríos, el segundo Adán debe ser crucificado en los ríos infernales de la cruz de cuatro brazos de la muerte. Pero para ello, ha de descender hasta lo más bajo, Malkut, la tierra, y nacer de ella, Salmo 74. Rompes en trozos las cabezas de Levaíesen. Y escrito en las cabezas del dragón estaban los nombres de los ocho reyes de Idem, y en sus cuernos los nombres de los once duques de Idem, porque habiendo Daat desarrollado en el dragón una nueva cabeza, el dragón de siete cabezas y diez cuernos se transformó en uno de ocho cabezas y once cuernos. Génesis, 36 a 31 a 43. Crónicas 1 a 43 a 54. Nota. Los Edomitas eran los descendientes de Esaú, que vendió su primogenitura. Dichos reyes vinieron a simbolizar las fuerzas caóticas sin ley. Quinta lección teórica. La palabra Azot se forma con la primera y la última letra de los alfabetos griego, latino y hebreo. De la siguiente manera, A, I, Z. A, Aleph y Tau, A, Alfa y Omega. Distintos autores la usan con distinto significado, pero en general viene a significar esencia. En la literatura cabalística aparecen las siguientes palabras. A y N, lo negativo, ya, nada, no, A, In, Sof, W, S, ya, W, S, ilimitado, A, In, Sof, A, W, S, ya, la luz ilimitada. Son los velos de la existencia negativa que dependen de Kese. Arikampin, Itna, Ira macroposopi guión bajo e hizo el rostro inmenso es uno de los títulos de Kese. Y otro de sus títulos es el anciano de los días. A, A, Tic, Yemen, Y, M, W, Y, Y, Tu, Kese. El rostro inmenso. Emana primeramente como Ava. El Padre Supremo y Alma, la Madre Suprema. Ava, Ava, el Padre Supremo, se refiere a la Yo del Tetragrammat, uno, y A, I, M, A. M, I, La Madre Suprema, se refiere a la G. E, 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 Es el nombre dado a ambas personas unidas. Como Elohim son los padres de el Hijo. Zawir Ampin, Itnar Rayuaz, también llamado Microposopus o el rostro menor. Abba se refiere a la Yod y a la Sepira Choma. Aima se refiere a la G y a la Sepira Binar. Zawir Ampin se refiere a la Seisepirot, Chised, Geburá, Tiparet, Netzach. Jad y Yesod, y entre ellas especialmente a TTPHARETH. Malka HKLM. La reina, y Kala HLK, la esposa, son los títulos de Malkut considerada como la esposa de Zawir Ampin, el Microposopus. Las letras del nombre YHVH abarcan todos estos significados. Yod se refiere a Abba, G a Alma, V a U a Zawir Ampin, G, final, a Malka. Dichas letras se refieren a los cuatro mundos y los cuatro palos del tarot de la siguiente manera. Yod, Atsilut, Basto, Gebría, Copa, Subé, Aú, Yetzira, Espadas, G, F, Asia, Pentaculo. Se tienen en cada uno de los cuatro mundos las diez Sepirot de este mundo, y cada Sepira a su vez tiene sus propios diez Sepirot, lo que hace en total cuatrocientos Sepirot. El tarot queda así referido al árbol de la vida, los cuatro Haces se sitúan en el trono de Kese. Las restantes cartas menores del palo en cuestión en las respectivas Sepirot, dos en Choma, tres en Bin, etc. Los veintidós arcanos se disponen en los senderos entre ellas, de acuerdo con la letra a la que corresponden. El rey y la reina de cada palo se colocan junto a Choma y Bin emspectivamente, el caballero y la sota junto a Tiparet y Malkut. Los arcanos del tarot reciben entonces el equilibrio de la Sepirot que conectan. Las insignias de admisión que se usan en el grado de Philosopus son las Siginetes, la cruz del Calvario de doce cuadrados, la cual admite al sendero de la Op, el vigésimo noveno sendero. Se refiere al Zodíaco y al río eterno del Edén dividido en cuatro brazos. Naar, Iarpi, la pirámide, Ede. Los cuatro elementos admite al sendero de la Tzadi, el vigésimo octavo sendero. En sus caras laterales se escriben los nombres hebreos de los elementos. En el Apea está la palabra es, esencia, y en la base la palabra Olam, que significa mundo. Uno, la cruz del Calvario de diez cuadrados admite al sendero. De la P. Marte. El vigésimo séptimo sendero. Los diez cuadrados se refieren a las diez Sepirot en disposición equilibrada. Es también la forma abierta del doble cubo del altar del incienso. La cruz de la insignia del Hegemon admite al grado de Philosopus. Esta cruz abarca a Tiparés, Netzach, Had y Yesod, y descansa sobre Malkuth. La cruz del Calvario de seis cuadrados se refiere también a las seis Sepirot del Microposopus y constituye la forma abierta del cubo. El símbolo de Venus sobre el árbol de la vida abarca a las diez Sepirot. Es un emblema apropiado para la Isis de la naturaleza. Puesto que contiene a todas las Sepirot, su círculo debe trazarse mayor que el de Mercurio. Nombres especialmente conectados con los cuatro elementos. Tierra, nombre hebreo Arel, o Ofer, Ripu, tra gran nombre a Donahí a Arex-Bajrainda.CardinalNorte. Elementales Ondinas. Meditación que el Philosopus medite sobre el símbolo del Triángulo de Fuego en todos sus aspectos. Que contemple el símbolo del planeta Venus hasta que realice el amor universal que se expresa en servicio, perfecto a toda la humanidad y que abraza a la naturaleza toda. Visible e invisible. Que se identifique a sí mismo con los poderes del fuego, consagrándose plenamente a sí mismo hasta que el sacrificio ardiente esté consumado y el Cristo sea concebido. Por el Espíritu. Que medite en la triplicidad del fuego, sus atributos y correspondencias. Los diagramas. Puesto que hay confusión sobre los pilares derecho e izquierdo de la Sepirot en el árbol de la vida en su relación, con los lados derecho e izquierdo del hombre, y también con respecto a las fases de la luna, debe notarse que en todo diagrama e imagen, la mano derecha del observador cae hacia el pilar de la misericordia, Choma, Chisedinetsach, mientras que el pilar de la severidad está a la izquierda del observador. Pero cuando se aplica a uno mismo el árbol de la vida, la mano derecha, el brazo y la pierna representan el lado de la fuerza y de la severidad, Bini, Jebura y Had, y el lazo izquierdo se refiere al pilar de la misericordia. Así que, cuando se contempla un diagrama, se está mirando, por así decir, a un hombre que te encara, de forma que tu derecha corresponde a su izquierda. Su lado de la misericordia forma el pilar de la mano derecha en frente de uno, que es como si uno se mirase a sí mismo en un espejo. Y la luna te mira como te mira el hombre, de modo que diremos que la luna se halla en creciente. Cuando el lado de la misericordia es el pilar de la mano derecha de la sépilot, y en menguante cuando la luna está en el pilar de la mano izquierda de la severidad. Un diagrama. Entonces, es una imagen de un hombre o de la luna mirándote. Con los pilares del templo sucede lo mismo. Así, el pilar de la misericordia o yachin se halla a mano derecha cuando se aproxima uno al altar desde el oeste y, desde el Yereos, B.S. Crónica Sil, 3,17. Y llama al nombre a mano derecha, del que entra, yachin, y al nombre de la izquierda, boas. Boas igual a fuerza, severidad, bin, pilar negro, y yachin igual a pilar blanco de la misericordia. Así, al hacer la cruz cabalística en el pecho, es correcto tocar la frente y decir, ate, tú eres, el corazón, malcut, hombro derecho, veje burá, hombro izquierdo, veje dula, y con las manos entrelazadas en el pecho decir, le, olam, amén. Nota. Los siguientes artículos y atribuciones son los que fueron anteriormente eliminados de las, así llamadas, lecciones teóricas y rituales. Se han reunido aquí y se han añadido como un apéndice, ya que pareció más satisfactorio que insertarlos de nuevo otra vez en las lecciones teóricas. Y.R. Dos atribuciones alquímicas suplementa rías del árbol de la vida 1. Q.S. Mercurio, la raíz metálica 2. Chomas al plomo 3. Vine azufre estaño 4. Chiset plata plata. 5. Gevura, oro, oro 6. Tipare, tierro, hierro 7. Nesach, cobre, bronce, hermafrodita 8. Jad, estaño, bronce 9. Yesot, plomo, mercurio 10. Malkut, mercurio, medicina, prosoporum, metayerum. Los culipot en el árbol de la vida 1. Q.S. Taumiel, las dos fuerzas contendientes 2. Chomagojiel, los obstructores 3. Vinezatariel, los ocultadores 4. Chisedaxekelo, los quebrantadores 5. Jebura, goloab, los quemadores 6. Tiparet, tahiriron, los disputadores 7. Nesach, charab, zerek, los cuervos de la muerte 8. Jadzamael, el mentiroso o el veneno de dios 9. Yesot, gamaliel, los obscenos L0. Malkut, lilith, la reina de la noche y de los demonios. Los siete palacios atribuidos a las 10 Sepirot. Los símbolos astrológicos de los planetas. Se derivan a partir de las tres formas primarias de la cruz, el creciente y el círculo, aisladamente o en combinación. El círculo denota el sol y el oro, el creciente la luna y la plata, respectivamente análogos a las naturalezas alquímicas roja y blanca. La cruz es el símbolo de la corrosión. La corrosión de los metales es generalmente del color complementario al que naturalmente se aproximan. Así el cobre, que es rojizo, se torna verde en su corrosión, etc. Mercurio es el único planeta que une estas tres fuerzas primarias en un símbolo único. Saturno se compone de la cruz y del creciente demostrando que el plomo es corrosivo internamente y lunar externamente. Con Júpiter ocurre al contrario. Marte es solar internamente pero corrosivo externamente. Venus es su opuesto. El cobre es externamente de la naturaleza del oro, pero internamente corrosivo. De ahí que el nombre de la esfera de Venus se anoga, que denota esplendor externo, pero corrupción interna. La serpiente neustan, que Moisés hizo cuando los hijos de Israel eran mordidos por las. Serpientes de fuego en el desierto es la serpiente de los senderos del árbol. Y la levantó en una pértiga, es decir, enrollada en el pilar del medio de la sepirot. Y la palabra que se usa en números 21 para serpientes de fuego es la misma que para el nombre de los ángeles de Jebura. Las mismas letras, las mismas vocales, serifim. Alrededor del pilar del medio de la sepirot, porque es la reconciliadora entre los fuegos de Jebura o severidad y las aguas de chise do misericordia. De ahí que en el Nuevo Testamento se afirme que es un prototipo de Cristo, el reconciliador. Y la serpiente es de bronce, el metal de Venus, cuya esfera es llamada nogá, esplendor externo, como queda mostrado en el símbolo alquímico de Venus, en el que el círculo del sol está exaltado por encima de la cruz de la corrosión. Y por eso se dice en el Zohar que la única entre las cáscaras hallada en. Santidad es la serpiente nogá y es llamada la balanza de la justicia. Porque, entonces, se le llama. Externo o falso esplendor. Porque en verdad une los senderos, pero no incluye a la sepirot. Sin embargo, es también la serpiente celestial de la sabiduría. Pero la serpiente de la tentación es la serpiente del árbol del conocimiento de él. Bien y del mal Al, y no la del árbol de la vida. He aquí un método de escribir palabras hebreas mediante la atribución yetzirática del alfabeto, resultando un simbolismo jeroglífico algo curioso. Así, Tetragrantraton se escribirá Virgo, Aries, Tauro. Aries. Eis será aire, Aries, Virgo, Aries. De Yesua, el modo cabalístico de escribir Jesús, que es simplemente el tetragramet en introduciendo en la letra sin, se obtiene una combinación muy peculiar. Virgo, Aries, fuego. Tauro, Aries, Virgo, nacido de una virgen, Aries el cordero sacrificial, fuego el fuego del Espíritu Santo, Tauro el buey de la tierra en cuyo pesebre fue puesto, y finalmente Aries los rebaños de ovejas cuyos pastores vinieron a adorarle. El ojim se traduce aire, libra, Aries, Virgo, agua, el firmamento, las fuerzas equilibradas, el fuego del Espíritu, porque Aries es un signo de fuego, operando en el Zodíaco, la diosa del fuego y las aguas de la creación. Los términos cuervo, león y águila tienen diversos. Significados alquímicos En general Cuervo, iniciación por la negrura león, calor y acción sulfurosa águila, sublimación Una de las grandes diferencias que hay entre los procesos químicos y los alquímicos es que la alquimia solo usa un calor gradual continuo pero cuidadosamente incrementado, y no empieza con un calor violento. La cucúrbit asterisco es un hervidor de vidrio unido a la parte baja del alambique. Consiste en un tubo. Una cabeza y un recipiente que se añade para la destilación. El asenaur u horno filosófico sirve para producir un calor. Gradual El balneum maria es el baño de agua moderno, un recipiente de agua caliente en el que se colocaba la vasija a calentar. El balneum arenas, o baño de arena, es un recipiente de arena en el que se coloca la vasija para recibir un calor seco. El huevo filosófico es una vasija oval de vidrio en la que se pone el agua o líquido sobre el que se desea actuar y que debe estar herméticamente cerrado. El hexagrama de Tiparet se forma a partir de los pilares a ambos lados. En Chiset se tiene el triángulo de agua, en Jebura el triángulo de fuego. Y Tiparet los une y reconcilia como si formara una reconciliación entre ambos en la forma de hexagrama. El símbolo de la sal sobre el árbol de la vida abarca a todas las Sepirot excepto a Malkut, como la reconciliadora entre el azufre y el mercurio. La línea divisoria horizontal indica el precepto de Hermes, como es arriba, es abajo. El dibujo representa a la Trinidad operando a través de la Sepirot y reflejada en sentido descendente en los cuatro triángulos de los elementos. El aire se refleja desde que se halle sal a través de Tiparet. El agua se refleja desde Vine hasta Jad a través de Chiset. El fuego es reflejado desde Choma hasta Nesach a través de Jebura. Mientras que la tierra es Malkut, el receptáculo de los otros tres. He aquí el símbolo alquímico del azufre sobre el árbol de la vida. No toca las cuatro Sepirot inferiores. La cruz termina en Tiparet, por medio del cual, por así decir, el triángulo supremo puede ser entendido. Y ti pareces el hombre purificado. Nota. Los nombres de los nombres angélicos que a continuación se dan se han tomado y fabulado sistemáticamente de un manuscrito de Philosopu, ese titulado La lección sobre la Chemanporech. Este documento trata fundamentalmente de los modos tradicionales de formar nombres angélicos. Se describe en el cómo se toman del libro del exudo algunos versos, y por métodos de permutación se conforman en 72 nombres de tres letras cada uno. A cada uno de los nombres se añade el sufijo ya o él, otniéndose nombres angélicos y fórmulas. Estos 72 ángeles se asignan a cada quinario, o división de 5 grados en la esfera celestial, de modo que con los demás nombres se compone una muy compleja jerarquía. Detallar los métodos mediante los cuales se obtienen estos nombres habría consumido demasiado espacio. Así pues, me he contentado simplemente con dar una lista de todos los nombres arcangélicos y angélicos de los doce signos, del Zodíaco, y también con decir que se trata de nombres muy importantes cuya disposición debe estudiarse cuidadosamente. Los documentos sobre el tarot atribuyen dos de dichos ángeles a cada una de las 36 cartas menores, encontrándose en ellas la transliteración anglificada de sus nombres. Pero he juzgado aconsejable dar aquí las letras y escritura en hebreo para que el estudiante las pueda tener a mano cuando trabaje el capítulo de sigilos e imágenes telesmáticas que, como se explica en su lugar, se forman con las letras hebreas. IR Trabajo a realizar entre el portal y 5 igual a 6 El trabajo se clasifica en seis apartados, tal como sigue. 1. Una tesis sobre los rituales. 2. Una meditación sobre las distintas cruces usadas como insignias de admisión a los grados. Constituye una preparación para la meditación que precede al grado 5-6 y debe solicitarse tras haber sido miembro del portal durante siete meses. 3. Un diagrama completo del árbol de la vida. 4. Práctica de control del aura. 5. Colocación del árbol de la vida en el aura. 6. Tatuas, astrología, adivinación. 1. La tesis. Leanse los rituales. Construyanse en la imaginación. Compárense las aperturas y cierres en los diversos grados. 7. Detéctese el esquema general subyacente a cada grado elemental y nótese donde aparecen diferencias. 8. Sígase la trayectoria de cada oficiante. 9. Nótese en qué grado desaparece un oficiante. 10. Hágase un resumen de cada ritual para que el esquema general se haga evidente. Esto será de la mayor utilidad cuando se te requiera para oficiar, porque entonces no necesitarás seguir todo en el libreto, sino que podrás ir directamente a la página en la que se mencione tu oficio, y cuando no tengas más que decir, puedes ir al cierre y dejar el libreto a un lado hasta que llegue ese momento. La pericia en conseguir esto y en moverse correctamente dentro del templo contribuye enormemente a la armonía y reposo de toda la ceremonia. Ceremonia. Nótense las posiciones de los diversos oficiantes. ¿Qué figuras matemáticas forman entre ellos de vez en cuando al ocupar posiciones en el templo? Puede ser un triángulo, una cruz, un pentagrama, etc. Léanse cuidadosamente los recitados, y léanse más bien en voz alta para familiarizarse con el sonido de la propia voz al decir las palabras. Nótese que algunas alocuciones, por su forma arcaica, están pensadas para crear una cierta atmósfera y deben, por tanto, ser leídas rítmica y sonoramente, mientras que otras son puramente informativas y deben leerse en un tono tal que contribuya a clarificar sus argumentos. Corno ejemplos de pasajes arcaicos se tienen los desafíos de los dioses. No puedes traspasar la puerta del cielo occidental a menos que me digas mi nombre. Y también las alocuciones de los kairi en los grados de prácticas y filosof barra diagonal tus. La información se da en los discursos sobre los arcanos del tarot y los diagramas. Nótese la técnica usada para recorrer los diversos senderos, las palabras y las insignias con las que Se entra en el sendero, la longitud de la circunvolución y el simbolismo especial que en él se describe. Déjense todas estas cosas calar hondo en la mente. Tómense notas de las ideas que aún no se le ocurran. Al final, las propias reacciones personales a los grados cristalizarán y se será capaz de escribir la tesis. 2. Hágase una lista y dibújense todas las cruces recibidas como insignias de admisión a cada grado. Desde la esvástica del celator hasta la cruz de cinco cuadrados que uno se pone cuando se está en el altar en la Segunda parte del grado del portal. Léase lo que de ella se dice en los rituales y en las lecciones teóricas y escríbanse notas sobre todo ello. 3. El árbol de la vida. Debe hacerse lo suficientemente grande para que la escritura y los símbolos queden claros. Es esencial mostrar en él los nombres divinos, nombres de arcángeles y de ángeles en la Seplirot en hebreo, y también numerar los senderos y dar sus atribuciones. Además de Esto, el árbol debe ser la síntesis personal del simbolismo de la orden tal como se aplica al árbol de la Vida. Se pueden usar colores. 4. Control del aura. Si no se está todavía familiarizado con las diversas partes del cuerpo tales como el sistema nervioso, el aparato respiratorio, el aparato digestivo. Consígase algún libro de texto fácil tal como el que se suele usar en el trabajo de enfermería, o sígase un curso de conferencia sobre primeros auxilios para que antes de empezar a trabajar en el cuerpo sutil, se sepa lo suficiente del cuerpo físico. El cuerpo físico se haya interpenetrado por un cuerpo sutil o aura que le rodea a modo de Un huevo de luz. Se debe de empezar ahora a practicar el control de esta aura o esfera de sensación. Esto significa que lo primero de todo se debe intentar controlar conscientemente las reacciones emocionales. En lugar del instintivo gusto por esto, disgusto por aquello, se debe intentar comprender el mecanismo que subyace a estos sentimientos. Como ayuda se recomienda estudiar psicología. Hay muchos libros sobre el tema de los cuales los siguientes son fáciles de entender y sencillos de exposición. Sicho Love por Davildjum, MacDougall a Long University Library. PSB Oanálisis, Hore Normal People por Geraldine Caster. Sicho Sintesis por Eldin de Chester, Kessidrel Machiner of the Mirad por By Elite First. Habiendo adquirido una cierta idea del mecanismo de los procesos mentales, debe practicarse ahora el tornarse negativo o positivo a voluntad, tanto hacia la gente como hacia las ideas. Supóngase que es probable que uno se encuentre con alguien que siempre le vuelve argumentativo e irritable. Decídase que el aura está cerrada al poder de ser irritado y que la mente no sufrirá perturbación por lo que esta persona diga. A veces es útil escuchar opiniones con las que no se está de acuerdo para aprender no solo a no emitir respuesta verbal, sino también a dejar el sentimiento en suspenso. De este modo uno aprende a distinguir cuando el propio desacuerdo se debe a prejuicios o a factores personales, y cuando a la preocupación por la verdad en abstracto. En otras ocasiones se debe practicar el abrir el aura a agentes e ideas en un intento de ver las cosas. Desde otro punto de vista. La práctica de la respiración profunda ayuda también a establecer un equilibrio y a controlar el nerviosismo. Es bueno expandir la caja torácica al máximo, y a continuación expandir también el diafragma hacia abajo de las costillas, para después dejar salir el aliento lenta y continuamente con un sonido vocálico tal como ahúo. En momentos de nerviosismo se notará que la respiración es superficial y que los músculos están tensos. Se tiende a cerrar las manos y a tensar los músculos abdominales. Como cura, hágase una inspiración profunda y aguántese el aire mientras se tensan y se relajan alternativamente los músculos abdominales. Hágase esto, es decir, el tensado y relajado de los músculos, por tres veces, y luego déjese relajar completamente. En una silla. Deje que los músculos se tornen blandos y exhale el aliento hasta el último suspiro. Si es necesario, repetir todo el proceso hasta tres veces. Está diseñado para estimular el plexo solar. ¿Qué es el corazón del sistema nervioso que gobierna la emoción? Otro buen ejercicio es decir en voz alta los nombres de Dios. Hágase una inspiración profunda y díganse uniforme y lentamente, imaginando entre tanto que la voz viaja hasta los confines del universo. Esto puede hacerse en conjunción con el ritual del pentagrama. 5. El árbol de la vida en el aura. El aura interpenetra y rodea el cuerpo físico, y en ella se va a construir una réplica del árbol de la vida. El pilar de la severidad estará a la derecha. El pilar de la misericordia a la izquierda, y el pilar de la beneficencia en nuestro centro. Es mejor construir primero el pilar del medio. Para ello, ponerse en pie y elevarse con la imaginación al propio quese. 1. Una luz brillante encima de la cabeza. Imagínese que esta luz desciende a Daat, a la altura de la nuca. Y de allí a Tiparet en el corazón. En donde brilla como la luz del sol y desde donde irradia a las demás Sepirot. Desde Tiparet la luz va a Yesod. En la región de las caderas, y desde allí a Malkut, sobre la cual los pies están plantados. Una vez conseguida una clara imagen del pilar del medio. Pueden entonces establecerse las demás Sepirat vibrando los nombres divinos. Esto se puede hacer como alternativa al ritual del pentagrama en preparación para la meditación. 1. Imagínese que uno está de pie en el templo, frente al oeste. El pilar negro de la severidad estará a la derecha y el pilar blanco de la misericordia a la izquierda. Uno mismo será el pilar del medio en esa posición, de pie entre ambos. Dos. Imagínese ahora que el pilar negro se ha reflejado en el lado derecho del cuerpo y el pilar blanco en el izquierdo. Tres. Inspírese profundamente y elévese la conciencia a que se. Encima de la cabeza, vibrando él. Nombre I, que significa yo soy. Imagínese que la luz desciende fluyendo a través de Daat, en. La nuca hasta Tiparet. Cuatro. Análogamente, establezcase Yesod en el nombre Shedai el Chai y Malkuth en el nombre Adonai Aaretz. Cinco. Hágase la cruz cabalística para indicar que se ha hecho. Descender la luz del propio Kese y sea equilibrado en el aura. Permítase entonces que la imaginación se fije en el aura y véase esta ovoide y clara pulsando con el brillo de Tiparet. Si se es requerido para ver a alguien que está enfermo, deprimido o que tiene un efecto depresivo sobre uno, debe hacerse este ejercicio previamente. En el caso de una persona cuyo efecto sea deprimente, puede también imaginarse que el aura se endurece en los bordes de forma que nadie la puede penetrar y vaciarle de vitalidad. ¿Qué es lo que generalmente esta sensación significa? En todas estas prácticas debe recordarse que en el silencio está la fuerza. Si se habla sobre ellas, exceptuando al propio jefe, si se intentan analizar los efectos, no se obtendrán beneficios de ella. Deben practicarse con una fe simple y en silencio durante un año antes de racionalizarlas. Es mejor al principio conservar la propia aura para uno mismo, en lugar de intentar desbordarla. Hacia los demás A menos que se sea particularmente vital y se esté bien equilibrado, esto solo servirá. Para desperdiciar energía Las así llamadas técnicas de curación y de ayudar a los demás deben evitarse durante una temporada. Tales métodos tienen una técnica propia y requieren mentes y cuerpos entrenados y equilibrados para poder Llevarlos a la práctica Hay que curarse uno mismo primero, antes de intentar interferir con los demás en modos que no sean los de las buenas maneras de la sociedad. Después de practicar el ejercicio del pilar del medio durante algún tiempo y ser capaz de visualizarlo fácilmente, se puede pasar a construir las demás sepirot. 6. T-A-T-T-W-U-A-S A-S-T-R-O-L-O-G-I-A Adivinación LOS Tattvas están pensados para servir de ayuda en la investigación sobre EI Alma de la naturaleza Se practican al principio con un miembro senior, pero después pueden hacerlo en solitario uno, con un compañero del propio grado. No se debe permitir nunca que degeneren en ensoñaciones incontroladas. Se debe uno adherir fielmente al método enseñado. Hay que fijar una hora del DEIA, preferiblemente. Por la mañana. Y no debe intentarse nunca el ejercicio si se está cansado, cero si la mente está demasiado ocupada como para. Dejarse ir No deben hacerse Con demasiada frecuencia Una vez cada tres semanas o cada mes será suficiente, cero una vez por semana si el tiempo y si la circunstanquía S lo permiten. Las imágenes y símbolos que se vean deben anotarse en un libro. 7. A-S-T-R-O-L-O-G-I-A Debe estudiarse según el tiempo lo permita. E-I-T-E-M-A es muy extenso y muy técnico, y solo puede estudiarse a fondo a través de las diversas escuelas y cursos por correspondencia existentes. Si se está interesado en ello. A partir de la lección de la orden se debe llegar a poder elegir un verdadero horóscopo natal para todo lugar y tiempo. Se puede practicar levantando los horóscopos de los casos propuestos en el librito de Alan Leo. Notarán que se hable nativetis y viendo si se es capaz de decir qué es lo que hace notable a cada uno de estos horóscopos. Debe intentarse leer el horóscopo de alguien conocido, y luego conseguir la fecha de alguien de quien no se sepa nada en absoluto para ver si se es capaz de hacer una. Lectura que satisfaga a sus amistades. La orden solo requiere que se sea capaz de levantar un horóscopo exacto y que se sepan trabajar los aspectos, pudiendo hacer un juicio simple de los factores buenos y malos de una carta horaria. Si uno se interesa más a fondo por la astrología, hay que decir que ésta constituye ciertamente un campo de investigación fascinante. Adivinación. Inténtese desarrollar la intuición mediante el uso de la astrología natal y horaria, de la geomancia, y de la lectura de las cartas del tarot por el método expuesto en el pequeño libro de M.R.A.E. Watt. Se aconseja intentar solo preguntas en las que uno no esté emocionalmente implicado, porque los métodos de adivinación pueden resultar una fuente de autoengaño para aquellos que, siendo psíquicos, no se conocen a sí mismos. Si se es dado a tener intuiciones, se debe aprender a decir no solo acerté en eso, sino también me equivoqué por completo en aquello otro, y si solo se anuncian los éxitos, como suele ser el caso, en el tribunal de la propia conciencia, apréndase a aseverarlos correctamente. El intervalo de tiempo entre el portal y el A6 debe dedicarse al estudio de la propia estructura. Todos estos métodos están pensados para llegar lo más lejos posible en el camino del autoconocimiento. Se debe tomar conciencia de los distintos niveles del propio ser, a través de algunos de los cuales se ha sido llevado. Simbólicamente en los grados externos, que en cierto sentido no van más allá de Malkuth, el reino de uno mismo. Esta línea de pensamiento, junto con el estudio de los rituales, le puede llevar a uno a tomar conciencia de qué es lo que se puso junto en la primera parte del ritual del portal, y qué es lo que se está tratando de perfeccionar para poner en el altar del espíritu. Nota. El lector o estudiante interesado particularmente en este tema de la esfera de sensación o aura como también se la llama, debe preocuparse de estudiar cuidadosamente la enseñanza de la orden sobre el tarot. En este conjunto de documentos se estudia a fondo la aplicación de la ideología del árbol de la vida, cabalístico a la figura de la esfera. En tal caso, la colocación de los pilares se altera ligeramente, o mejor dicho, se extiende para producir cuatro pilares alrededor de un eje invisible, el pilar del medio. Igualmente, en las muy esquemáticas atribuciones de las cinco divisiones del mazo del farol. A la superficie de la esfera sólida se esconde una sabiduría muy profunda. Los haces se atribuyen al polo norte, y las 36 cartas de los decanatos a la región comprendida entre el polo sur y la eclíptica, y la zona restante, sucesivamente de norte a sur, a las... Princesas que son los troncos de los haces, a las demás cartas reales y a los arcanos. El estudio de la... Aplicación de este intrincado arreglo al árbol de la vida. Y de ahí a la personalidad humana y su esfera en todas sus ramificaciones, producirá una gran riqueza de material significativo. He elaborado también este esquema en dos libros. En The Art QF True Healing Asterisco he tratado del aura y del pilar del medio desde un punto de vista, exclusivamente terapéutico. Mi otro libro. De Mitle Pilar, considera la técnica desde una perspectiva notablemente más amplia. Además, intenta asociar los resultados de la práctica con la terminología de la psicología analítica. IR. Nos dice en el portal que la espera de los nueve meses que deben transcurrir antes de que el portal se abra de nuevo al aspirante, se corresponde con los nueve meses de gestación que preceden al nacimiento. Igual que el aún no nacido niño recapitula la historia ancestral de la raza, estadio tras estadio, el candidato en el portal rememora los grados anteriores y al final de la primera parte del rito, mira los símbolos que hay sobre el altar como si fueran las partes de su propio cuerpo uniéndose en el todo de la unidad de su persona. En la segunda parte, el candidato sacrifica su nombre, que es el símbolo de la idea de sí mismo, para que la idea de un nuevo ser y una nueva conciencia se haga realidad. Todo esto se corresponde con el proceso del nacimiento de un niño, emerge de las membranas y de la placenta, que hasta ese momento han sido su cuerpo y su fuente de vida, y se descubre a sí mismo no como muerto tras el terrible cambio, sino trasladado más bien a un tipo de conciencia más amplia. De este modo, el portal presagia el tipo de cambio y de desarrollo necesarios para entender el simbolismo de 5 igual a 6. Nada sabemos de la conciencia que posee el niño por nacer, de hasta qué punto tiene libertad de elección, de cuáles son los medios por los que desarrolla las potencias de su pequeña semilla y se atrae los materiales necesarios para su crecimiento. El milagro sucede, y ello nos da el coraje de pensar que ahora mismo está sucediendo un milagro similar. Gracias. Al cual tendremos un cuerpo preparado cuando todo esto, que nos parece tan real, venga a compartir él. Mismo destino que la placenta y las membranas que mueren en el instante del nacimiento. Pero la tradición, tal como se encarna en nuestra orden y se muestra algo menos directamente en las religiones reveladas, nos enseña que se puede ayudar a este desarrollo con el esfuerzo consciente, y ciertamente llega un momento en el que este esfuerzo debe hacerse a través del propio cuerpo y de la propia mente, los que ahora poseemos. Si tomamos conciencia de que en verdad nos hallamos en un sendero de oscuridad buscando a tientas la luz, tenemos que ir abriéndonos camino hacia el entendimiento del significado de la vida. Es decir, de la razón de la muerte. Para los que sienten la llamada a hacer este esfuerzo, la orden se presenta con una serie de imágenes simbólicas de crecimiento del alma hacia la nueva vida. Las meditaciones de cada grado están pensadas como guía para llevar a la mente hacia las ideas que promueven él. Autoconocimiento Las ideas universales y impersonales que cada uno debe encontrar a su Modo Los secretos que no se pueden decir salvo a los que ya los conocen. Se incita entonces al aspirante a mirar hacia atrás. En primer lugar debe reconocer la deuda que tiene con la evolución, a través de la cual ha sido perfeccionado el instrumento mediante el que su mente trabaja. A continuación Mediante la meditación El aspirante es conducido a verse a sí mismo no sólo como autoconsciente, es decir, corno a alguien que recibe impresiones, que critica y vigila, alguien con cuya voluntad se interfiere, a quien no se comprende y para quien los demás son sólo personas o máscaras, de latin persona. ¿Qué quiere decir máscara? Sino que, saliendo de sí mismo, se convierte en alguien que se esfuerza por sentir como su propia máscara aparece ante los demás, que se vea a sí mismo como parte de la conciencia. De los demás, como alguien que causa impresiones, que es criticado y vigilado, que interfiere con la voluntad de los demás, o incluso como alguien que entiende mal las cosas. Puede suceder que entonces se recuerden épocas de la vida en las que las propias convicciones eran seguras, en las que se ejercía un juicio duro e injusto, en las que se realizaban actos vergonzosos. Y puede que entonces uno se vea a sí mismo desapasionadamente, como una entidad operativa en el dar y tomar de la vida, como algo que crece y que se sale de la categoría de la culpa, como sucede con la amargura del fruto aún verde. Al madurar el conocimiento del propio lugar y de la autoimportancia relativa en el universo, se adquiere la fortaleza para ser honesto con uno mismo sin avergonzarse de nada de lo que aparezca en la mente, contemplando las ridiculeces de la personalidad con una sonrisa tolerante y siempre aprendiendo. El aspirante debe reflexionar sobre las palabras y el poder de las mismas. Se cogerá a sí mismo tejiéndolas, trastocando su significado, engañándose a sí mismo y a los demás con ellas. Se encontrará a sí mismo obsesionado con ellas, verá cómo fijan y hacen posible el recuerdo de sucesos y emociones, y con este conocimiento se tornará consciente del efecto que sus palabras causan en los demás. Al empezar a vislumbrar el tremendo milagro de las palabras y la magia, tanto buena corno mala de la comunicación humana mediante palabras, empezará a entender el por qué la orden reitera la importancia del silencio. El verdadero mago debe entender sus herramientas, y en periodos de silencio debe contemplar a las palabras como una de ellas. Así, recorriendo el largo camino del autoconocimiento desapasionado, y sin tener que desperdiciar energía dando, batalla y entregándose a sentimientos heridos en defensa de una idea totalmente falsa de uno mismo. El aspirante es llevado a meditar sobre los diversos símbolos de la cruz, y a partir de allí, a contemplar al crucificado, revelado al occidente como Jesús de Nazaret. La vida y los dichos de Jesús sugeridos en la meditación deben estudiarse y fijarse en la mente. Hay que enseñar a la mente a morir ahí inútil revolver sobre cosas pasadas y a las vanas aprensiones sobre cosas futura. Es difícil, porque la fantasía humana no se resigna a me pero una vez que el esfuerzo se hace, sin importar lo pecuqué parezcan los resultados. Con el tiempo se va haciendo más fácil la tarea de reemplazar pensamiento inútiles por los que cristalizan, alrededor de un símbolo poderoso de verdad eterna. Al aproximarse la hora de la ceremonia 5 igual a 6, el aspirante debe retirarse tanto como le sea posible de a. Realidades externas para que estos símbolos puedan trabajar en su mente. Los encontrará esperando en el umbral de la mente, preparados para contar su historia mientras el camina o se ocupa de cosas mecánicas. Una vez que se les haga sitio, no se requiere tiempo para su desarrollo. Crecen en los terrenos baldíos. Deben también asignarse horas específicas de meditación, en las que se formulen las ideas tanto como sea posible. Antes de irse a dormir, el aspirante debe hacer el ritual del pentagrama e imprimir en su mente la idea de que al despertar debe recordar cualquier enseñanza que se le haya dado en sueño o visión. Ayudará a ello el visualizar, en el momento de despertarse, el sol naciente suavemente velado por las nubes. Esto debe hacerse al menos durante la semana anterior al grado. La ceremonia será una verdadera iniciación para él. Aspirante en la medida en la que se haya preparado a recibirla. El símbolo es como la palabra. La comunicación de su esencia depende de la capacidad de entendimiento y de la experiencia de quien lo recibe. Meditación. Medite el aspirante sobre la cruz en todas sus formas y aspectos. Tal corno se han presentado en las insignias de admisión a los grados. Considere la necesidad y la preponderancia del sacrificio en la naturaleza y en la religión. Que haga suyo el dicho del maestro. El que salve su vida la perderá, y el que pierda su vida la salvará. Salvo que el grano de trigo sea enterrado y muera, permanece solo, pero si muere, da mucho fruto. Adquiera conciencia de su propio sitio e importancia relativa en el universo, esforzándose por salir fuera de sí mismo y permitiéndose solo las demandas que permitiría a otros. Que cuidadosamente se abstenga de hablar de sí mismo. De sus sentimientos o experiencias, para que adquiera continencia en el hablar y aprenda a controlar las actividades improductivas de su mente. Que contemple el sol como ligeramente velado entre las nubes. Sobre el árbol de la vida. Este es el libro del sendero del camaleón. El conocimiento de los colores de las fuerzas que subyacen al universo físico. Estudia bien el dicho de Hermès lo que está abajo es como lo que está arriba. Porque si lo que está abajo se conforma según la ley del oculto, grande es su nombre, ten por bien seguro que contra más te adhieras a la ley del universo en tu trabajo, en mayor medida tu trabajo mágico será verdadero y justo. Recuerda lo que se te dijo en el ritual de los senderos del portal de la cripta de los adeptos. Por ello, que el filosópus avance por el estrecho sendero de la Samek como la flecha desde el arco de Zed. Ahora bien, que Zed, el arco, es el arco iris de la promesa desplegado sobre la tierra y cuyo nombre se forma con las letras de los senderos que, parten de Malkut. Y puesto que es por el sendero de la Samek por el que el filosópus debe avanzar hacia el conocimiento de él. Adepto, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda en las que se hallan los malvados y Amenazantes símbolos de la muerte y del diablo, su conocimiento del arco debe ser absoluto y perfecto para poder seguir el sendero de la flecha. Pero el arco es de perfecto y brillante color, cuyo análisis y síntesis se relaciona con otros de la misma escala, y de ahí que este libro se llame el libro del sendero del camaleón. Es ese sendero que únicamente asciende por la fuerza de Zed, el arco. Y si tu conocimiento y aplicación del conocimiento externo, el cual ya has aprendido, es defectuoso e incorrecto, j. ¿Cómo podrás evitar el desviarte y causarte daño? Así pues, no aprendas de memoria como un niño que no razona, sino medita, inquiere y compara y en última instancia, procura pensar poco en ti mismo, porque sólo el que se humilla será exaltado. El conocimiento mágico no se te da para excitar tu vanidad y presunción, sino para que por medio de él puedas purificar y equilibrar tu naturaleza espiritual y honrar al inmenso y oculto. He aquí la explicación del diagrama de los senderos. Las sépirot están en la escala femenina y los senderos en la masculina o escala del rey. Esta es la clave de las fuerzas que se contienen en Zed, el arco. Atesora este diagrama en tu corazón y grábalo bien, ya que en él está la clave de la naturaleza. Medita sobre él y no lo muestres al profano, porque muchos y grandes son sus misterios. Nota. Hay cuatro escalas de color que corresponden a los cuatro mundos. Son. La escala del rey Absilut Bastos Yod Fuego, la escala de la reina Abriaco Paz Geagua, la escala del príncipe. Yetzir Espadas Bava Aire, la escala de la princesa Asia Pentáculos Ge Tierra. Los colores difieren según el mundo o el aspecto del gran nombre que representa. Aziza Mekken, la escala del rey es azul oscuro, la escala de la reina es amarilla, la escala del príncipe es verde, la escala de la princesa es gris azulada. Tiparet N, la escala del rey es rosa, la escala de la reina es dorada, la escala del príncipe es rosa pálida, la escala de la princesa es amarilla ante. El árbol de la vida para uso del adeptus minor se compone de las dos primeras escalas. Las sepirot están en la escala femenina, pasiva o de la reina. Los senderos en la masculina, activa o del rey. Se representa así a las fuerzas de Absilut en los senderos uniendo a las sepirot reflejadas en el mundo briático. Siendo esta una de las combinaciones posibles de los poderes inherente en Yode del gran nombre. En primer lugar se tienen los colores femeninos de la sepirot, la escala de la reina. ¿En qué se está la blanca brillantez divina? El chispear y centellear de la gloria divina, esa luz que ilumina todo el universo, esa luz que sobrepasa a la gloria del sol y al lado de la cual la luz de los. Mortales no es sino oscuridad, y de la cual no es propio que hablemos más extensamente. La esfera de su operación es llamada racita Gilgalim, el comienzo del giro, o de los remolinos, o de los vórtices, el prime mobile o primer motor, que otorga a todas las cosas el don de la vida y que llena todo el universo. Y ella es el nombre de la esencia divina en Kese, y su arcángel es el príncipe de los rostros, Metatron o Metraton, el que nos lleva ante el rostro de Dios. Y el nombre de su orden de ángeles es Chayotacades, las santas criaturas vivientes, también llamadas orden de los Seraphim. En Choma tenemos un gris de nube que contiene varios colores y está mezclado con ellos. Como una neblina transparente con tonalidades perla, pero con todo radiante, como si tras ella se escondiera una brillante gloria. Y la esfera de su influencia está en Masloth, el ciclo estrellado, mediante la que dispone. La forma de las cosas Y ya es la sabiduría ideal divina, y su arcángel es Ratiel, el príncipe o príncipes. Del conocimiento de las cosas escondidas y ocultas, y el nombre de su orden de ángeles es Aupanim, las ruedas o fuerzas giratorias, también llamadas orden de los Kerubim. En Bine hay una espesa oscuridad que vela la gloria divina, en la que todos los colores se esconden. En la que hay misterio y profundidad y silencio, y que, sin embargo, es la habitación de la luz suprema. Con ello la triada suprema está completa. Y la esfera de su operación es Satay, o descanso. Que da formas y similitudes a la materia caótica y rige la esfera de acción del planeta Saturno. Y Gijove, E, L, O, H, I, M, es la perfección de la creación y la vida del mundo que va a venir. Y su arcángel es Tabcúyel, el príncipe de la lucha espiritual contra el mal, y el nombre de la orden de ángeles es A, R, A, L, I, M, los fuertes y poderosos, quienes son también llamados orden de los tronos. A Bine también se atribuye el ángel Yopiel. En Choma se tiene la raíz del azul, y de ella sale un color azul puro y primario, el cual resplandeciendo con una luz espiritual es reflejado en chise. Y la esfera de su operación se llama Tredeco Justicia, y da forma a las imágenes de las cosas materiales, derramando paz y misericordia. Rige la esfera de acción del planeta Júpiter. Y a L es el título de un dios fuerte y poderoso, que gobierna con gloria, gracia y magnificencia. Y el arcángel de Chised es Catjiel, el príncipe de la misericordia y de la beneficencia. Y el nombre de la orden de ángeles es Chasmalim, los brillantes, a quienes también se da el nombre de orden de los dominios o dominaciones. La sépira Chised es también llamada Gedula o magnificencia y gloria. En Bin se tiene la raíz del rojo, y en ella hay un color rojo puro y reluciente, que relampaguea llameante y que se refleja en Jeburá. La esfera de su operación es llamada Madim, violenta fuerza vehemente, y trae consigo fortaleza y guerra y poder y mortandad, como si de la espada llameante de un dios vengador se tratara. Y rige la esfera de acción del planeta Marte. Y Elohim G-I-B-O-R es el Elohim, poderoso y terrible, que juzga y se venga del mal. Que gobierna en la ira y el terror y la tormenta, y cuyas pisadas son el rayo y el fuego. Y su arcángel es Kamael, el príncipe de la fuerza y del coraje. Y el nombre de la orden de ángeles es Serefim, los llameantes, también llamada orden de los poderes. La sépira Chised recibe igualmente el título de Gedula o magnificencia y gloria, y la sépira Jebura el de Pachad. Terror y miedo. En que se se halla la raíz de la gloria aurea, y de ella un amarillo primario, puro, chispeante, resplandeciente y dorado se refleja en Tiparet. Se completa así la primera de las triadas reflejadas. Y la esfera de su operación es la de Shimesh, la luz solar. Y derrama la vida, la luz y la brillantez en la materia metálica y rige la esfera de acción del sol. Y HVH Loabadat es un dios de conocimiento y sabiduría, que rige sobre la luz del universo, y su arcángel es Raphael, el príncipe de la brillantez, la belleza y la vida. Y el nombre de su orden de ángeles es Melechim o Malakim, es decir reyes o reyes angélicos, quienes también reciben el nombre de orden de las virtudes, ángeles y regentes. Los ángeles Pengel y Pelial son también atribuidos a esta sépira. Rige especialmente el mundo mineral. Los rayos de Chised y Tiparet se encuentran en Esach, y de ahí que en Esach surja un verde puro, brillante, líquido y reluciente como una esmeralda. Y la esfera de su operación es la de Nogao o Esplendor Externó, produciendo celo, amor, armonía y rigiendo la esfera de acción del planeta Venus y la naturaleza del reino vegetal. Y Gijove, siete minutos, Abaot es un dios de ejércitos y multitudes, de triunfo y de victoria, que rige el universo en justicia y eternidad. Y su arcángel Aniel es el príncipe del amor y de la armonía. Y el nombre de su orden de ángeles es Elohim o dioses, también llamados orden de los principados. El ángel Serviel se atribuye a sí mismo a esta sépira. Los rayos de Jehová en Hadid y la esfera de su operación es la de Cocaf, la luz estelar, concediendo elegancia, arte y constancia de palabra, rige la esfera de acción del planeta Mercurio. Y Elohim Terrabaot es también un dios de ejércitos y multitudes, de misericordia y de acuerdo, de alabanza y de honor, que rige el universo con sabiduría y armonía. Y su arcángel es Micael, el príncipe del esplendor y de la sabiduría, y el nombre de su orden de ángeles es Ben y Eploim o hijos de los dioses, quienes son asimismo llamados orden de arcángeles. Los rayos de Cised y Jevura se encuentran en Yesod y de ahí que en Yesod surja un brillante púrpura violeta, oscuro o un morado de pardas tonalidades, y así se completa la tercera triada. Y la esfera de su operación es la de Levana, el rayo lunar que rige el cambio, el aumento y la disminución de las cosas creadas, y gobierna la esfera de acción de la luna y la naturaleza de la humanidad. Y Shedai es un dios que derrama beneficios, omnipotente y complaciente, y Alchal es el dios de la vida, el viviente. Su arcángel es Gabriel, el príncipe del cambio y de la alteración. Y el nombre de su orden de ángeles es Kerubi N, también llamado Sorden de Ángeles. Y de los rayos de esta triada aparecen tres colores en Malkut, junto a un cuarto que es su síntesis. Así, del naranja castaño de Had y de la verde naturaleza de Nesach. Proviene un cierto color cetrino verdoso, pero puro y traslúdico. Del naranja castaño de Had mezclado con el morado pardusco de Yesod surge un cierto rojo castaño bermejo. Un bermejo que sin embargo brilla como un fuego oculto. Y del verde de Nesach junto con el morado pardusco de Yesod se tiene como otro verde oliva oscurecido pero rico y brillante. Y la síntesis de todos es una negritud que bordea con los kulipot. Así se completan los colores de la Sepirot en su escala femenina o del arco iris. Pero además, aunque el árbol de la vida opera a través de todas las Sepirot, hace especial referencia a Tiparet. Del mismo MULACRAMASDELARBOLDE la ciencia, del bien y del mal llegan hasta las siete Sepirot inferiores y hacia abajo hasta el reino de las cáscaras. Dicho árbol se refiere especialmente a Malkut. Sucede igualmente con Nesach y Jad, las columnas derecha e izquierda de la Sepirot, que también a Malkut se refieren. En Malkut, Adonai a Aren es Dios. El Señor y Rey, gobernando sobre el reino o imperio que es el universo visible. Y CHOLEM YESODOT, el que rompe los fundamentos. O Oulam YESODOT, el mundo de los elementos, es el nombre de la esfera de operación de Malkut, que es llamada la esfera de los elementos, de los que todas las cosas están formadas. Y sus arcángeles son tres, Metatron, el príncipe del rostro reflejado desde Qese, Sandalpón, el príncipe de la oración, femenino, y Nepes Amisaíe, el alma del reconciliador de la tierra. Y su orden de ángeles es A-S-H-I-M o llamas de fuego, como está escrito, que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros fuego llameante. Y también se les llama orden de las almas benditas, o de las almas perfectas de los justos. Véanse los tres arcángeles atribuidos a Malkut haciendo referencia al simbolismo cristiano relativo a nuestro Padre, Nuestra Señora y Nuestro Señor, el microcosmos, el hombre. Haz de saber que el nombre que se da a la esfera de sensación que rodea a todo el cuerpo físico del hombre es el espejo mágico del universo. Porque en ella están representadas todas las fuerzas ocultas del universo como proyectadas sobre una esfera, convexa hacia el exterior y cóncava hacia el hombre. Esta esfera rodea el cuerpo físico de un hombre de la misma forma que los cielos estelares rodean el cuerpo de una estrella de un planeta, con sus fuerzas reflejadas en sus atmósferas. De ahí que su distribución u organización sea la copia de ese gran mundo o macrocosmos. En este espejo mágico del universo están entonces proyectadas las 10 sepiritiro barra diagonal H en la forma, del árbol de la vida como en una esfera sólida. Ver también la visión astronómica del tarot en la parte octava. El cuerpo físico del hombre está dentro de la proyección de las 10 sepiritiro en una esfera. Las divisiones y partes del cuerpo se forman a partir de la sepiritiro del árbol de la vida. De la siguiente manera, que se está encima de la corona de la cabeza, y representa una corona, que en verdad es poderosa, pero que requiere a alguien digno de llevarla. En la corona de la cabeza se cima la facultad de la Neschama que es el poder de la aspiración hacia lo que está, más allá. Este poder, la Neschama, se atribuye especialmente a la triada suprema en Asia, habiendo tres manifestaciones del mismo incluidas en el concepto general de Neschama. A partir de Choma y Bin se forman ambos lados del cerebro y de la cabeza. En ellos radican las facultades intelectuales de la sabiduría y del entendimiento, brillando en su inferior, la Ruach, e iluminándola. Ambas son las mansiones de la administración práctica del intelecto, cuya manifestación física se realiza por medio de su reflexión en Ruach. En el espejo mágico del universo, o esfera de sensación, el hombre se ubica entre los cuatro pilares del árbol de la Vida proyectado en una esfera Dichos pilares mantienen su posición y no se mueven Pero él Hombre mismo sitúa en su esfera de sensación ese punto del Zodíaco que ascendía en el instante de su nacimiento y de su concepción, porque el mismo grado del Zodíaco ascendía en ambos casos Sino, e que el nacimiento no podría haber tenido lugar Es decir, que en ambas ocasiones el mismo grado del Zodíaco está ascendiendo en el este de los cielos de la estrella en la que él está encarnado Así, se permanece durante la encarnación encarando a ese punto particular de la esfera de sensación Es decir, la esfera no gira alrededor del cuerpo físico A partir de Chised y Jebura se forman los brazos En ellos radica la facultad de la acción operativa De ahí que en sus extremidades se encuentren los símbolos de los cuatro elementos y del espíritu Asterisco así Pulgar espíritu anular fuego índice agua meñique aire medio tierra Los brazos son los manifestadores del poder ejecutivo de la Ruach Y en ellos se expresa fuertemente la facultad del tacto A partir de Tipuret se forma el tronco del cuerpo, sin contar los miembros Y en él, como en un receptáculo de influencias, están situados los órganos vitales La sangre es espíritu que se mezcla con el principio acuático y le gobierna Los pulmones son los receptáculos del aire que templa la sangre como el viento lo hace con las olas del mar Al necesitar las impurezas mefíticas de la sangre en su viaje por el cuerpo De la fuerza dispersante del aire, al igual que el mar, en estado de calma, se pudre y se hace mefítico El corazón es el gran centro de acción del fuego, impulsando con su terrible energía a los demás De la naturaleza fogosa viene el color rojo de la sangre La morada principal de la R-Watch se sitúa justo encima del corazón como si allí se recibieran Y se encontrarán las manifestaciones de las sépidot restantes Esta parte es la ciudadela central Del cuerpo y es la residencia particular de la voluntad más inferior y entroncada con lo físico La voluntad superior está en el quese del cuerpo Para que la voluntad superior se manifieste, debe ser reflejada en la voluntad inferior por la Neschama El poder de esta voluntad inferior repercute instantáneamente en los miembros inferiores Y así, en la región que rodea al corazón, se asienta la voluntad inferior como el rey del cuerpo en su trono La concentración de las demás facultades de la R-Watch en la voluntad y bajo su presidencia Reflejando ahí mismo tiempo el gobierno administrativo de Choma y Bin Es lo que se llama la conciencia humana Esto es, una reflexión de las dos sépidot creativas bajo la presidencia de los cuatro elementos O la reflexión de Aima y Ava como los padres del Jehove humano Pero la Neschama humana solo existe cuando por la acción de la aspiración La voluntad superior es reflejada desde que se en el cuerpo inferior Y cuando la llameante letra sin se coloca como una corona sobre la cabeza del microposopus Solo así la voluntad humana se convierte en el receptáculo de la voluntad superior Y el vínculo con ella es la acción de la Neschama La voluntad inferior es el Jehove humano, un dios celoso y colérico El agitador de los elementos, el que se manifiesta en la vida del cuerpo Pero que iluminado por la voluntad superior, se convierte en Yesua, llano colérico y Celoso, sino autosacrificado, el espiador y el reconciliador Esto por lo que respecta a la acción del hombre más físico Las reflexiones del universo macrocósmico en la esfera de sensación son también presentadas ante la Ruach Dichas reflexiones rodean a la Ruach, la cual, en el hombre natural, apenas las siente sino vagamente Y las comprende menos Las facultades de la Tierra se manifiestan en los órganos que digieren y putrifican Arrojando las impurezas Igual que la Tierra está situada encima de las Kulipot Se dirá, entonces, que la Ruach no puede ser la mente razonadora, puesto que refleja su razón de Choma y Vine Es la facultad ejecutiva que razona, que trabaja con las facultades reflejadas en ella y las combina La mente razonadora, entonces, es eso que usa y combina los principios de Choma y Vine De forma que las partes de Choma y Vine que tocan a la Ruach son las iniciadoras del poder razonador La razón misma no es sino un proceso y un simulacro de la acción de la sabiduría y del entendimiento supremo Porque el aire no es la luz, es el traductor de la luz Sin embargo, sin el aire, las operaciones de la luz no podrían llevarse a cabo plenamente La palabra Ruach, espíritu, también significa aire Es algo que va no sabes a dónde y que viene no sabes de dónde El viento sopla donde quiere y tú oyes su sonido, pero no puedes decir de dónde viene ni a dónde va Así es todo el que nace del espíritu Este aire, la Ruach, permea a todo el cuerpo físico, pero su influencia concentrada radica en el área Del corazón Sin embargo, si no fuera por las fuerzas de contorno de Choma y Vine por arriba De la esfera de sensación que la rodea y de Malkuth por debajo La Ruach no podría concentrarse bajo la presidencia del nombre y la vida del cuerpo cesaría Hasta aquí por lo que respecta a la Ruach como un todo, es decir, a la acción de la voluntad en Tiparit A partir de Nesachihat se forman los muslos y las piernas, que terminan en símbolos de cinco, como los brazos Pero no son tan móviles debido al efecto de Malkuth En ellas se sitúan las facultades de apoyo Firmeza y balance, y ponen de manifiesto las cualidades más físicas de la Ruach La fuerza sustentadora de la Ruach también radica en ellas Son así la afirmación de los pilares de la Sepirot, como respondiendo a su lado pasivo Mientras que los brazos se asimilan más a los dos pilares como activos Son, en suma, las columnas del templo humano A partir de Yesod se forman los órganos generadores y excretores, y en ellos tenemos el Asiento de los deseos inferiores, como apoyándose más en la doble naturaleza de, por una parte, el rechazo de las Kulipot Y por otra el simulacro de las fuerzas vitales de Tiparit Es el asiento especial de la conciencia automática, que no es la voluntad, sino el simulacro de la voluntad de Tiparit Yesod es la inferior de la Sepirot de la Ruach, y representa la acción fundamental Por lo tanto gobierna la generación En Yesod está entonces la conciencia automática o el simulacro de la voluntad Esta conciencia automática es a la Nepes lo que la acción de Daat es a la Ruach Así, entonces, existiendo este simulacro o reflexión del corazón y de los órganos vitales en las partes gobernadas por Yesod Si la conciencia de Tiparit se entregara por completo a él, sería como adoquinar el camino a la enfermedad y a la muerte Porque esto supondría una retirada de las fuerzas vitales del nombre que están en la ciudadela De Tiparit, para localizarlas en Yesod, que es una posición mucho más vulnerable Porque la Conciencia automática es el traductor de la Ruachalanepes A partir de Malkuth se forma todo el cuerpo físico bajo el mandato y la presidencia de la Nepes Esta Nepes es el cuerpo sutil de luz astral refinada sobre el que el cuerpo físico está extendido corno sobre un Entramado invisible El cuerpo físico está permeado por doquier por los rayos de la Ruach, del cual es la complexión material La Nepes brilla a través del cuerpo material y forma el espejo Mágico o esfera de sensación Este espejo mágico o esfera de sensación es una imitación o copia de la esfera del universo El espacio entre el cuerpo físico y el límite de la esfera de sensación está ocupado por el éter del mundo astral Es decir, el contenedor o recipiente de los rayos astrales del macrocosmos La Nepes se divide en siete palacios, combinando las influencias epilóticas en sus formas más materiales Es el mundo de las pasiones dominadas por la Ruach o por el mundo de más allá, asterisco esto es Sus Sepirots son apasionadas expresando un dominio apasionado Así, sus tres Sepirots supremas, Kese, Choma y Vine, están unidas en una perfección de sentimientos e impresiones comprensivas Su Chiset se expresa por la laxitud de acción Su Gevura por la violencia de acción Su Tiparet se expresa por una contemplación más o menos sensual de la belleza y por el amor de la sensación vital Su Hadinesach por el bienestar físico y la salud Su Yesot por los deseos y gratificaciones físicas Su Malkut por el absoluto acrecentamiento y dominio de la materia en el cuerpo material La Nepes es el cuerpo real, el verdadero cuerpo Del cual el cuerpo material no es sino el resultado a través de la acción de la Ruach Que con la ayuda de la Nepes forma el cuerpo material con los rayos de la Ruach Los cuales no proceden ordinariamente más allá de los límites del cuerpo Físico Es decir, en el hombre ordinario los rayos de la Ruach raramente penetran en la esfera de Sensación Brillando a través de mundos infinitos y disparando sus rayos por los confines del espacio En esta esfera de sensación hay colocada una facultad como una luz dentro de una lámpara Consiste en un cierto sentido situado en una abertura de la parte superior de la Ruach En donde actúan los rayos de Choma y Vine que gobiernan la razón, Dat Puede hacerse que esta facultad descienda a la Ruach y desde allí puede radiar al interior de la Nepes Consiste en siete manifestaciones en respuesta al hexagrama Y es como el alma del Microposopus o el Elohim del Tetregramet en humano De ahí que en la cabeza, que es su asiento principal y natural, se forman las siete aberturas Ella es la conciencia espiritual como distinta de la conciencia humana Se manifiesta en siete como se ha dicho o en ocho si se incluye Da'at El padre es el sol, Choma La madre es la luna, Gñen El viento la ha concebido en su seno Ruach Su nodriza es la Tierra, Nepes Su poder se manifiesta cuando puede ser vibrada a Través de la Tierra La siguiente es la verdadera atribución de las siete aberturas de la cabeza Oído derecho Saturno, oído izquierdo Júpiter, ojo derecho Sol, ojo izquierdo Luna, boca Mercurio Que es el mensajero de los dioses, ventana derecha, ventana izquierda de la nariz Marte de la nariz Venus Las primeras representan aquí el sentido sonoro Los ojos derecho e izquierdo el sentido luminoso Al igual que el sol y la luna son las luminarias del macrocosmos Las ventanillas derecha e izquierda a través de las cuales el aliento pasa Dando fortaleza al cuerpo físico Está bajo Marte y Venus La boca está bajo Mercurio El mensajero y el orador Esta conciencia espiritual es un foco para la acción de la Neschanta El poder de la voluntad inferior debe controlar el descenso de esta conciencia espiritual a la Ruach Y de allí a la Nepes porque la conciencia debe descender a la Nepes antes de que las imágenes de la esfera de sensación puedan percibirse Porque son sólo los rayos de esta conciencia permeando la Ruach los que pueden adquirir conocimiento de ella Esta facultad de la conciencia espiritual es el asiento del pensamiento El pensamiento es una luz que procede de la radiación de ésta Conciencia espiritual Atravesando la Ruach como la luz atraviesa el aire y encontrándose Después los símbolos reflejados en la esfera de sensación o espejo mágico del universo Estos símbolos son por su radiación Es decir, la del pensamiento Reflejados de nuevo en la conciencia espiritual en donde se someten a la acción de la mente razonadora y de la Voluntad inferior En el hombre natural ordinario en estado de vigilia, el pensamiento actúa a través de la Ruach Sujeto cuando está allí a la acción de la voluntad inferior y sometido al poder razonador derivado, como se ha dicho antes De Choma y Bin Pero en el hombre ordinario en estado de sueño Y en el loco El idiota y el borracho El proceso no es exactamente igual En el hombre dormido, la concentración de la Ruach en el corazón durante el tiempo de vigilia ha producido un debilitamiento de la Acción de la Ruach en sus sépirot subsidiarias del cuerpo físico Para Preservar la conjunción saludable de la Ruach con la Nepes en el cuerpo físico, cuyos límites están fijados por la sépirot de la Ruach Es necesario debilitar la concentración en Tiparet para reparar la atención que se produce por la concentración de la Ruach allí durante el estado de vigilia Este reflujo de la Ruach a sus sépirot subsidiarias produce naturalmente un debilitamiento de la voluntad inferior Y la Ruach, entonces, no refleja tan claramente a la facultad razonadora De ahí que el pensamiento de la conciencia espiritual refleja a la imagen en series confusas Que son sólo parcialmente concienciadas por la voluntad inferior Esto por lo que respecta al hombre natural ordinario durante el sueño En el loco, sin considerar el caso de la obsesión El pensamiento obsesivo es frecuentemente el acompañante de la manía y aún más frecuentemente su causa El pensamiento y la voluntad inferior se ejercitan fuertemente en detrimento de la facultad razonadora Es decir, que hay una alianza entre los dos primeros que ofusca a la acción de Choma y Vine en la última La monomanía aparece en la consideración de sólo un cierto símbolo que es demasiado atractivo a la voluntad Una cadena de pensamiento es, entonces, simplemente una vibración graduada que surge del contacto de un rayo de pensamiento con un símbolo Si está controlada por el poder razonador y autorizada por la voluntad Sus vibraciones estarán equilibradas y serán de igual longitud Pero si no es controlada por la voluntad inferior ni por la razón Estarán desequilibradas y serán inarmónicas Esto es, de longitud desigual En el caso del borracho, el equilibrio de la esfera de sensación, y consecuentemente, de la nepes, se perturba En consecuencia, los rayos del pensamiento sufren una conmoción en cada vibración Lo que hace que la esfera de sensación de la nepes oscile y se balancee en las extremidades del cuerpo físico en El que la acción de la ruach está limitada El pensamiento, entonces Resulta ofuscado por los símbolos de la esfera de sensación del mismo modo que los ojos se ofuscan Enfrente de un espejo si éste es agitado o si se hace oscilar La sensación que traducen los pensamientos es la de una esfera de sensación oscilando y casi girando alrededor del cuerpo físico, lo que trae consigo cierto atolondramiento Mareos Vértigo y la pérdida de la idea de lugar y posición Casi lo mismo puede decirse de los mareos en el mar y de la acción de ciertas drogas Después de esto, la restauración del equilibrio de la esfera de sensación produce de forma espontánea un ablandamiento de la Concentración de la ruach en tipitaret Y de ahí que el sueño sea una necesidad absoluta para el borracho Ello es tan imperativo que no se puede luchar contra la necesidad Si lo hace, o si esta condición es constantemente repetida Los rayos del pensamiento son lanzados a través de la esfera de sensación tan irregularmente y tan violentamente Que pasan por sus límites sin que lo consientan ni la voluntad inferior ni el poder razonador O incluso ni siquiera él Pensamiento mismo De ahí que la esfera se queda sin la protección de la voluntad Surge entonces la Condición de delirium premens Y una abertura se hace en la esfera de sensación que queda sin guardar y a través de la cual pueden entrar Influencias hostiles Pero esto último entra mejor en el tema de la obsesión Toda la acción pensante de la conciencia espiritual se origina en la radiación Y la radiación es tan inseparable de la conciencia espiritual como lo es la luz Esta conciencia espiritual es el foco de la acción de la tie, es chama La conciencia espiritual es, a su vez El tronco o vehículo de la vida del espíritu, que es chia, y ambos, combinados Forman la carroza de esa voluntad superior que está en quese También hay que decir que la facultad peculiar de la neschama es aspirar a lo que está más allá La voluntad superior se manifiesta a través de yechida La chia es el verdadero principio vital como distinto de la más ilusoria vida el cuerpo físico La brillante llama del fuego divino El quese del cuerpo es el yo real de La encarnación, pero muy pocos de entre los hijos de los hombres lo conocen o sienten su presencia Todavía menos creen en estas potencias superiores o las comprenden Potencias angélicas Arcangélicas o divinas De las cuales la manifestación que toca directamente la yechida es el genio superior Esta yechicla en el hombre ordinario muy raramente he de actuar a través de la conciencia Espiritual Ya que para O, el rey del cuerpo físico, esto es La voluntad inferior Debe antarse De su trono para reconocer a su superior Esta es la razón por la que, en algunos casos, solo durante el sueño la voluntad superior se manifiesta al hombre ordinario A veces se Manifiesta también con la práctica sincera de ritos religiosos o en los casos en los que se Presenta la oportunidad del autosacrificio En estas instancias La voluntad inferior a Reconocido por un momento una forma superior de sí misma Y el YHVH del hombre Ha reflejado al Señor Eterno de la vida superior Esta yechida es la única parte del hombre que puede verdad decir Ey, yo soy No es entonces sino el que se del Asia del microcosmos Esto es La parte superior del hombre como hombre Es eso que toca a un rango superior y más grande de ser, o más bien en su manifestación Esta yechida es al mismo tiempo el yo superior del hombre y el genio inferior El dios del hombre, el Atsilut de su Asia, del mismo modo que Chia e Ineschama forman su Bria y Zeta Vach su Yetzira Esta es la voluntad superior y la conciencia Igual que Daat es la conciencia espiritual Tiparetla Encia humana u Vyesod, la conciencia automática Es la conciencia divina porque es la única parte del hombre que puede tocar a las fuerzas todopoderosas Detrás de Yechida hay fuerzas angélicas y arcangélicas de las que la Yechida es la manifestadora Es entonces el genio inferior o virrey de y genio superior que está más allá Un ángel Es el genio superior Cláusula de Tiparet de un adeptas minor Prometo además y juro que, con el divino permiso, me aplicaré de La ayuda divina pueda con largueza llegar a ser más que humano Y así gradualmente elevarme y unirme con No abusaré de De inferior lo que debe aplicarse a este trabajo porque es el rey del hombre físico Todos los seres brillantes, a quienes llamamos ángeles, son microcosmos del macrocosmos de Yetzira Igual que El microcosmos del macrocosmos de Asia Todas las formas arcangélicas son microcosmos del macrocosmos de Asia Como la preparación del sendero hacia la luz brillante, la luz divina La mala persona de un hombre está en la esfera de las Kulipot Y los diablos son los microcosmos del macrocosmos de las Kulipot Esta mala persona tiene sus partes y divisiones Y de ella, la parte que toca el malcut de la nepe es su quese Tiembla entonces antes las fuerzas de él Mal que hay en tu mala persona Y al igual que encima del quese de un hombre está en su forma Angélica y demás, debajo del malcut de la mala persona Hay formas terribles en las que es incluso peligroso pensar Trabajo a realizar por el adeptus minor Este es Es Pues el trabajo a realizar por el adeptot, ese minor Es peler de la sépidot de la nepe es la usurpación por la sépidot del mal Equilibrar la acción de la sépidot de la ruach en las de la nepes Impedir que la voluntad inferior y la conciencia humana caigan y usurpen el lugar de la conciencia automática Conseguir que el rey del cuerpo, la voluntad inferior, preste obediencia y esté ansioso por ejecutar las órdenes de la voluntad superior Para que no sea ni un usurpador de las facultades de lo alto Ni un déspota sensual, sino más bien un gobernante iniciado y un rey ungido El virrey y representante de la voluntad superior Estando por ella inspirado en su reino que es el hombre Sucederá entonces que la voluntad superior, es decir, el genio inferior Descenderá a la habitación real Y las voluntades superior e inferior serán una y el genio superior descenderá al quese Del hombre, trayendo con él la tremenda iluminación de su naturaleza angélica Y el hombre se Convertirá en lo que se dijo de Enoch y Chanoke y caminó con Dios Y dejó de ser, porque Dios le tomó consigo Génesis V V24 Esto también habrás de saber Que la nepes del hombre llegará a ser como el genio de la mala persona De modo que la mala persona misma será como el poder de lo divino en las Kulipot Como está escrito ¿A dónde escaparé de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, tú estás allí Si me hago la cama en el infierno, he aquí que allí tú estás Discsix Por eso, la mala persona no resulta tan malvada cuando cumple su trabajo Porque representa el comienzo de una tenue reflexión de la luz en las Kulipot Y esto es lo que se oculta en el dicho de que Taífan es el hermano de Osiris Presta oído entonces a un misterio del conocimiento del mal El ritual 5 igual a 6 de Adeptus Minar dice que incluso el mal favorece al bien Cuando las Kulipot del mal se expulsan de la nepes a su lugar en la mala persona, en Ciertos sentidos se equilibran en ella La mala persona puede transformarse en un animal grande y Fuerte, pero adiestrado sobre el que puede el hombre cabalgar Y entonces se convierte en fuerza para su base física de acción asterisco Guardarás este misterio del conocimiento de la primera orden y mucho más todavía del mundo externo Es decir, como fórmula, ya que en ella hay un secreto peligroso Empezarás ahora a entender la frase descendió a los infiernos y también a comprender en parte a esta fuerza Y así, empezarás a entender la necesidad del mal en la creación material Por ello, no ultrajes demasiado a las fuerzas del mal Porque ellas tienen su deber y su sitio Y en esto consiste su derecho natural a ser Pero mantén a raya su usurpación y precipítalas a su lugar Con Este fin, maldicelas con los poderosos nombres si fuera necesario Pero no las insultes por su condición, porque así también caerás en el error He aquí un gran misterio que el adeptus minor debe conocer A saber, como la conciencia espiritual puede actuar en derredor de la esfera de sensación y a través suyo El pensamiento es una fuerza poderosa cuando se proyecta con toda la fuerza de la voluntad inferior bajo la guía De la facultad razonadora e iluminada por la voluntad superior Por ello, en todo tu trabajo oculto se te aconseja invocar los nombres divinos y angélicos Para que tu voluntad inferior pueda gustosamente recibir el influjo de la voluntad superior La cual es también el genio inferior detrás del cual se hallan las fuerzas todopoderosas Esta es, pues, la forma mágica de operación del iniciado cuando inquiere asterisco en la visión espiritual Mediante su propia sabiduría arcana conoce la disposición y correspondencias de Las fuerzas del macrocosmos Seleccionando no muchos Sino un solo símbolo y Equilibrándolo con sus correlativos Desde su conciencia espiritual iluminada por la voluntad superior envía a continuación un rayo de pensamiento Directamente a la parte de la esfera de sensación consonante con el símbolo empleado Allí percibe, como en un espejo, sus propiedades reflejadas desde el macrocosmos Brillando en el infinito abismo de los cielos A continuación puede desde allí seguir el rayo de reflexión Y concentrando su conciencia unificada en ese punto de la esfera de sensación Puede recibir la reflexión directa del rayo desde el macrocosmos Recibiendo así el rayo directo como reflejado en su pensamiento Puede entonces unirse con el rayo de pensamiento para construir un rayo continuo desde el punto correspondiente Del macrocosmos hasta el centro de su conciencia Si en vez de concentrarse en ese punto concreto de la esfera de sensación Retiene el rayo de pensamiento Para que solo toque la esfera de sensación en ese punto Llegará a percibir, es cierto, la Reflexión del rayo macrocosmico que responde a ese símbolo en la esfera de su conciencia Pero recibirá esta reflexión muy teñida por su propia naturaleza Y por eso hasta cierto punto falsa Porque su conciencia unificada no ha sido capaz de enfocarse en la circunferencia de la esfera de sensación A A través del rayo de pensamiento Y esta es la causa de que haya tantos y variopintos errores en las visiones espirituales sin controlar Porque el vidente no entrenado, aún suponiéndole libre de las ilusiones de la obsesión No sabe ni entiende cómo unir su conciencia y las armonías entre su propia esfera de sensación y el universo Por ello se hace tan necesario que el adeptas minor entienda correctamente los principios y axiomas de nuestro Conocimiento secreto, los cuales se hayan contenidos en nuestros rituales y lecciones Sobreviajar en la visión espiritual Una vez decidido el símbolo Lugar, dirección o plano en el que desea actuar Se envía, como se indicó antes, un rayo de pensamiento a la parte correspondiente de la esfera de sensación de la nepes El rayo de pensamiento es enviado como una flecha desde un arco Directo al lugar deseado a través de la circunferencia de la esfera de sensación Una vez allí, por agencia de la voluntad inferior iluminada por la superior Y actuando a través de la conciencia espiritual por reflexión a través del rayo de pensamiento Una esfera de luz astral se forma Esta esfera de luz astral es en parte extraída de la atmósfera circundante Una vez formada, un simulacro de la persona del vidente es reflejado a través del rayo de pensamiento Y en ella se proyecta su conciencia unificada Esta esfera se convierte entonces, por reflexión En un duplicado de la esfera de sensación Tal como se dice, piensa que estás en un lugar y allí estarás En esta proyección astral Sin embargo, una parte de la conciencia debe permanecer en el cuerpo para Proteger el rayo de pensamiento más allá de la esfera de sensación Y también para proteger a la esfera misma en el punto de partida del rayo de pensamiento De posibles ataques de cualesquiera fuerzas hostiles De ahí que la conciencia en este tipo de proyección no sea tan intensa como la que se tiene cuando se haya Concentrada en el cuerpo natural de la vida ordinaria El retorno tiene lugar revirtiendo el proceso Y excepto para aquellos cuyo cuerpo físico y cuya nepe sean excepcionalmente fuertes y saludables La operación completa de inquirir y viajar en la visión espirituales Por supuesto, fatigante Hay otro modo de proyección astral que puede ser practicada por adeptos más adelantados y con más experiencia Consiste en formar primero una esfera a expensas de la propia esfera de sensación Lanzar la propia reflexión al interior de ella Y después, proyectar esta esfera completa al lugar deseado Como en el método anterior Pero ello no es tan fácil de conseguir excepto por un operador experto Hasta aquí por lo que respecta a inquirir y viajar en la visión espiritual Estas instrucciones están considerablemente ampliadas con ejemplos prácticos en un volumen posterior Que trata de La visión astral y de la clarividencia IR Sobre los microcosmos del macrocosmos Como es bien sabido, existen muchos e innumerables habitantes del macrocosmos Además del hombre, de los ángeles y de los diablos Los animales son en cierto sentido microcosmos Pero no tan completos como el hombre Jaillen ellos muchos y grandes misterios También tienen su espejo mágico y esfera de sensación Pero su polarización es generalmente horizontal en lugar de vertical Y esto se debe a que en ella no se muestran las sepirot Esta esfera Entonces, no está limitada por las columnas sepiróticas Sino que está especialmente gobernada por el sistema estelar sin el concurso de la sepirot Los animales se rigen entonces por los senderos en lugar de por la sepirot Y se clasifican consecuentemente cada uno bajo un elemento o planeta y un signo Así Cada uno sigue una fórmula que puede traducirse en letras Y éstas formar de nuevo un nombre vibratorio Según está escrito, I Adam dio nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves del aire Y a todas las bestias del C-A-M-P-O-G-N-O-N-C-V-2-0 Se rigen entonces por el nombre YHVH Aunque pueden clasificarse bajo una o más de sus letras Así peces, etc. están bajo la influencia del agua pájaros Bajo la influencia del aire cuadrúpedos Bajo la influencia del fuego animales reptantes e insectos Bajo la influencia de la tierra Hay algunos que participan de los elementos Pero generalmente uno de ellos es el principal Y no solo están bajo los elementos Sino que cada uno está bajo un planeta y un signo El reino vegetal sigue una ley algo diferente Los vegetales se hallan bajo un planeta y un signo Diferenciándose un planeta en primer lugar por un signo El reino mineral solo está bajo los signos Los vegetales tienen esfera de sensación Pero corresponde solo a los planetas y a los signos del zodíaco Los minerales también tienen una esfera que corresponde a los signos solamente Pero los metales se hallan solo bajo los planetas Y en esto estriba su diferencia con los minerales Y lo que hace que también sean más fuertes Las piedras brillantes están especialmente bajo la luz Y son, por así decir, centros de su acción en la oscuridad de la materia Según está escrito, mi luz se esconde en todo lo que brilla Se cree que Esta frase es del Sena Vesta Se hallan así bajo la regla de los tres elementos activos con una B y terrestre Los rayos del macrocosmos brillan a través de todas las cosas como un todo Además de los tipos de vida citados, hay innumerables existencias que representan a las fuerzas del macrocosmos Cada una con su propio microcosmos Tales son los espíritus elementales, espíritus planetarios, espíritus olímpicos, hadas, archiduendes, genios y muchas otras potencias inclasificables en estas formas Así, el universo macrocósmico es una esfera inmensa e infinita que contiene muchas y diversas infinidades de formas microcósmicas Cuyo conocimiento perfecto solo es poseído por el adepto avanzado Asimismo, será suficiente decir aquí que hay que hacer mención a parte de la raza de los simios y los monos Que están a medio camino entre el hombre y la bestia Porque no son ni lo uno ni lo otro, sino el resultado caído y degenerado de un antiquísimo efecto mágico que intentaba formular un Vínculo material e inmediato entre los microcosmos humano y animal De ellos se trata en otro lugar Y Será suficiente decir que ellos no son ancestros en la línea de la bestia al hombre Sino una errónea caída mágica del hombre a la bestia Antiguamente fueron un poder terrible en este planeta Cuando tenían más de hombres que de animal Mientras que ahora tienen más de animal que de hombre Se conservan hasta hoy las antiguas tradiciones de su condición primera en las leyendas sobre obros y enciertos Registros en el canibalismo y sus ritos Las bestias en general Son fáciles de obsesionar y no tienen la capacidad espiritual de respuesta del hombre Su naturaleza no es malvada, sino que sigue la ley natural Y en tanto que el hombre es la cabeza de la creaconas, siatica El animal es superior al vegetal y al mineral Téngase también en cuenta que la raza de los transformadores es dada a la crueldad Tal es por encima de todo la raza de los reptantes Y como el hombre tiene su ruar Que es vertical en él Árbol de la vida También la bestia tiene su ruch que es horizontal Como se ha dicho, la ruach Del hombre que va hacia arriba Es decir, se dirijo hacia arriba Y la ruach de la bestia que va hacia abajo O transversal en la teyerra L-A-B-S-T-E-N o tienen es chama La bestia consiste en una R-U-H-I-U-N-A-N-E-P-E-S Con una daat o conciencia espiritual rudimentaria Esta daat siempre busca lo que está más allá de ella Y de ahí que las bestias no sean responsables Sino que se someten a la obsesión Y en esto hay un gran misterio El hombre, por tanto Se haya colocado a la cabeza de las bestias Maldito, maldito el que enseña a su daat rudimentaria La crueldad y la injusticia En vez de la misericordia y la justicia Porque el hombre es un dios para la bestia Y la aspiración de la bestia es hacia el hombre Y grande es el oficio de la bestia Pues ha preparado el fundamento del timbre El hombre es responsable de la creación Y puesto que he originalmente colocado en ella Para ser su señor y barra diagonal o es La Creación le sigue Y así El genio de una nación puede cambiar el clima de un país Y la naturaleza de Sus bestias Los hombres cayeron de su estado primordial Y entonces los que no tenían forma adquirieron imagen en la forma Solo que deformados Y este es el misterio del plano demoníaco El cual no entra en esta sección Los espíritus elementales y otros de su tipo Constituyen una organización no tan completa como la del hombre En conciencia espiritual son más penetrantes Y aunque en muchas cosas son superiores espirituales Son, sin embargo, orgánicamente sus inferiores Son los antecesores del hombre primitivo Esto es, del hombre elemental Y tienen además otros oficios no menos importantes Pues en ellos hay muchos mundos y rangos y esferas Son como la más joven humanidad Y el hombre también es responsable de ellos Y él les ha causado mucha injusticia Sobre la obsesión El trance La muerte La obsesión siempre entra por una grieta de separación Entre la voluntad superior y la inferior Y generalmente su causa primera es un rayo de pensamiento De la conciencia espiritual De donde el peligro de los malos pensamientos Que ha sido mal dirigido Y que penetra la esfera de sensación Admitiendo otra potencia Ya humana encarnada Ya humana desencarnada Ya elemental demoníaca La primera acción de dicha fuerza Es adular a la voluntad inferior Hasta haber establecido firmemente Su entrada en la esfera de sensación Y así causar una tensión en la nepes Que consiga que la ruach esté menos concentrada Tan pronto como la ruach Se haya dispersado lo suficiente Como para reparar la tensión en el cuerpo físico La voluntad inferior es debilitada Y pronto es sujetada y dominada por el invasor De ahí que surjan esas sensaciones de escalofrío Y somnolencia que son los Precursores usuales de la obsesión Ahora bien Para conseguir la fuerza necesaria para impedir toda Oportunidad de comunicación de la voluntad inferior con la superior La idea obsesora se esfuerza por someter la daat Que es consecuentemente el gran punto de ataque Y especialmente aquella parte del cuerpo físico Que se halla detrás de la cabeza En el punto de unión con la espina dorsal Ahora bien A menos que la voluntad inferior se esfuerce voluntariamente Por restaurar la conexión Es imposible que la voluntad superior intervenga Puesto que la voluntad inferior es el rey del cuerpo físico Recuérdese que ninguna fuerza obsesiva Puede superar a la voluntad inferior Si ésta aspira con coraje Y pese a toda oposición Hacia la voluntad superior El trance puede sobrevenir tanto por causa de una obsesión Como por la acción de la voluntad superior De ahí que sus diversos aspectos sean muy variados Sobreviene la muerte en el hombre natural Cuando se interrumpe completa y definitivamente en él Cuerpo físico la acción mental de la ruach y de la nepes En el adepto la muerte sólo puede Sobrevenir cuando consiente la voluntad superior Y en esto se basa todo el misterio del elixir de la vida Fin del volumen 1 Borús audiolibros Magia y ocultismo presentó La Golden Dawn Por Israel Regardí Volumen 1